Voy a poner esta vara aquí y esta aquí Cargar partida A mi no me sale la J esa que puso Steven Que dicha man, que bueno que no le sale Yerbón que veo, sigamos No se ve ni picha Oiga, porque se ve tan oscura La cámara que ven, espere Que se yo voy a poner esta vara Ahí, ahí está el aro este al máximo Que temón Por ahí capaz se vea más A ver en que había quedado Que no me acuerdo Ah bueno, me dejaron ya libre Ya había rescatado a la mae Y el gato Hoy no está, hoy está durmiendo donde mis papás Que se seguimos de Morgana Cuando pusimos eso No hay spig Casi revienta A ver que final A ver que final vamos Que Qué tema aún man Man yo creo que esta Y Changing Season Son de las mejores canciones que tiene esta mente Al menos para estos momentos No sé si sin contar las de BuzzFight o peleas O lo que sea Y el PC pone pura mierda ¿Por qué? ¿De qué puso? ¿O qué? ¿De qué hablo? Por allá ¿sabe qué debería hacer? Debería ponerme la guía aquella Que me había mandado el Stapher En este monitor No, en este monitor no No me puedo poner la guía de esa Solo me requiere cagar Perfecto ¿Cómo muevo los marcadores en Edge? Oiga, ¿cómo putas se ven los marcadores en este navegador? ¡Edi hondo! Es para el final Es que yo tenía la de las preguntas, playo Que estaba en esa misma página Y según yo lo guardé en los marcadores Y no sé cómo se abren los marcadores En esta mierda de navegador Oiga, ¿por qué no me salen? Tipo, se deberían de ver, ¿no? Aquí dice favoritos Aquí Otros favoritos A ver No, esto no es Oiga, no se me guardó A ver, historial, supongo Este navegador ni lo uso Aquí Aquí ya lo tengo Ok, ya Ya está Eso era lo que tenía Qué bien está hecho el loop de esta canción Ah, qué putas Estoy preocupado Jue de puta Parece el gordo del 3 La gente no ha hablado de otra cosa Que no sea el incidente No entiendo que viene tanto rollo Como ello Mi abuela está sola en casa ahora mismo No será peligroso, ¿verdad? Ahora ya está más muerta Aquí puedo ver de alguna forma Cómo se abría el mapa Puedo ver como en los otros Que sale como la La gente que está disponible O no Oye, Yukiko y tú Me he enterado Me he enterado de muchas montañas Pero él ya es el Everest Del Yasogami Una montaña que me niego a escalar El mae piensa que voy a ir Hacer baño con Yukiko Hacer baño de chicos ¿Para qué me sirve entrar en el baño de este juego? Aprovechas para reflexionar Te preguntas qué comida habrá en la nevera de casa Alguien se ha dejado algún rincón del fregadero Una mierda Ah, no Un cuento El mae se lo jinqué Se mostraron las 5 acciones más realizadas De todos los jugadores que se conectaron a la red A ver Pasó el tiempo con Mari Se fue a casa Club de deporte Club de deporte, ok Es que aquí no hay como un mapa ¿Verdad? Directamente Edificio de práctica Supongo Puta, es que ¿Dónde estará la mierda esta? Hacer una escotillera en voz alta Te has enterado Se ha presentado otro aspirante El desafío a Maggi ¿Cuántos van este año? Es verdad lo popular Es increíble lo popular que es a Maggi ¿Verdad? Como si esa niña viviera en otro mundo Yo apenas fui a hablar contigo de mi clase Te digo En cuanto te pones a contarles Lo que te has comprado salen huyendo Hasta Satanaca tiene un montón de amigos Y no me parece nada Para nada una persona divertida Siempre está pegada a Maggi, ¿no? Puta, veas a ver yo Te habla de música Ok Todavía no me puedo unir Entonces, ¿Dónde, putas, está? No, el pueblo no quiero ¿Dónde mierda está la vara del club de deportes? Lo que más es mi escapa del asesinato Es porque es la antena Un sitio muy raro Si lo que buscaba es un sitio alto Cualquier otro hubiera valido, ¿no? Supongo que no tiene tanta importancia No, 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 no No, no Acá, quizá Es que el club de deportes yo me imagino que está afuera Pero no sé si puedo ir como por la parte afuera del colegio Esto es la biblioteca ¿Vas a entrar? Es el sitio perfecto para estudiar agradable y tranquilo Pero me gusta esperar la oportunidad perfecta Si soy descendiente Yo voy a asustar Si yo estoy muy tranquilo Y progreso es un montón Pero a veces no tengo el valor de entrar Esa persona está adentro El otro día vuestras miradas Por fin se encontraron Pero acabo yendo Igual, tengo que reunir el coraje para entrar Me pregunto si la gente pensará que soy rara Un poco ¿Para qué le voy a mentir? Aquí está la biblioteca Cuando dichos atributos estén en el nivel suficiente Puede que conozcas a gente O puedas afrontar más retos ¿Qué? ¿Qué tiendas de mierda? Pero tenían envío playa Ongel no tenía, ¿no? Laula del consejo Laica, mi grafía Si veo actividad social, ¿me sale algo? No, no sabemos que ya tengo Misión Tampoco me sale nada Y son los que tienen como carteles raros Al mundo de pelo afro Tú estás segundo, ¿verdad? ¿Que por qué he pensado eso? Porque conozco bien el mundo No te conozco y sabes Y subes de planta Así que hay un 50% de probabilidades De que lo sea De razonamiento deductivo Como el mundo de tercero original Te desafío a un acertijo Sangre fresca de segundo No lo hago porque pretenda Polgazanear para mis exámenes de acceso Te estoy haciendo un favor Si respondes correctamente Te ofreceré una llave A ver ¿Quién es el maestro de los acertijos? Ah no, ese es el nombre de la misión Aquí quieren pedir algo Tendrá un ícono sobre la cabeza Que cambiará de color Al aceptar su solicitud Ok Ahora es que tu espíritu está dispuesto Vamos a ver si tu mente Resuena con esto Voy a ir diciendo cosas De dos categorías distintas Y cuando diga la última Tienes que colocarla En su respectiva categoría ¿Te enteras o no te enteras? ¿Me enteras? Rojo es del grupo A Gris es del grupo B ¿Cuál era la cosa? Al blanco le mola el grupo A El naranja lleva un tatu del grupo B El verde le flipa al A El rosa es más de B ¿A dónde irá el negro? ¿En el grupo A o en el B? ¿El último que dijo fue el B? ¿No? ¿O lo estoy entendiendo mal? Dime que tienes todos esos colores en común Quiero oírlo No me acuerdo cuáles colores dijo Más banderas Parece que el acertijo te la ha jugado Ven a desafiar Madre Va a ver que picha se mama Ha sido muy honestamente Anuncios Todo esto no sale de anuncios Si no porque no saben ni lo que vendo En dos horas me estuvieron esperando Trayendo una pantalla que no era Y otra esperando que trajeran la caja De la que compré Para que al final no la tuvieran Y la envolvieran en plástico Que es piche va Y yo por eso le dije Playa yo revisé bien el modelo Y la caja Tipo yo sabía que Walmart era mierda Pero fue puta No tanto A mi me suena que en Walmart Usted sabe que se le intentaron jugar a mi tata Cuando compró esta pantalla Cuando la compró Madre Hace ya como unos 11 años O más No me acuerdo cuándo Madre Como al Tipo la trajeron En la noche Se le murieron varios píxeles Como 4 o 5 Tipo un pichazo No es algo que uno puede ignorar Y no fue como que pasó en una esquina No En todo el centro Se le murieron varios Madre Y si que se la iban a reparar Los hijueputas Según ellos Y mi tata se puso maldito Madre Se puso maldito Y dijo No madre A mi me tienen que dar una nueva Pichas de mamá De que se cree usted Como que reparar Si la compré ayer Y obviamente Le tuvieron que ir a bodegas Y traerse una nueva Y toda la hora Pero madre Son unos hijueputas En Walmart Son unos hijueputas Ahí La llevé en menos de 24 horas Madre Póngale que la compró Si Básicamente Menos de 24 horas Tuvo que devolverse Porque se le murieron Varios píxeles A la pantalla Tipo como le digo Y le dijeron Madre Denos unos días Que nosotros La vamos a reparar Y toda la vara Y ahí mi papá Se imputó Como el lógico Él pagó por una nueva No por una reparada Y la nueva no servía Le tuvieron que dar Otra nueva Pero madre Para que vea Cómo se le intentan jugar A uno Los hijueputas Yukiko y tú Ah de esto ya le está hablando Entonces aquí La enfermería Ok Entonces si tuvieron que darle otra Volver la plata De una Playo igual Tienen garantía No tienen garantía De un año Por lo general Eso quiere decir Que en un año Si pasa cualquier cosa Una nueva Me la pela Armo el despiche Que tienen que armar Es tan loco En cómo que Es la playa De reparar Yo por eso Leí mi riñón A Goyo Sala de profesores Tiene que preguntar Sobre los clubes A ver Vea usted Que quieres unirte A un club Ya sé lo que pretendes Tú lo que quieres Es conocer chicas ¿Verdad? Pues obvio Quiero ponerla Escúchame una cosa Los clubes se van No entiendes por qué Pero acabo Soltándote un sermón ¿Sigues teniendo Intenciones de unirte A un club? Sí Los de deporte Bueno, en general ¿No? Supongo Dos clubes culturales A la vez Intentas expresar Al máximo Tu vida de estudiante No te puedes apuntar A dos clubes De deporte culturales A la vez Solo a uno de cada ¿Entendido? Ok ¿Hamos terminado ya? A ver Por los de deporte Intentando sudar un poco No hay parte grande Pero perfectamente Puedes apuntar Al club de furbo O al de baloncesto Estamos claros A cuál Al de furbo Estás de la sala De profesores Gira a la izquierda Y cruza la puerta Del fondo Ok Se reúnen los martes Jueves y sábados Excepto cuando llueve Ok Los culturales Que hay A partir del 25 de abril Todavía queda Puede ser perfectamente Una lección No es tan fácil Conocer chicas No crees A ver Si Ya Todo bien Vete a casa Es que sigues aquí Porque es que Hablo con una chica Pero este man Es playo Este man Está celoso Que es la vara Perfectamente Puede ser Jacob Esta no es la madre De la intro Ah no No es una random Bueno no sé No le puedo hablar No me sonando tu cara Eres el estudiante nuevo Del segundo año Lo digo que eres de la ciudad Allí tienes Porque salía de una tienda Llamada Daidara No sé Si lo voy a decir Pero no ya Entonces es una franquicia Además pensé que hubiera Una tienda Como esa fuera Y no Ah es la tienda De la vieja aquella Rara Que hacen mierda rara De noche Si pero la semana que viene Creo Play siempre los inicia Algo Tipo ya están en Xbox Eso quiere decir Que mínimo Que se yo El veintitanto Tienen que ponerlos Y en Steam Los ponen hasta el 28 Steam es lo que los pone Más tarde Por lo general Así que Antes del 28 De fijo Están en Play Bueno Por esta puerta Es no Ah que hijo de puta Era por la otra Hora de costura Era por la otra Entonces Valdurs Man ese juego No lo bajan mucho de precio No se crea Puedes ir al gimnasio O a la pista Perfecto Al de furbo Recuerda las palabras De Igor A medida que crees Vínculos con otros Tus vínculos sociales Se desarrollarán gradualmente El poder de estos vínculos sociales Es lo que determina Las habilidades de tu persona Sí Al de furbo 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 Algo es algo Si no Vea Vea en Steam La otra vez lo rebajaron A De No me acuerdo cuánto está Pero para decir algo De treinta y dos mil A veintinueve mil Por decirle algo Todo el mundo Atentos Incorporo un compañero nuevo Todos conocéis A Quevedo Yerbón No Es de la ciudad Y seguro que quiere lucirse Con los movimientos Que ha aprendido allí Tenemos la temporada En el bote Estoy hasta pensando En nombrarlo Capitán del equipo Yo más habilo Sé poco de perra Seguro Semejante Este control Tiene carga solar El de La pantalla Fue de susurrar A los demás jugadores Oye susurrar Perdón De la ciudad Seguro que jugaba Un equipo de los grandes Mira el urbanista Este Que es como Las calculadoras Man Está visto que las calculadoras Científicas Bueno antes No sé si lo sigan teniendo Tenían como la vara Aquí arriba Para cargarlas con el sol Yo más de un hijo de puta Ahí que se la robaron Porque la dejaba Fuera cargando Man Seguro que se cree Mejor que nosotros Comparados con él Somos unos paletos Importaría dedicarle Unas palabras al equipo Para eso era Eso era la carga solar Si Porque cree que esa Hijo de puta Era como Man Nunca se le iba la batería Ah se carga USB Madre que putas Que pichudo Man Yo estuve viendo Como se llama Yo había escuchado Lo de QLED Que es como la que usted tiene Playa yo Que mierda Más pichua Como funciona Man Esa vara Funciona con Y sé que suena Súper absurdo Pero funciona con Partículas cuánticas Esa vara Agarra la luz De la Como de la parte de atrás De la pantalla La luz que utilizan Las LCDs normales Y luego los puntos cuánticos Agarran esa luz Y es lo que usted ve Luego en la pantalla Rarísima Placer conoceros No parecen muy simpáticos Empecemos con unas vueltas Que veo Hoy limítate a mirar Se entrena los martes Jueves y sábados Siempre que no llueva También nos tomamos libre A la semana de los exámenes Anterior a los exámenes Perdón Así que aprovecha para estudiar Ok No me suena interés En ti Se dispersan por la pista Come mierdas No te lo tomes a pecho Esférsate y diviértete Daizuke Q-let Sí Q-let Q de quantum Obviamente Quantum-let Voy de segundo Como tú Un placer Yo Daizuke ¿Estás esperando A una invitación especial? Bueno, tú eres el nuevo, ¿no? ¿Te has apuntado Al equipo de furbo? Hmm Fenomenal Necesitan toda la ayuda posible Porque son unos mantas Ni que el de baloncesto Fuera mejor El bocasa es este Se llama Kou También va a nuestro curso Pero juega en el equipo De baloncesto Kou Ichijo Voy camino De convertirme En el mejor jugador Del equipo Se me dan Anteperro Baja de las nubes Espérate Porque eso no es todo Soy muy inteligente Si necesitas ayuda Con los exámenes Avísame ¿Qué te parece, novato? ¿Eres un tío listo? No lo llames así, hombre No te pases con él Que el equipo Ya se la tiene jurada Ya me imagino Un pijo de la ciudad No va a dejarnos En ridículo Los del pueblo Me encanta No te tiene gracia Bueno, mientras Se pueda darle patadas Al balón Seguro que luego cae bien ¿Has jugado furbo alguna vez? Sí Digamos un poco Tardará más de lo que me imaginaba Te has hecho amigo De Kou Ichijo Del equipo de baloncesto Y de Daisuke Del equipo de furbo Te han aceptado A pesar de que el resto Del equipo Se ha mostrado Steal contigo Sientes que entre Vosotros tres Empieza a forjar un vínculo Perfecto Está mal in Valoteado Va a jugar en la NBA Y muerta A ese playo Ya le está agarrando tarde 18 Tienen ya usted Playo Entre el tiempo Que tarda Diciendo que va a jugar Mira la cámara Está arribísima No hay visto Diciendo que va a jugar En tal vara Y tal otra Vínculo social Compañeros deportistas Del arcano fuerza Ve a Kange Él sí quiere Puede ir Kange es un billonario Playo Usted no Usted es un hijo de puta Pura mierda Que vive por los cuadros Playo Déjeme decirle Que sus ¿Cómo se llama? La posibilidad No está Tipo ¿Cómo se llama? La estadística No está de su lado Fui con retraso Con las vueltas Que bebo Espera Y volvemos juntos A casa Venga Enviármelos Vamos en el periquete En un periquete Perdón Tiene miedo de verlos Y vuelves a casa Con Kobe y Daiso Qué putas nombres Hola No parece que Dojima está en casa Puedes escabullirte A la ciudad por la noche Puedes escabullirte Por la noche Cuando Dojo No esté Perfecto Sin embargo Estará demasiado cansado Para salirse Explorando el mundo De la tele ese día Así que ten cuidado Ok Te lo voy a dejar En la coerza Platínelo No hay huevos Plá Yo es que lo voy a tener Que jugar con guía Madre Qué pincha Yo creo que es mucho Es que hay mucho Farmeo Hay que completar La Pokédex En el instituto La gente Tiene actividades De club La profesora Nos ha hablado Hoy de ellas Sí Cuando vaya Bastante Más adelante En el juego A ver Es que Hay algún trofeo Que sea completamente Perdible Tipo hay algo Que yo Tipo si lo pierdo A las 20 horas Tengo que repetir El juego Hasta ese punto Para sacarlo Porque si no Nada más Guardo un save Cerca del final Y luego me pongo A farmear Con un degenerado Ya busco Porque si no Tengo que jugarlo Entero Con guía Si no Está complicado Con cuadrado ¿Con qué salió? Ah sí Era con cuadrado Todavía no puedo ir Al santuario Madre ¿Qué puedo hacer? Rivera ¿Qué hago aquí? Ah Veo un perro El perro Estás cargando Con una determinación Admirable Perfecto En la calle comercial A ver qué hay Tengo gemas Que le pueden interesar A la madre de acá Según tengo entendido ¿Dónde era que estaba? Muy bien A por el siguiente bar Jefe Por favor Basta ya Vámonos a casa Silencio Es una orden Me han ascendido Y lo hace celebrar Conmigo en otro bar Jacobo de fijo Mataría Por un jefe Así Tienda ya cerrada Hoy Madre No me acuerdo Tiene que ser esta Que es la única Que está abierta Has vuelto No te había dicho Ya que no Este no es lugar Para alguien Como tú Vete a casa Aunque si eres dispuesto A proporcionarme gemas Otro gallo Cantaría Un momento ¿Qué es eso? Parece que llevas algo Impresionante contigo Pero unas piedras Especiosas y brillantes ¿Por qué no hacemos un trato? A ver Intercambiar objetos Ok Ni verga Le puedo intercambiar Pero está bueno Está bueno saberlo Alejandri Tamagatsu Hay otro juego En el que me sonaba Que había una gema Que se llamaba así No me acuerdo Encontró algo Encontró algo No me acuerdo Cantidad de telfes Correccionables y perdibles Si seguimos la guía No será un problema Estos trofeos No vamos a sentir A partir de la segunda partida Para sacar el trofeo Complicado Legend of Fina Hay trofeos Que se van a sacar Como Últimamente En una sola pasada Como Hardcore Reset Fan Compose y Frieder O el propio Legend of Fina Y a ver Aquí está el detalle Ya me perdí alguno Ya me perdí algún trofeo O no Si El 19 de marzo Yo busco aquí Platinum Guide Platinum Guide Dice que si Ah no Es muy fácil No, no, nada Yo soy bien fácil Entonces está bien Pero por qué no me hizo Los perdibles Pero por qué no me hizo los perdibles A ver Estoy en marzo Ah no Está aquí Empieza en abril 11 de abril 11 de abril 11 de abril Ah, pero es suave Ah, que cagadón Dios mío Madre, se me buguea la página Playa, ya está barra Se me buguea la página Y todo Madre, no, yo creo que Playa Yo creo que no Oiga, yo creo que no hay huevos Madre, que putas Yo creo que si está muy pasado de picha Hay que matar a un super boss Dice No sé si sea el boss final U otro Yo creo que es demasiado Madre A ver si esta otra guía Lo pone mejor Madre Número de tropas perdibles No pone ni el número Pone Muchísimos Nada más No dice ni cuántos Playa No, es que mínimo Ponen dos Madre No, es demasiado Mínimo son dos partidas completas Es mucho Madre Vamos a ver Cómo me va en esta Para empezar Dependiendo del porcentaje Veré si lo platino Como por aparte Madre 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 Es que mínimo Ponen dos Madre En ninguna No hay una run Que sea solo de una Seguro es que hay demasiada mierda Que hacer Bueno También es que hay que completar El compendio Me imagino que en eso Se va la mayor parte del tiempo Me imagino que en la casa Puedo estudiar O algo Que se yo Para subir algún Algún atributo Algún nivel De alguna mierda Puedes pasar la noche En tu habitación También puedes trabajar Fuera Ah Si tienes trabajo Podrás salir de la casa Para ir a él Desde la calle comercial Ah Ok El calendario cerca De la puerta De tu habitación Tiene apuntadas Fechas importantes Es solo para organizarte Ah Un mes complicado Ah Por lo que veo Día de Showa Exámenes Día de la constitución Resultados de la prueba Campamento Día de mar Resultados de la prueba Fin del instituto Vea ¿Cuándo dice que es? Fue puta ¿En julio? ¿Qué dice ahí? No entiendo Hay un pupitre Tu conocimiento puede aumentar Si estés aquí Trabajo del hospital Y profesor Desde el becán confidentes Ok Ahora están Como putas hago Para conseguir esos trabajos Aguante No tengo No tengo un trabajo Que pueda hacer ahorita ¿No? O si Dice que es desde la calle comercial Kojima siempre tuvo la razón Con que Era aquí donde me había ofrecido trabajo No Pero estaba cerrado Voy a estudiar hoy Vale pinche Me imagino que también puedo ver tele ¿No? Si que programa quieres ver Ver la previsión del tiempo Bueno Pero son por otras mierdas En un cartel Ok 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 Me lo dicen ahorita en el juego O lo tengo que buscar yo Decides estudiar Ok Es una serie de entradas en el diccionario Que llaman tu interés Ok Rainbix Buenos días Se lo acaban de decir ¿No? ¿Me lo acaban de decir? Bueno por poder Todos nos sentimos solos Hola ¿Has visto ese gato? ¿Qué manería? Yukiko y yo le dimos comida hace un tiempo Pero no le hago mucha gracia No importa Yo soy más de perros Anda Yukiko me ha mandado un mensaje Dice que se está recuperando poco a poco Pero parece que no le ha dejado secuelas a largo plazo Así que ven por esa parte ¿A largo plazo? ¿Cómo puta sabemos eso? Me alivio de ir a eso Tenemos que esperar a que se recupere Ya nos encargaremos de lo demás en otro momento Ok Véalo ¿Qué pasa? ¿Qué te cuentas? Vamos a comer algo después de clase Si tienes tiempo Se debería quedar con Yosuke después de clase Ok Como el de Soth ¿Para qué es este? Tranquilizados que estamos en clase Soy el profesor Josué Y esta es la clase de literatura contemporánea Joder Puta Se va a decir como el doctor del Persona 3 Este no forma parte del programa ¿Pero qué sentido tiene postularse a universidades de fuera de ahí? Competir contra gente de ciudad nunca acaba bien ¿El campo es todo cuánto necesitáis? ¿Vuelve a ese dinero? Te pago Me cago en su maní ¿Cómo que te pago? ¿No era gratis? ¿No me habían dicho que era gratis? ¿Esa vara? Es el primer día de clase Así que mostradme lo que sabéis Por ejemplo ¿En cuántas partes se vive la crónica del pájaro Que da cuerda al mundo de no sé quién? Anamura Te ha tocado Algo me dice que no eres mucho de leer Así que leo Bueno, libros no Pero ¿Qué veo? Ayúdame Jajajaja Jajajaja He dicho la respuesta que te parece correcta Mande a Discord A ver ¿Qué putas? ¿Foto mode? Ah O sea Metieron una parte jugable Yo pensé que solo era el traje Ok El traje es gratis Y el modo foto también Entonces ¿Qué es lo de pago? ¿Hay una zona nueva y toda la mierda? O algo así Muy bien Anamura Ahora eres el más instruido O eres más instruido de lo que pareces O te ha sonado la flauta La crónica del pájaro Que da cuerda al mundo Se publicó tres historias Para eso Es el octavo de sus libros Su última obra 1Q84 Salió a la venta en 2009 La primera edición Se agotó al menos de 24 horas Eso por supuesto Sin contar todas Sin no veras cortas Sin ensayos Para los que no tenemos tiempo Que si no De una Que veo Gracias Perfecto Esto también sube Léame Sube el carisma Y sube el nivel de relación Con el mal Me parece Soy ese Jajaja Cheputa David Bar David Bar Por cierto Madre Qué es esa playada Que subió una canción De Roa Alejandro De historias Qué es esa nacada Madre Piensa que sí le van a llegar Willas Ok Cheputa Esa playada Tan absoluta Madre Es el nuevo álbum Piensa que me importa qué putas es Esa playa Vaya, ¿dónde está el cartel este, hijo de puta? En la calle comercial, me imagino Yo estaba llorando ayer en la noche Como cuando Kanye nos sacó algo Calle comercial, jala que a ver A ver si está el cartel este Parada del autobús Aquí no puedo ir, ahí me han ofrecido Un brete Quite Hay un Jack Frost ahí, ve a la van Esta máquina expendedora Vende bebidas por 120 yenes cada una Tienes 93.962 yenes ¿Qué vas a comprar? Tap No lo hubiera subido pero La verdad ya me vale picha lo que suba A Instagram Ah, de fijo le vale picha, un pichazo Pero en todo que sabe 800 yenes Ese plato aumentará tu diligencia Ok, está bueno saberlo acá Tablón de anuncios Mira las ofertas de trabajo Ahora mismo no hay ofertas, ah bueno Todavía no lo he desbloqueado, me imagino Samedawa o Poho Misuso Misuso Iragi Hue puta No puede ser que estaba desgarrado dentro de la tele Si le iba poniendo jotadas de esas Quién sabe, yo no sé cómo funcionan esas mierdas Asumo que lo hace para eso, pero a saber si le sirve de algo. El maestre... ¿Cuál es el...? Profesor y... de esta mierda. Voy a ir de nuevo aquí al instituto y paso el tiempo con el maestre, ¿no? ¿Dónde verga estará el mae, güey? Buenas, ¿qué veo? Si ahora mismo estás libre y quieres que hagamos algo. Como tienes a Pix, una persona del arcano mago, ¿crees que podrías estrecharle esos lazos? Perfecto. Vamos. Buenas noches. La calle comercial. Las famosas croquetas de carne son duras de roger. Croquetas de carne contra esos gordos de carne. A ver, sí que estamos en el campo. Se rico, aunque un poco duro. Chie dijo que estaba tierno y jugoso. ¿Qué clase de diente se gasta? Oye, esa mujer es conversando. Es del UNES. Va al instituto Yasogami, ¿verdad? Su compañero, o sea, todo su negocio quebró. Esta calle comercial podría desaparecer y aún así... Perdona, ya me conoces. Por aquí tengo mala fama. Vino a gentrificar a este hijo de puta, güey. A qué sé. A ver, sí. A ver qué tanto entiende el mae. Soy Yunes Junior. Tampoco es que sea un drama, pero aún así resulta un poco insufrible. Lo peor se lo llevan mis padres. Yo no estoy involucrado personalmente. En fin, ¿qué se le va a hacer? Yo sé que se encoge de hombres. No creo que haya nadie en Inava que no sepa quién soy. Ya sea del instituto por el pueblo. Ah, perdón, hijo de puta. Tampoco es que me importe, pero me repatea un poco tener que cuidar siempre mis modales. Yo sé que sonríe contento. Ahora crees entender mejor el gozo que... ¿Qué era la pelea de Mike Tyson? Yo no tengo la menor idea. Pero ni puta idea, güey. ¿Cuántos niveles son? ¿10, no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sí. Ok. Ha alcanzado el nivel 2. Perfecto. Tu poder para crear personas del arcano mago ha aumentado. Crecimiento del corazón de Yosuke también ha afectado a su persona. ¡Ah, la puta! Ha aprendido Trafuri. ¿Y esa picha qué es? ¿Esto no pasa en las otras personas? ¿O sí? ¿Tu rango social aumenta a medida que pasas tiempo con las personas con las que has forjado un vínculo social? La experiencia extra conseguida al fusionar personas aumenta al mismo tiempo que el rango social te está cerca, ¿no? Ok. Ok. Lo mismo de siempre. La croqueta está buena. Ah, 10 o 11. Vea, History. Es que History es un enfermo, man. Voy a pedir otra. ¿Tú también quieres, no? Díale. Ok, vamos a ir a casa. ¿Cómo es que estás con Yosuke hasta que esos empiezan a echar la tripa y luego vuelves a casa? Ok. ¡Bienvenido a casa! Hola. Voy a guardar. Un vaso medio de comer de ramen instantáneo. Lo dejas estar. ¿Y puedo hacer algo? Sí. Bueno, no. Tengo que comprar ingredientes. Madre, ¿dónde estaba la tienda de armas, veo? ¿Pibiera dónde era? Ah, no, era donde estaba el perrillo ese. Sí, yo no tengo la tienda comercial. Sí, solo está abierta. Está madera. No sé si me dejan seguir por acá. Ah, vea, está ella también. Ok. Será el restaurante chino. Ok. Por lo que veo en este juego no hay ningún indicador de decirme quién está y quién no. ¿Qué haces fuera a estas horas? Yo he ido a la Illa porque me ha entrado hambre. Si tienes tiempo, ¿quieres cerrar un rato? Si sales por la calle comercial de noche con alguien con quien hayas forjado un vínculo social, podrás fortalecerlo más. Ahí está el cartel. Madre, lo vi, pero sabía que no había ofertas laborales. Tipo, lo vi ahorita, cuando estaba de día. Decía que no había nada. Entonces seguro todavía no está desbloqueado. Ten en cuenta que el vínculo social no puede subir de rango por la noche. ¿Como que no? Ya que no pasáis tanto tiempo juntos. Los días de los que son desplazados vínculos de seguina son limitados. Podés fortalecer vínculos sociales por la noche y subirlos de rango el día siguiente. Ok, pero el rango individual con ella no tengo, ¿no? Tengo el rango grupal, creo. Como tienes a limo, persona y al arca en un carro, crees que pereces estrechar los dos. Bien, maldito. Supongo que será para aumentar el nivel nada más. Supongo que no sabes mucho de este lugar, como te acabas de modar y eso. Tampoco hay mucho que saber. Lo único que se me ocurre es la cantidad de espacios naturales que tenemos. Pero la gente es mi maja, por ejemplo. Si pierdes la cartera, seguro la recuperas. Si alguna vez estás en apuros, puedes contar conmigo. ¿Te gusta alguien? Directo. Yo, ese no se le pregunta a una mujer. Esas preguntas están prohibidas, sin comentarios. A Chie parece darle vergüenza. Menos el Aya, casi todos los demás restaurantes cierran muy pronto. Cada vez que paso por delante me dan ganas de entrar de lo bien que huele. ¿Has disfrutado charlando con Chie? ¿Sientes que tu relación ha fortalecido? Perfecto. ¿Fortalecerá pronto? Tiro las dos balas. ¿Cuánto tiempo ya vamos hablando? Era tan entretenido. Quiero verte una cosa. Doctor Salt Neo, de Chie. Ok. Tengo recomendación de número uno. Deberías probarlo. Ok. Empezó a llover. Quevedo. Hoy tenemos entrenamiento. Espero de allí... Ok. Pero está lloviéndonos. O va a llover. Que se debería hacer el entrenamiento de fútbol después de clase. Ok. Ni me acuerdo dónde estaba. Ojalá tenga viaje rápido porque no tengo ni puta idea dónde estaba Sabana. Esta planta que yo creo que se recupere. Y yo sé que hoy no ha llovió. Aquí no hace tanto frío, man. No hace tanto frío. Yo soy el raro, man. Porque yo me pongo suerte y a los 5 minutos estoy sudando, digamos. Saben la primera planta, ¿no? No me acuerdo en dónde, man. Tipo, pero está... Se está bien, digamos. Dice que está a 18 grados ahorita. Un Overwatch competitivo. Madre, no se va a poder, André. Hubieras que estoy ocupado. Para caer así. Sí. Vale. Vale, Cano Fuerza era esta. Vea, así se ve el fútbol. Viste el Instituto Yasogami. Ha sido el entrenamiento de fútbol. Tu diligencia... Ah, ok. Perfecto. Jerbond, desmonta las porterías y limpia antes de irte. Ok. Tu comprensión aumentada. ¿Qué te han dicho esos chavales? Le cuentas a Isoke que te toca desmontar porterías y eso. Si lo hacemos por turnos, no es la responsabilidad tuya. Vámonos a casa. ¿Has terminado antes hoy? ¿Qué pasa? Te contaron. A ver si lo di. No te han dicho que es tu obligación. Era esperar. En fin, no te queda otra. ¿No te crees así? ¿Por qué? No tienen derecho a obligarlo. No lo que es porque te hayan obligado, sino porque quieres ayudarlos. Se quedarán con el culo torcido. Le echaré una mano. Así acabaremos antes. Perfecto. Soy molido. Eso es porque tarda la vida en abrillantar los balones. Tienes que acelerar el ritmo. No, dejar las cosas a medio no es lo mío. De todas formas, entre los seres hemos acabado en nada. Pero es por la ayuda. Y si pillamos ramen de camino a casa. Reputa, muertos de hambre. Reputa, madre. ¿Con qué necesidad, güey? Perfecto. Nivel 2. Tengo que sacar una persona del arcano de fuerza. Para farmear a estos hibiputas. El sobrante chino hay ya. No, es lo más seguro. No me pido comida. No creo. Daisy, ¿qué había visto a la chica del primero mientras entrenaba? Te he estado observando todo el rato. Incluso he dicho, ala, qué fuerte le ha dado el balón. Es donde yo sé. En eso consiste el deporte. Pero bueno. Es que igual ayer ya pedí comida. Ayer como era la mejenga esa, mi tata quería pedir pizza. Que eso fue por lo que no hice directo. Para ver la mejenga con mi tata, justo. En serio, vaya mierda. Dejémonos de tonterías que veo. Nos quedamos un poco más para que entrenes a fondo. Vamos a demostrarles desde que eres capaz. Me parece bien. Si los adelantas por la derecha, no les quedará más remedio que aceptarte, ¿no? Exacto, pues decidido. Échanos una mano, Cole. ¿Desde cuándo pinto yo algo en el equipo de furbo? Entonces habla ahí sobre el entrenamiento. Hola, ya no llueve. Ok. Le pides previsión a Anaku y cambias el canal a la predicción del tiempo. Ok. ¿Qué es? Supongo que en 21 estamos. Ay, no voy a llegar acá. Ay, hijo puta. A ver. Voy a ir a bretear. ¿Qué queda? Aquí comercial. No me acuerdo dónde era que podía bretear. Era en el restaurante, ¿no? Creo. A ver si me sale algo. No, no hay oferta de trabajo. Ah, no. Aquí no puedo. No puedo bretear. Puedo comer. Voy a comer. Vale, piche. Que me suba la diligencia. Espera un rato has comido fideos con costillas de cerdo. Perfecto. Que pintara el ma que lo tapo, que pintara ese ma. Está buenísimo. Sin embargo, has esperado tanto tiempo que te sirvan que se te dio el apetito. Aumentado mucho, decía. Muchas gracias. Son 800 yenes. Jue puta. Es donde estoy de mi hija. Ahora mismo ha salido a repartir un pedido a domicilio. Es mi ojo derecho y vi manual para los clientes. ¿Ve? No te presurcimos juntos. Déjame en paz. Porque estos sí se brincan solos, pero los otros no. Hola. ¿A qué ha venido eso? Está el niño en la etapa de rebelde. ¿El qué, güey? En fin. Los asesinatos tendrán a los padres de por aquí bastante preocupados. He estado pensando un poco más en el culpable y no lo entiendo en absoluto. Me parece un niño morrocotudo lanzar a alguien en una televisión. ¿Cómo lo hace? Cuanto más lo pienso, más confuso estoy. Yo tampoco lo sé. De verdad, para mí no tiene sentido. En fin. Por ahora solo podemos esperar a que Yukiko mejore. Morrocotudo. No, oye, qué palabras. Parece que Jerby lo escribió, güey. Qué puta que no lo puedo cerrar. Que puta que no lo puedo cerrar. por ahí nada más. Ese otro que está ahí es el otro maja, el Kou se llama, ¿no? ¿A quién ha llamado tontísimo? ¿Qué le pasa a este viejo puta? Eres tú, perdona. Estaba con los tontos estos. Si te vas a casa, ten cuidado. Si ahora mismo estás libre, ¿quieres que hagamos algo? Díale. Supongo que entre más, puedo maxear a estos majas al inicio también mejor. Yunez, zona de restaurante. Después de un buen rato entre colegas con Yosuke. Ah, bueno, pero no me sube de nivel hoy. ¿Qué será va a ser? ¿Cómo subo coraje, man? ¿Va a ir al santuario o qué? ¿Va a subir inteligencia? ¿Qué es? Y se salieron unos estudiantes Hijo de puta Chica dicha No, dicharachera ¿Qué puta significa eso, güey? El teoblón de anuncios local Han puesto alguna oferta de trabajo a tiempo parcial Vea, ahora sí, ahora sí está seguro No lo viera alguno con el que conseguir dinero fácil No creo que tengas la diligencia suficiente Para desempeñar un trabajo Que requiera mucho tiempo Puede que no la tenga Pero seguro me vuelvo más diligente si trabajo Tú no podrías trabajar en equipo Porque te falta comprensión Yo estoy centrado en mis estudios Así que no tengo que trabajar Y si saco unas notas, me suben la paga ¿Lo que es el privilegio, va? Ahora hubiera nacido yo en una familia rica No tendría que trabajar a tiempo parcial O juntarme con alguien muy amable Dispuesto a pagarme todos mis caprichos No creo que sea tan buena idea En nuestro insti ya la sabe Y que hacen eso Esa madre de Fio es un personaje Pa' más adelante Se vea muy diferente a los demás Comencemos la clase con la era de los descubrimientos Que se desarrollan entre los siglos XV y XVII En esta época muchos tipos de plantas llegaron por primera vez a Europa Las más representativas quizá los tulipanes precedentes de Turquía La jardinería por placer aumentó en popularidad Lo que provocó la subida del precio de los bulbos de tulipán Se desembocó la primera burbuja económica registrada a nivel mundial La tulipomanía Esta está la de los mares del sur y la de compañía del Mississippi Se consideran las grandes burbujas de la historia europea Despierta Hanamura ¿Cuál fue la primera burbuja económica registrada a nivel mundial? También pica la espalda Ayúdame ¿Qué burbuja ergonómica? Perdón No económica Está hablando ¿Qué fecha estamos? 23 Tulipomanía Ah la gran tulipomanía supongo Estaba escuchando efectivamente fue la tulipomanía Los bulbos de tulipán de origen holandés se convirtieron en la última moda Y sus precios aumentaron drásticamente En su punto más alto un solo bulbo llegó a valer lo mismo que una mansión La burbuja estalló, los precios cayeron y sumieron a las ciudades comerciales holandesas en la confusión Hanamura, intenta que no te explote esa burbuja de mocos en la cara O también sumirte, sumirás en la confusión No tengo ninguna burbuja de mocos, además es acertado, ¿no? Es que voy a intentar que la próxima me pille despierta Perfecto Es su diligencia y comprensión, también entiendo, la hora de los trabajos Ahí está, sí, justo Deberías ir a ver cuáles están buscando mente, a ver Estaba al norte, ¿no? Bueno, yo qué Sí, estaba por acá Varias ofertas de trabajo publicadas Puedes aumentar conocimiento, diligencia, comprensión, carisma o coraje mientras ejerces tu trabajo Si alcanzas nuevos, ciertos valores, perdón Conseguirás aumentos de salario, desbloquearás misiones o conocerás a nuevas personas Eh, fabricante de sobres Sobre diario, más de mil yenes, bueno para la diligencia Sí En el escritorio de tu habitación Traductor Más de mil quinientos yenes o algo de conocimiento perfecto para el cariño Sí Ah, no puedo Doblador de grullas de origami Cero yenes, voluntario, algo de diligencia, aumenta la comprensión Yo lo acepto, pero me cago Ah, no, tras de eso piden requisitos, pichamama Ayudante de ludoteca Puedo, puta madre, cuatro mil yenes, pero necesito comprensión Qué cagado, man, este paga bastante bien Ah, no, monta en el bus de la calle comercial en la colina del pueblo Si no llueve el lunes, viernes o sábado Eh, y yo creo que Madre, si no, todavía no está ese que usted dice, igual Todavía no puedo A ver, la parada de bus estaba por acá Me imagino que es con esto, ¿no? Que llego, como decía ahí Puedes ir a trabajar en la ludoteca A montar en el bus de la colina, pero él, sí A ver Vea usted, hijo de puta, este ¿Cómo se ve? Representan ante los niños como ayudante de la... de la ludoteca Los niños se interesan mucho por ti Tienes novia No le preguntes esas cosas, guacho Pudimos al pillapilla, tú la llevas Ah, malparidos Sobrevives a los niños que te han pegado tirones por todas partes Queda un niño Parece que no han venido a recogerlo Por mamapichos Como más que veo Ya han recogido a todos Parece que hay Utah, ¿no? Para variar Si no, al chile no lo quieren Para variar Perdón por llegar tarde Que sí, que vale Eres uno de los monitores Ya veo Yuta, Jiu Jitsu cae sin referencia Manen Jue puta madre Jue puta playa Vamos a empezar a tirar Bueno, yo es que no me sé ninguna Referencias de anime Mientras estoy en persona Jue puta playa Si va a empezar a oler Ah, mierda aquí, güey Cuando veo con los demás Probó esa energía Demasiada, quizá Pero cuando llega ella Es un niño totalmente distinto Es su madrastra Así que supongo que es normal El padre de Juta Se casó de segundas Con la mujer a la que acabas de conocer Se comenta que viene de la ciudad La verdad es que no sé Qué le pasa por la cabeza a esa señora Quizá por eso Juta Sea tan travieso en el colegio El otro día Ay, jue puta Pero déjame ver el chisme Madre Firme de trabajar como ayudante Y te vas a casa Cuatro mil yenes Nada mal Hoy México juega con toda selección México juega Al parecer, según usted ¿Qué juega Sol and Wake? ¿Ya lo siguió? Es muy bueno A mí el 1 no me gustó tanto Me gustó más el 2 Tipo, me gustó Pero no lo pongo al nivel del 2 Es lo que quiero decir Pero está muy bueno El 1 no me va a decir Bastante, bastante bueno Nunca lo jugué No, yo nunca lo había jugado No, pero usted lo había empezado A jugar en directo Yo me acuerdo Puta, si yo le ayudo a arreglar La vara de las ¿Se acuerda que se veía En rarísima La vegetación? A eso me refería Que si ya lo avanzó O ya se lo terminó Juega Perdón Está bien Gracias por la aclaración Exil También estaba hablando Del trabajo en clase Yo también quiero trabajar Ay, más Usted no quiere trabajar Chamaca Cépalo Jejeje 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 Yo creo que primero voy a ir Voy a ir a ver si hay alguien En la calle comercial Jejeje Jejeje Yo se preparo A ver si había un bug Y me ayudó Pero lo reinicie Igual el por inicio Se le avancó un poco Ah, ok, ok Apenas van el inicio Me imagino Entonces Estos siguen A por el siguiente vara Se siguen Así de puta Ya han pasado varios días No parece que haya nadie Capítulo 2 o 3 Me está pidiendo mucho Yo se fue como Me lo pasé el año pasado Me acuerdo de varas Pero no de todo Yo creo que son muy confusos Para colmo Yo con mala memoria Yo sí de puta Juego Que pega brincos Por todo lado Que venga No Puta Bueno Lo que quería era ver Si podía ser Lo de los Lo de los sobres Al parecer De noche No puedo O no sé Donde se hagan La verdad Hoy tienes el día libre Solo te queda esperar A que Yukiko se recupere ¿Qué deberías hacer hoy? Yo qué puto Debes a ver A bretear No puedo Ah, bueno Pero ahí me llamo Si te burras Hagamos algo juntos Le daré Le daré un toque A Aizuke también ¿Qué te parece? Dele Has hecho planes Para salir Perfecto Se siente ok ¿No? ¿Has venido con COVID Aizuke? Hacía tiempo Que no respiraba Aire tan malo Es imposible Relajarse Aquí Porque él manda Como el uniforme En un domingo A ti ¿Qué te parece? ¿Qué veo? ¿Prefieres las zonas urbanas Como esta? O los pueblecitos Como Inaba Me gusta Inaba Digamos Tu ciudad natal Está aburrida Como Inaba Que veo Seguro que hay Muchas más cosas Que hacer Aparte de ir al Yunez A mí me gusta El Yunez Es súper cómodo Y tienen de todo También está ese pavo Yosuke Yosuke Es un cachondo ¿Qué? ¿Qué pinta Yosuke En esta conversación? Aunque ahora que lo pienso Es amigo ¿No? Que veo Algún día Podríamos hacer algo Los cuatro De puta Dos pavos ¿Sientes que tu relación Oye? Como decía El Resident 4 Creo que no Playo Tipo no llega A 120 Pero si está Dentro de la ventana Del VR Va como unos 100 Fps Póngale Lo va a notar Nada más me refiero Que no va clavado A 120 Pero lo Va a notar La mejora De repente El Black Ops 6 ¿Qué tal Playo? El 2 El 7 Y el 8 Playo El 2 No sé El 7 Y el 8 Sí Revise la lista Que yo le pasé En Que yo pasé Por Discord No he jugado Nada Ah Se he hecho Verga Revise la barra Que yo pasé En Discord Como de la lista De Reddit Ahí está Toda Toda la lista Playo Es un verga De juegos Sí Aquí está Nada más subo Un poquitillo Ahí está todo Aquí dice A ver Cold War También tiene Modo de 120 Doom Eternal Si no lo ha jugado Timelight 2 Dice que tiene Far out 4 Tiene modo De 40 FPS Fortnite También tiene Los dos De Last of Us Parte 1 Y parte 2 Remaster Sí Resident 2 Resident 3 Y Resident 7 A mí me suena Que el Village También tenía Pero no lo veo Acá Si no A mí me suena Que el Village Teníamos de 120 No tengo idea Si sea bueno Mirar Está lista Nuestra El Village No tiene Ah no Sí Sí tiene Seguro es que No está en la lista Ah pero en el Pro Ok Con razón No está listado Creo que es en la lista Los de Play 5 Normal Hago mi tarea Mi tarea O el partido Mierda Que seguramente Era México El partido ¿Por qué no? Playo ¿Está bien? ¿Tiene modo de 120? No Bueno 120 Hercios Creo que tiene No de 120 FPS No es lo mismo Hay modos de 120 Hercios Que ponen el juego A 40 FPS Pero con mejores gráficos Es como un intermedio Ahí Para la gente Que quiera como un poquito Más de fluidez Pero que no le interese Ir como a más de 60 O a 60 Pero no No tiene Si al inicio Ni modo De 60 Tenía Si no llegaban A 30 Y ahora no llegan Ni a 60 Estables Completamente ¿Qué haces pasando A estas horas de la noche? Chile parece estar aburrida Como tiene salida Una persona Ah, bueno Perfecto Fue puta Bethesda Tantos estudios Migrando de motor gráfico ¿Cómo es posible Que Bethesda No, ma? Hay ofertotas En Xbox Sí, en Xbox Ya empezaron, ma En Play no Y en Steam tampoco Pero en Xbox Ya están las Las ofertas estas De De viernes negro Creo que son ya Bueno, que buenas Ofertas han habido Lástima que no tengo Plata Tipo de Ahora esa parte No me refiero De juegos En general Mierda de ¿Cómo se llama? De tecnología En general Todo está baratísimo Es estúpido Los clubes Culturales Están solicitados A partir de hoy Perfecto Se pueden apuntar Quien quiera Este O no En un club De deporte ¿Cuál club cultural Me apunto? ¿Debo si no En un club de deportes Y a otro cultural? ¿No dejarás Medias A los dos? Ok Ok, eso No importa ¿No? Fuerza 24 dólares Ahí Pero aunque Fue puta Ambos Están caros ¿No? Como que Playa Ayer que estaba Buscando pantallas Y un montón De pantallas Baratísimas También Gráficas Idiota Yo había visto Una 3080 Que es muy potente Ese hijo de puta Incluso en comparación A la mía Es bastante mejor Póngale Creo que Menos de 300 mil Como en 280 Creo que estaba No me acuerdo Cuánto era Estúpido Las Las 4080 Intelect También tienen Como 200 mil Menos O al menos Alguna que otra Que había visto Tipo Má Estúpido Digamos Estúpido Como está ahorita Todo Hoy voy a hacer Correr tanto Que mañana Tendréis agujetas No pongáis esa cara De pena Los músculos Hacen falta Para todo Que por qué Voy a hacer Correr hasta que Tendréis agujetas Porque si se desarrollan Mejor los músculos Yerbón Una pregunta ¿Cómo se llama El proceso Miente El cual se obtiene Más músculo Tras un ejercicio De gran exigencia Sobrecompensación Seguro que estás Entrenando Yerbón Correcto Se llama Sobrecompensación Si acabáis doloridos Después de hacer ejercicio Dos días Después tendréis Más músculo Que antes Si utilizáis Es conocimiento En vuestro beneficio Ganaréis mucho Ganaréis músculo Perdón Con mayor eficiencia Basta de chacharados Voy a hacer correr Hasta que tengáis agujetas Ok Olvidar de las otras clases Mal parido Este Cómpreselo Está barato Sí está barato Pero es la edición Gotti Cambiado de Consciente Informado ¿Para qué Puta Se ocupaba? Era informado Lo ocupaba No, no Se ocupaba Más nivel Creo Voy a hacer ahorita Un club cultural Ok Tengo que ir a la sala De profesores Ahora trabajas La media jornada En la biblioteca Puedes ir allí Desde la parada De autobús Ah, la normal Y la Gotti ¿En cuánto está? Puedo salir Con aquel May Oiga ¿Dónde estaba La sala De profesores O todo eso? Estaba en el primer piso No, es que no tengo TPO Pero era la primera Planta Nada más Ahí está Sí Ahora ¿Dónde queda El club De esta mierda? No me acuerdo Que eran los culturales ¿De teatro O a la banda? Al de teatro Me meto 10 dólares Espera yo 10 dólares Está bastante bien Para el de Witcher Creo yo Si tan solo Yo lo hubiera podido Seguir Fue puta juego Yo no sé Por qué ese juego Jodió tanto Madre Uno El uno Si quiere comprar Usted Le iba a decir Consiga lo usado Y se me olvidó Que la serie Es solo digital Amos se reúnen En la planta baja El edificio De prácticas Ok El edificio De prácticas Sí Que mamador May Ese sí Que es una mierda De lo digital May Que uno no se encuentra Dos juegos A dos rojos Que quiere vender El Tata Porque el hijo Sacó malas No Todo mal Pero si uno Consigue un juego Original de play Y baratísimo El uno Me costó 3 dólares En su tiempo Cuando se podía Comprar en otra región ¿Para qué Puta se compró El de Witcher 1? Ah no El Red Dead Se refiere Red Dead 1 Supongo El Red Dead 1 No se ha podido Hijo de puta Estamos hablando De The Witcher Antes de Laboratorios de ciencia Mejor no entrar El club de teatro Yo creo que me va a meter Al teatro Una Play 5 Con tarjeta clonada También Eso es una oportunidad La verdad Que puede tomar Esa no está mala Mariquín Me salió Yo es Yerby Le recuerdo ¿Cuál era la otra opción? No me acuerdo Pero es Yerby Sigamos con los trabalenguas Ah Esa es tan cara y picha Una banda Es Yerby Si hubiera sido Metrobomba Hacía la banda Pero este es Yerby 3 tristes Tigres Comían trigo Esta madre Puta Tiene cara insoportable La hijueputa Sigue sin decirlo bien Seguro que te mereces El puesto de precio En el club Es una invidible La hijueputa Un recién llegado Eres Yerbón De segundo ¿No? El estudiante de fuera Bienvenido al club de teatro Soy Nagai El presidente Y estos son Ok Ve de segundo Como tú Encantada Yumi ¿Ya estás intentando Engatusar al nuevo? Por supuesto que no En fin Sigamos con el ensayo Me han platicado De oferta De esos Beyes De alertas Clonadas Que van Un iPhone Series C Play 5 Series X Macbook Y unos AirPods Como por 400 Como por 400 dólares Pase contacto Playo Pase contacto Que putas No y el play 5 Ahí está baratísimo Playo Que putas No tenemos escenario Ni hemos decidido Todavía el guión Solo ensayamos Te pondrás al día rápido Martes Lunas, martes Y jueves No te vamos a echar Si no apareces Pero cuanto más ensayes Más mejorarás Pertenecer al club de teatro Te ayuda a expresarte Con más elocuencia Yo soy la vicepresidenta Aunque tampoco soy De mucha ayuda No pasa nada Mimi Sé que te esfuerzas Un montón Además Eres monísima Mae Así de la nada No me llames así Delante de los demás Pura argolla Parece un club agradable Que veo Pasa de ellos Vamos a ensayar Ensayar Perdón Empezaremos con unas lecciones De voz Concentrate en el estómago Exhulsa el aire Y di Por esta madre Muy bien Has mejorado mucho más Que nosotros Cuando empezamos Las clases han acabado ya Todo el mundo Ha sido a casa Ni me ha dado cuenta Hasta la próxima Van a los ensayos Ok A sus órdenes Señora Me alegra ver Que haga todas las órdenes Pero el destino Te ha traído hasta nosotros Hay que aprovecharlo Te hablo de amistad Con Yumi O Zawa Perfecto Si fuera Andreu Con Si fuera como Andreu Ya tuviera una Play 5 Andreu Es que es playo Veo Veo Si ve puta Si ve puta Sigue sin Play Y luego se anda quejando Que no tiene Play Y que quiere un Play Por eso los van Para hablar mierda Si ve puta Del arcano del sol Ok Alguna vez has ido A ver una obra O un musical en directo Te prestaré un DVD Que te ayudará A mejorar la técnica El resto de miembros Del club de teatro No ven estas cosas Ni las mencionan Siquiera Bien Es un DVD en teoría ¿No? O más adelante Me lo da Hoy he salido a comprar He dejado la nevera Llena de comida Oye puta Pero esta chamaca ¿Qué güey? Hay muchos tipos De ingredientes ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer el almuerzo De mañana? ¿Pasar el rato Haciendo el almuerzo? Si Me sube algo Hacer el almuerzo Hay los ingredientes Necesarios para hacer Cerdo al jengibre Ok ¿Cómo quieres preparar La carne de cerdo? Ni picha Me dan Aquí Hue puta Pincharla con un cuchillo No Empalarla en aceite Supongo ¿No? La carne está más bizcosa No parece comestible Decides tirarlo a la basura Perfecto A la mía Ata los ingredientes Qué picha Pan y mierda Me puse a hacer esa vara Que me hubiera estudiado Voy a hablar Con unos estudiantes No estoy centrado He encontrado A Yukiko Siempre he sido Yukiko Ah sí Yukiko Es que el man No solo leí Realísimo Entonces eso significa Que no estaba involucrada En el caso Y yo qué sé Yo solo me hago eco De lo que he escuchado Pero puede que Yukiko Fuese el siguiente Blanco después de Saki ¿No? Sé claro que el culpable Persigue a la gente En función de su físico Pero si no Se parecen en nada Además He oído que Saki Era una facilona Siempre que sale alguien Así que mirando Es un personaje Más adelante O algo así Que me da la impresión Por cierto Sabes que esta noche Empieza a llover No lo sabía Ok Hue puta pinta Nakayama Yo veo que hay un animal Muy misterioso Viviendo en la calle comercial Según dicen Sale a buscar En el dispensador De cambio De las máquinas Expendedoras Aquí es sorprendente Hasta la Hasta los animales Pueden aprender A valorar el dinero Me va a tocar Guardar muy bien La cartera Puede que aún no lo tengáis Usado a vuestra Pero el dinero Es muy importante No se puede hacer Nada sin él Y ser inteligente No garantiza Una vida cómoda En fin Debería ser el trabajo Por el que me pagan Y enseñaros Empecemos hablando Sobre las propiedades De los números enteros Ah Si es tan carepicha O sea Don Akarime ¿Cuál de estos tipos No existe? ¿Cuál era? Tú lo sabes Que veo No me suena Ninguno de nada ¿Cuáles tipos? Dive puta ¿Los sociables? ¿No? Ah no Casados ¿Cuáles son los números sociables? No he visto casados Ok Dice la respuesta Que te parece correcta Los números amigos Los perfectos Y los sociables Son Todos tipos Real de números ¿Cuáles son? Ah no Pero no me dice ¿Cuáles son los otros? Se ha dado cuenta De que te lo he preguntado Ok Perfecto El carisma Tiene que estar cerca De subir también Me imagino Hola Tenemos en San Joe Vas a venir ¿Verdad? Aquellos con los que tienes Un vínculo social Podrían invitarte A pasar el tiempo Con ellos Durante la comida Si decides pasar el tiempo Con esa persona Podrías estrechar Lazos con ella No pasa nada Si rechazas la invitación Durante la comida Todavía puedes pasar tiempo Con esa persona Era un dolor de huevo Esplatinarlo No Era sencillo Sin más que a mí Me dio pereza Nada más Si tiene que hacer Varias pasadas Eso sí Para que lo tenga en cuenta Igual Para la primera Me imagino que la quiera hacer normal Pero yo había ¿Cómo se llama? En mi cuenta En principio Está el DLC Este que le da munición infinita En la minigun Y todo este poco de mierda Entonces nada más Creo que lo puede Si se mete desde mi cuenta Y lo descarga Se comparte Tipo Usted también lo tiene Me refiero Entonces para que sepa Pasar el roto Ok Solo que tienen que descargar El DLC En sí Porque yo creo Que yo no tengo el juego Está esperando Que Yukiko Se recupere Ok De teatro No, no me sube El caribe ¿Cómo tiene el DLC Sin el juego? El juego lo descargué De su cuenta Y compré el DLC Porque según yo Lo iba a platinar Y nunca Era que estaba en descuento Estaba como a un dólar Una mierda así Y di Y ya me quedé Con el DLC Y sin el juego Repetir los ejercicios Fásicos a diario Es un rollo Así que vamos a ensayar Una obra real Haremos una audición Recordad bien el pasaje Que voy a recitar Tras la audición Repartiremos los papeles Y acabaremos Con una sátira En de cinco minutos ¿Entendido? Hice lo mismo Con Dark Souls 3 Como mamapichas ¿Qué va, güey? Porque sí son caros ¿No? Presta la atención No me enloquece la luna Ni el dorado Del mar Sino el caer De tus lágrimas Sin cesar ¿Qué es esa playada, güey? Lo tenéis Porque no pienso repetirlo Empezamos porque veo Ponte enfrente De los demás Hacerlo con sentimientos A la puta ¿Cómo me pasa el juego? Me compré todos los TLCs Y no los jugué Que fama fichas Lo que te dices Es que son caros, mae Empezaba diciendo Enloquece Luego decía Si no, eso no tiene respuesta No me acuerdo, mae ¿Del mar? Llega si lo tienes Ah, si lo dije Todo bien Siguiente ¿Quieres intentarlo? Ya sabemos que La protagonista serás tú Yo quiero probar Sé que lo recuerdo bien Qué zapasta, mae No me enloquece la luna Parece una persona Totalmente diferente Cuando recita Ni el dorado del mar Sino el caer De tus lágrimas Sin cesar Se la nega Nos ojos de lágrimas Ha conseguido el papel ¿Qué le pasa? Está mal, güey Es tan buena que da miedo Si alguien cree Que puedo hacer Lo mejor que yo Adelante Abro los pichazos Y me dejaran el juego Yumi No lo digas así Ojalá coquetear Todo el día Te hiciera mejor actor ¿Verdad? Jue puta Venga ya Todos hemos memorizado El pasaje Deberíamos recitarlo Ver actuar A los demás También es beneficioso ¿No crees? Es verdad Adelante Hemos decidido Por unanimidad Que Yumi Será la protagonista El protagonista masculino Será Quevedo A la gran puta Sabes la cosa Entre tú y yo Pero yo prefiero Actuar en directo Interpretarás Al marido De Yumi En una sátira breve Como en Bully Como en Bully Que juegazo Luli Ah Bully Has memorizado el texto ¿Estás preparado? No te pongas tenso Es un ensayo Ok Quiero que nos lo tomemos en serio Así que inténtalo Ok Yo te guiaré Yo te guiaré Durante la actuación Actuar es divertido ¿No? Cuando interpretas Un papel Es como si te metieras En la piel De otra persona No eres tú mismo Yumi Es agua No existe Vivo en otra vida Vivo en otra vida Perdón No me hacen falta Focos ni frases Solo necesito Un papel que interpretar Solo necesito No ser yo Ay Qué hijo de puta Con la traumada Otra vez Perdona Como sigo hablando Se te olvidará el texto ¿No? Vamos allá cariño Ok Perfecto Nivel 2 ¿Quieres improvisar un beso? ¿Ya? ¿Ya? ¡Mae! ¡El chile! ¡Qué puta! ¡Hue puta! ¡Huevón! ¡Pero ya! ¡Literal speedrun! El otro día Jugué siete horas No, ocho horas y media ¿Duro esta vara que? Hola A ver Está lloviendo Qué silencio ¿No? ¿Por qué no hay música? Debería haber música ¿No? Claro Sin música Yo creo que nunca he escuchado los sonidos de paso de así un personaje Y no hay nadie Está cerrado esta vara Y ojalá la choza El más hace rato que no vuelvo a la casa también El Dojima Dojima te ha dado esta estantería No tienes nada que poner en ella Ok Estudiemos supongo Aprovechando que está lloviendo Porque subo bastante esta vara Parece que va a llover toda la mañana Las creces han terminado Ok Oye, cuando llueve no hay música o se me bugeó el juego Puta, eh Porque se siente rarísimo más este juego Bueno, un persona sin música en general A ver, los de furbo no van a estar Pero esto será una sala de profesores En el de prácticas era Me imagino que estos sí estaban No, no me acuerdo Si me habían dicho que no estaban cuando llovía o algo El de costura Puta, bueno, no me acuerdo los días que estaban Lunas, martes y jueves Ok A ver, en el pueblo sí hay algo Conoces el canal de medianoche Vieron la tele desenchufada un día que lleva por la noche Y maravilla maravilla maravillosa Verás a tu alma gemela en la pantalla No sé si es verdad o no Pero parece que hay mucha gente que se lo cree A lo mejor debería probarlo ¿Por qué mi papá no es Goku? Y más así es la vida a veces A veces la vida es una picha Ah, este era la tienda Ok No sé yo, entendías como esto Solo se le quitan las ganas de todo Quizás sea porque veo pocos materiales raros A ver qué le puedo comprar Hace un poquito más de año Hasta ahora Este creo que no vale la pena Pero tampoco creo yo Tema de armadura No me acuerdo si se llamaba comprado Bueno Ya subí en el boncota de mayo Ok Eh, ¿qué le puedo vender? Aquí cuentan... Las gemas, ¿no? Que son para la otra madre Pero quiero pensar que no Ya que ya se lo vendí Logro combinar mi arte Y he creado esta fantástica pieza ¡Espada larga! Hola, Estral ¿Cómo está, madre? Kosoku Nanman Molesto de lagarto ¡Hue puta! El bíbaro tiene esta diferencia Aumenta la magia Aumenta la magia ¿Por qué playa? Yo soy bien No, pero si tampoco hace tanto Más daño Tipo son Que se yo Son siete más de daño El bíbaro me tiene gastado Que chupicha madre Que se está breteando ahorita De esta si es bastante más Esta si hace bastante más daño Esto si lo voy a comprar Le cambió llantas a camiones A mano ¡Hue puta! Esta loco Si lo tienen explotado De fijo ¡Hue! ¿Qué le descuento? ¡Hue puta! ¿Qué me vende? Yo me medicina Que no tengo ni verga Que me pichacearon Toda la otra vez No sé Ya tengo A ver Es como un comedor Y hay que lavar platos Y atender Pero todos los días Como un leñazo de gente Porque es una fábrica ¿Pero se le toca también La hora de lavar los platos Y todo? ¿O cómo? ¿O cómo? ¿O a qué se refiere? Tienen muchos puestos de trabajo Y se te hablan de anuncios Pero no puedo solicitar Nada de mi edad Tiene que estar bien ser adulto No te creas Los adultos también Lo tenés complicado ¿O qué? Disman Supiera usted Creo que no puedo dejar Este doblador Diligencia Ocupo Ok De todo Hasta picar frutas Lavar hoy Ya está bien ¡Hue puta madre! No sé si lo tienen Pero he hecho picha Todo lo que le pueda poner Se lo ponen Entonces Eh Si como aquí Me sube la diligencia ¿No? Desafío megavolt De ternera Por 3000 yenes Si te lo acabas Es gratis Ok Me puedo aumentar Varias características DLL Prácticamente Qué picha Brian Estoy esperando El aguinaldo Para desaparecer Brian Aunque usted se vaya Le tienen que dar El aguinaldo Por aquello Empieza a sospechar De que tu bol Es un portal A una dimensión En la que suelos Y carne La cantidad de carne Que contiene Este bol Es palmosa Necesitas tener Comprensión Para conocer tus límites Conocimiento Para controlar el ritmo Coraje Para afrontar Esta marea Incesante de carne Y diligencia Para perseverar Ante este colosal desafío Ok Ocupo todo eso Para terminar esta bala Si me cobraron Los 3000 Los malparidos Pero me sube algo Un enriquecimiento personal Ok Si Comprensión Coraje Diligencia Todo me subió Perfecto Son 3000 yenes Vuelve pronto Gracias Hue puta Si Como no Si le conviene Mal viejo Hijo de puta Parido A los de toque Hambre Dame un toque Ya vengo A ver si hay algo Y comer Ya Ya vuelvo No 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 Gracias. 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 Güey, pt, se viene mero texto. Pero que veo? Oh! Y, ehm... Que estan haciendo? Voy a guardar. Que es raro que no haya música cuando llueva, güey. Estudiar, supongo. Parece que va a llover toda la mañana Algo le va a pasar aquí a llamar a Defijo Hola Yugi me ha dicho que podrá volver al instituto Dentro de dos días Es que alegría, estoy muy contenta Defijo se va a morir o algo Todo gracias a ti Nos ofrezamos mucho los tres Más bien nosotros tres y un animalillo El Teddy Tenemos ensayo, fue puta más necia Si, él está bien Bien, me subió el Carisma Carisma ha pasado de tosco a elocuente Perfecto, ocupo subir la diligencia ahora Digo, el grupo de teatro participará en el concurso del instituto Este año seré la protagonista ¿Me echas un cable con mi parte? ¿Qué me queda? Yumi, tu madre se ha desmayado Han llamado al hospital ¿Qué hago? Todavía estamos con... Madre, vaya a verla ¿Quieres que te acompañe? No, no hace falta Me ha salido corriendo del aula Hoy estamos demasiado preocupados como para seguir ensayando Dejémoslo por hoy Es temprano ¿Y? Hospital Municipal de Inava Pasillo ¿Pero qué pasa? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás con él? Ah Hue puta ¿No te habías desmayado? ¿Me has mentido? No me lo puedo creer Dime qué está pasando Yumi ¿Se murió el papá? Ha sido él quien se había desmayado Y yo no Parece que si hubiera dicho eso No habrías venido Así que sí Te he mentido Creía que vinieras a verlo ¿Acaso crees que quiero tener relación alguna con ese hombre? No Sé que he sufrido mucho Yo también me siento responsable Pero era su último deseo No le queda mucho tiempo Por eso quería verte ¿Y qué? Que se muera Me da igual Es un desconocido No es mi padre A Mati y a mí Nos abandonó a las dos ¿Y ahora qué? Como está en su lecho de muerte Quiere que le Quiere que lo perdonemos Y una mierda Ya lo he decidido Permaneceré a su lado Hasta que fallezca Dejarlo morir solo Sería muy cruel No quiero ni pensarlo Eres tonta No, no te dejaré Lo siento Pero es lo que quiero Está más grave Repentir un pechazo Si nada más se va Pues vale No es problema mío Después de todo Ya me han abandonado Antes ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Me has oído? ¿Qué sé oído? No puedo creer esto Deberías te dar En el club de teatro Eres un actor nefasto Me cago en la puta Te ataca con palabras Puedes estar desconcertada Bueno, ¿qué se le va a hacer? Mi madre no se había desmayado Cuando he llegado al hospital He visto que quien estaba en cámara Era el hombre que decía ser mi padre Nos abandonó a mi madre A mí hace unos 10 años Se fue con otra Es un depravado asqueroso Y ahora vuelve a rastras Hasta su hija Porque se muere, claro Cuando lo deja la otra Menudo sinvergüenza Qué asco Ya me había olvidado de él Después de tanto tiempo De su nombre De su cara Y de su existencia Lo había bloqueado por completo Y peor aún Mi madre va a cuidar de él Hasta que la palme Es idiota perdida ¿Cómo puede ser tan crédula? Yo le dejo a ella Y ahora se ha convertido En la sombra de otra mujer En las obras, perdón De otra mujer Que lo abandonó Cuando cayó enfermo Son los dos patéticos Y me tiembla de la rabia Los ojos de persona Son muy buenos Para ir a la psicóloga Fue puta Se va a la psicóloga Sí es cierto que aquí Somos un poco de Degenerados Terminé llorando Y todo Playo Salió Ah Hue puta Como en la sombra Se va a tener Deter unas palabras Que faltaban Cuando estaba Cuando estaba Cuando estaba Ya tenía copias Pero ni rastro De las hijueputas Probablemente no tenía copias Entonces Y me puse a mirar El stream de la conocida Ya productivo Ah Por lo que veo Consolador Lo supongo Cállate ¿Y tú qué sabes De mí? ¿Por qué Mejor no Ver qué Picha Se llama Perdona Yo estoy más tranquila ¿Qué haces aquí Por cierto? Ah Ahora sí Se pone buena gente Seguro que Seguro que Se ha sido Entretenido De ver Ya no voy a dejar Otro currículum Usted va físicamente En lugar A dejar currículum Hue puta Hace rato No escuchaba De nadie Que hiciera eso Acá es lo normal Acá es rarísimo Huevo El maestro ¿Qué huevo? ¿Nunca volver a la choza? Está lloviendo Ok Seguro que No confía Acá no Acá es raro Ver que uno vaya ¿Por qué no vaya A dejar el currículum Físico? Es rarísimo Al menos yo no escucho De nadie que haga eso No creo que haya nadie Pero Qué sé yo Uno pone que doctor Y le creen Que si qué Estúpidos Que se están fuera Que se están fuera Que se fuera tan tarde Ten cuidado Que hay fantasmas Por aquí El fantasma Es usted Hijo de puta Viejo Que está más allá Que acá Huevo Ver acaso Se ver a una gente Con eso Fuera de broma Pero por años Ah no Aquí es fijo También Pero no es Bueno No llevo al punto De que Me entiende De que solamente Fuera De que Uno nada más Puede Conseguir el trabajo Yendo físico Con el currículum Eso es muy raro Prefiero que se lo hacen Es por algo Algún trauma Les quedo de algo Parece que va a seguir Lloviendo Hoy es el día De Showa Así que no tienes clase Solo te queda esperar A que Yukiko Se recupere Ok A ver quién me llama Ah ningún hijo de puta Me va a llamar Ah Puedo trabajar aquí Ok Una vez salgas de casa No puedes volver Hasta la noche Ok Vale Para ver quién está afuera Para ver quién anda Por aquí Bueno No me dice lo mismo Del canal de medianoche Debe ser esa vara Entiendo que eso es Nada más como Poder explorar Mierda No de Tipo si me dice eso No sé Como un recordatorio Entiendo Para ir a explorar Varas del Del otro mundo El hombre atento Vale 1200 yenes A ver Hay varios libros Ahora sí Pero por aumentar El conocimiento Obtenido al estudiar Aumenta tu coraje Deme los dos En este juego Los libros Funcionan igual Que en el 5 Me imagino que sí En el sofá De tu habitación Ok Pero no puedo Comprar nada Claro A ver la tienda De la vía A ver A ver Entonces Es que no sé Es que no sé si Es que no sé Si puedo ir a buscar A gente A otros lados O no Yo voy a asumir Que no Y voy a venir Aquí a comer Ah bueno Está la misma oferta No 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 Madre yo quiero Puta mierda Santuario O puedo hacer algo En general Una caja de la fortuna Sin nada Dentro Que seguro No me lo han desbloqueado ¿No? Tiene pinta Me puedo conseguir Una play 5 En el fron 15 pro max Con 160 Y consígaselo Clayo Mándese Que lo detiene Tipo madre A lo mejor Reunir con todos Esto ¿Pero qué es? Ah no Pero eso es para El otro mundo Entrar en la tele Y volver al pueblo Por supuesto La verdad es que Me preocupa Tener que enfrentarnos A los monstruos Que hay Pero siempre y cuando No nos dejamos llevar Por las emociones Lo lograremos Hay que esperar Que Yukiko se recupere Que no voy a volver al pueblo Sin nada Yo pegué tarjetazo ¿Qué es lo peor Que puede pasar? ¿Qué tal? ¿Ya estás acostumbrado a este sitio? Es muy distinto a la ciudad Seguro que te ha costado Además La casa de Dojima Es una casa llevada por un hombre No será fácil Si luego tienes algún problema Para cocinar Pásate por donde trabajo ¿Conoces el Sousai Daigaku ¿Verdad? Si Pásate a disfrutar Sé que estoy cambiando de tema Pero Parece que Seguirá lloviendo Perdón hasta mañana Mi mujer está encantada Que me quiebren No más Entonces Total Demeces el descuento En tecnología Si A fin de meses El Cyber Monday También Igual hay muchos lugares Con rebajas Hay muchos lugares Que no creo que rebajen Mucho más De toda la vara Esta La puerta está cerrada Ok Quiero ver Que pasa Eh ¿Qué hago? Voy a A ver Aquí puedo hacer algo Ah Cerro de los libros Ok Cerro de la Nada Nada O la tercera vez Que entro aquí Pensando que era otra mierda Que cagado No poder volver A la choza De nuevo Voy a pasar el tiempo Aquí Supongo Veo Otífonos Inalámbricos Superbaratos El otro día Y por eso Desde ya Hay muchos lugares Que ya tienen Puestos Los descuentos Y toda la mierda Me quedé pobre Madre Lo vieron todos Pero hay varios lugares Que yo no creo que bajen Mucho más De De lo que ya están de cambiar el canal sin preguntar. ¡Hasta un buen día! Incluso durante la semana de Golden Week en tu local Juness. Ven a ver por ti mismo y se conecta con nuestros productos. Cada día es genial en tu Juness. Cada día es genial en tu Juness. ¡Papá! Están abiertos durante la semana de Golden Week. He escuchado. ¿Quieres ir a algún lugar en el horario largo? ¿Puedes ir a algún lugar? ¿Tienes planes todavía? ¡Vamos a ir a algún lugar juntos! ¡Juness! 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 ¿Estás seguro que quieres ir a Juness? Podemos ir a cualquier momento. ¡Vamos, chica! ¡Tienes tiempo para dormir! ¡Es tarde! ¡Juness! 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 No aparece nadie en el canal de medianoche! Ahora que habéis rescatado a Yukiko, parece que habéis frustrado los planes del asesino. Mientras, en la calle comercial, ahora cubierta de niebla. ¡Juness! ¿Quién se supone que es ese? ¡Véala! ¡Oh! ¡Buenos días! ¡Hola! Um... ¡Sí! Estoy mejor ahora. Voy a volver a la escuela de nuevo, así que... Eso... ¡Eso será genial! Me ha causado a todos unos problemas reales. Me siento desculpa. No. Desculpa no es bastante bien. Lo que quiero decir es... Me parece más animada que antes. 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 Pero le parece más animada... Me parece ser demasiado detrás de la idea de hacer todo esto. Me parece más animada que lo mismo. El Chile me parece loco como no se cuestiona la existencia de esta otra dimensión. Se me hace raro, man. Todos somos así. Ha vuelto con más energía que nunca. Menos mal que pudiese salvarla. Ahora hay que ver quién puta desapareció, ¿no? Me imagino. Yukiko ha vuelto, qué bien. Ya que es la única chica mona de la clase. Esto lo está diciendo el hijo de puta profesor de aproximadamente unos 70 años mínimo, güey. Qué putas. No todos... Ups, no. Todos sois muy monos. Va en serio. Sí. Por favor, no le contéis a vuestros padres lo que he dicho. No me quiero meter en libros. Hoy vengo con un tema interesante para vosotros. Cerrad los libros y coged la hoja. Parece muy momento para tomarla con el chico de ciudad. Qué vedo. A ver. ¿Cuál es el cañón más grande del Sistema Solar? El cañón. Valles Marineris. Caray, si querés de ciudad. Bueno, supongo que eso no tiene nada que ver. El Valles Marineris está en Marte y es 10 veces más grande que el gran cañón de Colorado. En Marte también se encuentra el Monte Orimpo, la montaña más alta del Sistema Solar. Vamos, que Marte tiene la montaña más alta del cañón más grande. A que resulta útil saberlo. Ya que hemos sacado el tema de los cañones, voy a explicaros algunas de sus características. De la montaña más grande, ¿de acuerdo? ¿Vale, Chie? ¡Gracias! ¡Oh! ¡That smells so good! ¡These instant noodles are just the thing to help me through club! ¡How much longer do I have to wait on this? ¡It still needs a few minutes! ¡So why are we here? ¡Oh, yeah! ¡We were gonna ask Yukiko what happened! Yukiko-san, I hate to bring up stuff you'd rather not think about, but I need I need to ask you again did you recall anything about when you got kidnapped? No I think I might remember something if I let it sit for a while but as time passes it only gets hazier I think the doorbell rang at the entrance and someone called for me but when I woke up after that I was already in the castle I'm sorry no need to apologize but does this mean her visitor is the culprit? I don't know if it's true then that's one daring criminal what kind of killer would ring the doorbell the police are probably looking for witnesses but I don't think we can expect much from them as if the culprit wore bright yellow clothes at the scene of the crime I wonder why whoever it is would do stuff like this we won't know until we confront them ourselves but we can be sure of one thing it's no coincidence that people keep ending up in that place someone on our side is definitely kidnapping them and throwing them into the TV it's murder all right oh yeah we never told you this guy and me are going to catch the culprit ourselves the police are out of their league on this case but we got personas oh okay I'm helping out too I can't believe someone would throw people into a place like that I'm not a sock whoever's doing this shee let me help too oh okay I want to know why this is happening I want to know why this is happening especially if someone hates me so much they want to kill me I don't want to run away from myself anymore all right then let's all work together and catch this asshole agreed I think they have joined the group I'm sure they will be a big ally to solve the case the two of the investigation team perfect I'm the third one to be targeted so far but I have a feeling this isn't the end of it if we had an idea of who might be targeted next wouldn't we have an advantage over the killer so we'll outsmart them huh yeah that might work okay so let's see if we can figure out what ties the victims together first there was that announcer Mayumi Yamano second was Saki Konishi senpai third was Yukiko Amagi what do they all have in common they all are women and they all live in Akashi bingo how dare he target females now that's unforgivable well the culprits have to be some kind of pervert also what about this the second and third victims had some sort of connection to the first one hey that's right Yukiko and Saki senpai both had connections to that announcer that's true then does that mean females connected in some way to miss Yamano's case or being targeted this was a little random cualquiera muerto you could see the assumption for now there's another angle we can take two if another person disappears you think they'll be on that midnight channel that happened right before Yukiko was kidnapped too yeah it's hard to tell who at first but what's important is it's happened before the victims disappeared kind of like a ransom note we still don't know why that happens but we have to rely on it for now the next time it rains ok parece que el canal de medianoche es la única vida que tenéis para saber a quien van a secuestrar no olvides verlo la próxima noche que esté lloviendo ok ok wow that's right showtime showtime no se ha tan naca hijo de puta hey could I try just a little bit of that just one hands up the soba pal go get your own if you want some jajaja 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 el man ni siquiera le insistió se los va a terminar todos no se llega el delicioso aroma de a budon jajaja 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 No entiendo lo que significa Espera, 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 perdón, me siento Te voy a comprar un steak, estará en mí ¿Me escuchas? Lo mejor ¿Un steak? Mi tofu Vamos Yukiko, hay un steak para nosotros ahora Podemos comer hamburguesas instantáneas en cualquier momento, ¿verdad? Voy a bajar el plato ¡Halo! ¡Uy! Vamos a ver Vamos a ver si hay algún punto de... De guardado o algo Bueno, que se termine esta sección para comer ¡Ay, qué hijo de puta, de las delicadas! Ok, hemos llegado el verdict Estás sentada a comprar un steak ¿Qué no sería demasiado gato, filet? ¡Uuuh, filet suena bien y caro! ¡Fle, filet, filet, filet mignon! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tienes un chico también! ¡Tienes solo tanto a culpar! ¡Ah, qué hijo de puta! ¡Que me queda! ¡Tengo que poner mi plata también! ¡Me cago en la puta! ¡No! 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 Estaba ya separado de su esposa ¿De verdad? ¡Suscríbete mucho sobre esto! Ok, ¿qué tal con el segundo caso? Saki-senpai Esa encontró el cuerpo de anunciador Assumiendo que la misma persona los muestra los dos ¿Tienes que ¿por qué el target-senpai? Sí, creo que eso también. Tal vez encontró una clave o algo sobre el culprito. Pero el matrimonio solo tiró al anunciador en una televisión, ¿verdad? No creo que le hubiera dejado evidencia a la policía, mucho menos que un estudiante de la escuela. Sí, exactamente. Sí, pensé que el lado del país sería un desnudo, pero está demostrando que sea mucho más emocionante que pensé. ¿Quién era la ciudad? Oh, se han actualizado el menú. Parece. ¿Huh? ¿No es ese detective? Hey, ¿estas en el Dojima-san? No, no. Espera. Hey, esto es un buen tiempo después. Dojima-san dijo que estará dejando trabajo en el horario de la noche. ¿Puedes pasar eso a Nanako-chan? Ok. Yo, soy Adachi, el gopher de Dojima. Eh, quiero decir, su partner. ¿Estás tan ocupado todos los días? ¿Eh? Oh, bueno, el público parece que se va a tener un cargo de estos casos, pero no podemos dejarlo con eso. ¿Qué? 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 Ella fue matada justo después de que el cuerpo se encontró. Si el asesinador intentó silenciar ella, podría haber algo en la escena que solo ella entendía. Lo que significaría que el culpado podría ser alguien más cercano a Miss Konishi. Nada de eso apuntó a Misuzu Hiragi, así que... Oh... Yo podría haber encontrado algo aquí. Espera... ¿Estás escuchando todo eso? Crap, me y mi boca grande. No digas a nadie que me ha dicho nada de eso. O que Dojima-san me saldrá vivo. Relax, chicos. La policía está en el trabajo. Nos vemos. Estabas correcta, Yosuke. Las policías son totalmente útiles. ¡Ahhh! ¡Mi ceca está caliente! ¿Puedes cerrar el ceca por 5 segundos? Parece que terminan de comer por ir al mundo de la televisión. Parece que terminan de comer por ir al mundo de la televisión. Ahí tiene que estar el Teddy. ¡Wow! Esto realmente es dentro de la televisión. ¡Es Teddy! Pero no fue un sueño. ¿Te sientes mejor, Yuki-chan? Hice lo que dijiste. He sido un buen bebé. ¡Oh! Entiendo. ¡Buen niño! No le digas eso. ¡Qué incómodo! ¡Qué incómodo! ¡Qué incómodo! ¡Qué incómodo! No le digas lo que todos están usando. ¡Gracias, Teddy! ¡Teddy! ¡Teddy! ¡Es así! ¡Es como si la lluvia no exista! ¡Hey! ¡Dale algo! ¿Cómo estás haciendo algo? ¿Por qué tienes tantos espacios de espacios? ¡Excelente pregunta! ¿Sabes lo que? ¡Yo soy la persona que los hace! ¡Yo viví aquí durante mucho tiempo! Así que llegué con algunas formas de estar aquí confortable. Entiendo. Pero no necesitas una espacia? ¡Oh! ¡Buen punto! Otra gran pregunta. Escucha esto. Mis ojos mismos son lenses. Claro, por eso él no ha estado vacío por dentro, no supongo. ¿O qué puta explicación tiene eso? ¿Por qué estás siendo tan malo? Actas como no estás interesado. Soy un bero dextero realmente. ¿Ves cuánto fácilmente mis dedos mueven? ¡Qué incómodo! ¿Qué es lo que estoy viendo? ¡Au! ¡Mai! Otros lentes. Vea, si tienen las narices. Un poco más de eso. Es un poco más que me confió con. ¡Uuuh! ¿Y-Yukiko? ¿Cómo me veo? Muy naturales digamos. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Muchas! ¿Ves gustando esa? ¡Yuki-chan! Quiero usar esa. ¡Pueda tener un guarda de nariz! ¡Oh, no lo has! ¡Qué malo! ¡Esa parada no tiene los límites correctos! Pienso que debería haber hecho una parada real. ¡Ah, demasiado malo! ¡Ajá, Chie! ¡Ajá, tu turno! ¡Oh, hombre! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Ajá! 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 Creo que estamos investigando un asesinato. Bueno, una serie de asesinatos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ajá! 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 Y con el cuatro y el cinco! Creo que podría ser capaz de obtener el cuarto y el cuarto. ¡Ah, ok! ¡Ah! ¿Qué, no te creesas de eso? ¡Ajá! Es siempre cancelado. ¡No todo año! En警惕 que quieren ir para tu Janinez, pero... ...me preocupa un poco más allá de mi interior. ¡Ajá! ¿Podemos ir en un viaje? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Es una escapada con los dos yemas durante la semana de vacaciones. Perfecto. No paren de hablar nunca y yo con la comida que al frente me sigo palmando. Pero no puedo cocinar. Y Nanako no es suficiente suficiente para hacerlos por ti mismo. No, no, no. Eso es lo que tenemos a este tipo, ¿eh, Nanako? ¡Qué picha! Nanako está contenta. Tenga el ejido para que seas el encargado de preparar las fiambreras. La había escuchado que le dijeran así esa mierda. Ahora sí, a comer. Voy a guardar primero. Para que ya que me reviente el play. Alguna mierda rara. Lo que estoy haciendo es... ¡No! No... Oye, lo que me vieron a comer. Vean en el comer. Pero vistió el pollo y salió la mitad del arroz volando... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Vea, Tamalín de Vivo también sabe lo que estamos hablando. ¿Qué? Espero el canal de medianoche. Qué duro, man Yo no soy gay, seguro No, se me ante Ese garrón está madrugando muchísimo ¿Quién? Hola, soy yo, chie Tienes tiempo para entrar hoy en la televisión Pero ¿para qué vamos a entrar hoy? Creo que sería bonita Que coja experiencia estando en ese lugar A ver si quieres ir Aquí hay algo como vementos Escuché algo así No, lo contrario Y dije, ni he estado madrugando tanto Como para que me dé tanto sueño Como a las 11 o así ¿Puedes ver otras cosas? Ahora puedes ver otras cosas Además de Persona 4 Golden ¿Puedes ver los conciertos de Persona Music Live? Y volver a ver videos del juego Entre otras opciones El nuevo de televisión Ah También es tiempo libre Como después de clase por la noche Puedes cambiar los ajustes Para que el botón aparezca Cuando haya un nuevo programa disponible Está siguiendo mis pasos Joder, puta, sal Qué desgracia Habla de vida, entonces Creo que no Ok Si no, asumo que me dirían Sería algo obligatorio, supongo Voy a terminar el libro No quería decirte Qué duro Jacobo Mañana ¿Qué? Mañana toca ronda 50 51 de hecho En términos El siguiente paso Es que te va a llegar una moda soltera En la vida Y si me mato La verdad Híjole Híjole Nada Ni piche Hijo de puta Ya habíamos dicho desde la semana pasada Híjole Nada Vea Tu coraje mentado De mediocre Fiable Perfecto Mañana hago PR Mañana tiene Toda la mañana Toda la tarde Para hacer PR Es hasta la noche Que vamos a jugar Tiene todo el día Es en la noche Que jugamos El PR Es en la mañana Pues perfecto Entonces está la noche La noche está disponible Pero me voy a morir Me la pela Me la puto pela De 25 libras a 500 Me la pela Jacob Me la pela Mañana hacemos esa vara Easter egg de términos En ronda 51 Que necio Andreu Este pa que inventa Ni piche Si usted no juega nada Felp será mi sustituto Felp no tiene ni PSB Bien por dicha ¿Qué tal? ¿Usted qué tal? ¿Dónde está la maestra? Se la voy a heredar ¿Qué va a estar heredando? Ni picha No tiene ni verga Su nombre ¿Usted? ¿Sabes que cuando llueve Sirven un megaball de ternera? Sí Pero espero que sirva la ocasión Sí, ya lo probé Ya lo probé De hecho Pero yo no puedo decir eso También conoces la majestuosidad De la carne Tú y yo podríamos disfrutar De unas cenas increíbles Perfecto Cuidado con el desafío Del megaball de ternera Puede que incluso a ti te cueste Si lo aceptas Recuerda mantener la calma Y ni mastica Tú solo traga Pro player de Jerby Pro player de zombies De Black Ops 6 Güeputa Jerby Perdón Sí es cierto que es malo Pero para todo lo que juega Qué cosa más exagerada No quiero comprar nada En esta época de ofertas Pensé en Madron Pero la neta ¿Para qué? Sé cuánto tiene 16 Buenos días Está lloviendo Pero no va a durar Toda la noche Cada vez que llovía Yo estaba en ese sitio Seguro que vosotros Perdona No quería ponerme triste Ya sé La Golden Week Empieza mañana ¿Tienes algún plan? Tengo planes Sí Con la familia Qué cagadón 2-0 contra Honduras Menos mal Elegí a hacer la tarea 16 Pero nunca he necesitado más Es vara Hasta que no la vea fea Es vara Me va a faltar Me va a faltar 3-0 Madre Este hijo de puta Sí que es dramático Madre Hue puta Jacob Callate un rato Madre Hue puta Ni que Madre El hijo de puta Habla como si le fuera A tocar correr Madre 500 kilómetros En el día Hue puta Madre Vamos porque va a subir Un poquito el peso Y va a hacer Una repetición Y va a decir Uy madre No Ya estoy hasta la pinche Se viera la choza Y ya Sí no Y lo del perro Es mamada De fijo De fijo Madre Hue puta Jacob Madre Mañana En la noche Luego de comer Para no tener que estar Pausando la vara Desparece Y nos toca quedarse Tarde Eso sí Hay que buscar Donde se suben Rondas rápido Madre Para esa vara Y hay que llevar Los tres Lanzacohetes Eh Idealmente O Las duales Que ninguno de ustedes Tiene las duales Así que Tienen que sacar Lanzacohetes O ponérselo De inicio De arma de inicio También Esa es otra De que 52 Pasas en el límite Va a llegar a las 53 Usted Cuando celebramos El Thanksgiving No seas tan Carepicha Madre Por si no quedaba Claro Que usted era pipi También celebra eso Andreu No jodas Hijo de puta Entiendo Seguro que no es fácil Al menos parece Que esta semana Va a lucir el sol Estaría bien Que las cosas Se quedasen así De tranquilas Pero el misterio Sigue sin resolverse Quizás deberíamos Pensarnos en ese sitio Pasarnos Perdón Por ese sitio De vez en cuando Para hacernos más fuertes Para el farmeo Como rin en el intento Bueno Pero entonces Mañana En la noche Ya quedó Terminus Ronda 51 Instagram Entonces es Que Veo que estáis Que no cagáis Con la Golden Week ¿Qué? Recordad que primero Y antes de nada Sois estudiantes Destrever es estudiar No tenéis tiempo Para andaros con gilipollas ¿Eres entendido? No conjuntáis la libertad Con libertinaje Tener libertad No implica poder vivir Sin asumir ninguna responsabilidad Ya lo dijo Pitágoras Si hacen falta leyes Para regir a los hombres Es que no merecen ser libres Perdón Otra cosa La semana que viene Empiezan los parciales Y publicaré las notas Para escarnio De los peores alumnos Si no queréis Que se fiegan de vosotros Estudiar mucho Así de sencillo Si lo hacéis bien Quién sabe A lo mejor Hacéis populares Y ya sabéis Que la popularidad Es el cariño Encima Mi reputación aumentaría Así que todos salimos ganando Lo dicho Ya podéis poneros a estudiar Banearon de términos Claro De fijo De fijo lo banearon Yo los carré Usted ni juega Según yo Ya le pusieron vara Para poner pausa En modo de multijugador Por ahí leí Que ya se podía poner pausa Pero que eran Tres minutos De temporizador Así que tenemos Esos tres minutos Hay que rendirlos Toda la partida Básicamente Una vez gastamos Los tres minutos Ya no podemos Suener más pausa Creo La chica dijo Que los clubes de cultura Buscan nuevos miembros Está en el club de teatro Pero también intenta Que más gente Se apunte a otros clubes Seguro que en la sala De profesores Podrías enterarte de todo ¿Entendés que Habrán con el profesor Maravocat Y te echará la bronca Sin motivo Porque es tan difícil No irse en club Quiero preguntarte una cosa ¿Tienes un minuto? A ver Claro Ya me iba a Por supuesto Me iba a convencer a mí De meterme a mum Obvio Si te soy insincero No he dormido mucho Últimamente Le tengo miedo a muchas cosas Aunque si tuviera Alguna clase de amuleto Me tranquilizaría Y podría descansar O eso creo Como una estatua angelical Yo creo que no tengo ¿Sabes conseguir? No tengo ni idea ¿Te parece si te la cambio Por un antiguo amuleto De la suerte? Es una llave No sé que abre Pero parece que tiene mucho valor Seré pendiente Es malo Pues lo dejo en tus manos Ok La cantidad de dinero De este verga Es proporcionar A su inteligencia No Más bien al revés Tipo No es proporcional Porque si no Sería bastante inteligente Todo lo contrario Más bien Ah puta Es cierto Que aquí no puedo guardar Desde el menú Que ¿Tú crees Que David Barr Haya cantado En el concierto De Marshmallow De Fortnite? No No creo Pensé que nunca había Terminado Cuando estaba Playando Con aquel bicho Playando Según usted Me quedan Fácil Fácil Así Sin exagerarle Otras 70 horas Aproximadamente Sin exagerarle Mucho No hay profesores Si no Aquí nada Los clubes Tampoco se reúnen Que vedo El instituto Parece divertido Estaba echando un vistazo Entonces gracias a vosotros Gracias por salvarme Ok Parece que debes esperar El momento idóneo Para fortalecer La relación Ok Estás en la ruta Final Si Hierbón que vedo Se llama Hijo de puta ¿Qué malo Más horrible Más horrible Más horrible Más horrible Más horrible que puedas Debería ser obvio Pero te resultará Más fácil Encontrar La salud Que es una especie De mago Eso te Satisfaría Eso se dice Sí Nuestras necesidades ¿Qué te parece ¿Qué te parece Y qué me queda? ¿Qué me queda? Tienen para los Sorreros A lust Los maes Hablan como si supieran De la existencia Del otro mundo Y toda la hora El hierbón Que veo Que Estaba por acá Pero Sí No No se Hacen actividades Ah Es que Semana de exámenes Ah Y el de teatro Tampoco Me imagino ¿No? Economía doméstica Nadie Desde otro Estaba para este lado Creo A la puta ¿Y yo qué hago Entonces? Ir al pueblo A ver si hay alguien Ya yo dijo Que está mal el juego Porque no es Conceptualmente Intrínseco Se me va a decir Que le cuadra Soltar palabras Para hacerse Interesante Con todo respeto Con todo respeto Pero me recuerda Cuando usted Llegó a quejarse Llegó quejándose De Longlegs Ven Y Sería de la calle Comercial Vale Supongo que aquí No Me imagino que tengo Que ir al lugar Este Qué raro Que estaban diciendo Realmente Ni sentido Tiene Sería algo Que suelte Si le gusta Nos persona No me acuerdo Yo me acuerdo Que me vi en el review No me acuerdo De cuál Y me ha empezado A hablar mierda Y dije Este man No le sabe De madre La mentiramos En la vara Este man No le sabe Creo que era Del 3 Del 3 Portable Creo que era Que empezó a ser Una Roría Bienvenido a casa Memoría de aburrimiento Se me olvidó Se me olvidó Decirte algo Por alguna razón Detecto Una poderosa Sombra En el castillo Te hablé De este mundo Se desestabilizando Por toda la gente Que va y viene No creo Que esta sombra Esté relacionada Con el culpable No me gusta Que esté aquí El reaper Pero será Que la derrotarás Por mi Si Es el reaper El belga Empieza a hablar De cosas Bien específicas Es una Más Te habla 3 horas Pero al final No se le hace Tan No se le hace Tan mierda Es que Le voy a putaza Con video De 30 minutos Por 25 Se queja Y luego dice No La verdad Que el juego Estaba bastante Bien En general Tengo que De admitir Es uno De los mejores Juegos De la historia Es como Weón Madre Pero Decidite Weón Le gustó No le gustó La sombra Del castillo Si te digo La verdad Se me ha olvidado Donde está El castillo Pero seguro Que Chi y Yuki Lo recuerdan Deberías preguntarles Toma ya Estaba el hecho Bien Debe estar Rebuscando Para crear Algo Más gafas De broma Nuevecitas A petición De Yuki Tiene lentes Incorporados Ropa cómica Inverdad A ver Ya lo hemos puesto No hace falta Repetir Vamos Se dinamos A Yukiko Porque a Yukiko Le gusta Ser el ganso El ganso Weón A ver Equipar ¿No? ¿Qué es lo que cambia? ¿Le ponen los lentes? Es que aquí no se ve Eso que creo que el único juego Que le he dedicado a dos videos Es a Niel Replican tirándole Pero hasta en videos actuales Pone referencias a Niel Y por lo que es él Si le gustó mucho Si le gustó mucho Además Debería empezar a hablar Más de lo positivo Que le gusta de los juegos Entonces Bueno supongo Aquí hemos venido A ir al castillo No Mejor no Ah pero sigue siendo El mismo castillo Mira Yo pensé que íbamos a ir A otro lado O algo así Me presenté siendo Una sombra poderosa En la estancia En la que estaba Yuki Maestro Debería de derrotarla Sigue siendo El mismo castillo Tengo que volver A hacerme Toda la mierda Esta Para llegar a esa sombra Vean Hijo de puta Llevo una katana Ahora no había visto A ver Que tanto daño hace Por probar Bueno Lo mató Para no gastar Mucha mierda Fashion play Ah Pelear en disfraz Ah Vean Si La mayor Ahora es Sallado Los dentes Esos Que es ese Emold Este hijo de puta Tiene la mala maña De poner un Emold Y no lo pone en el chat Entonces no lo puedo ver Ah That took forever Puta Emold Más mierda Más Jajajaja Hue puta Esta feísimo Así con todo respeto Y se nos ve un hijo de puta Campo de Emold De los Cinco que nos quedan Ah, bueno, me lleve directo acá, ¿no? Ah, no. Paga el premium, no dan más campos sobre pagar, y aunque lo dieran, no voy a pagar, se están locos, güey. Quita el paga y mata la personalidad de Jerbomb, jajajaja. Lo peor es que es cierto, güey. Uno quita ese imo de Jerb y queda desubicado de fijo, güey. Ay, este hijo de puta. No quería que atacara, güey. Eh, aguante, ¿cómo cambia esa mierda ahorita, güey? Ah, puta, no sé dónde se cambia. Habilidad, no. Bueno, ¿qué era lo que había aprendido? Era Josu, que creo, este. Es que, aparte, la mayoría de los combates, ok. Eh, puta, no sé, creo que tengo que estar en una pelea así o sí para cambiar esa vara. Para cambiar que no ataquen solos, digamos. Vamos. Pues, ¿sabes qué podría hacer Jacobo? Quitar al güey y matarle su personalidad también. O la mitad del chat. Quito el dam. Quito el dam para decir si es cierto que todos se quieran pegar un tiro en las bolas. Eso conecta con el otro lado de fijo. Qué bueno. Esta está de sub, Playa. Lo puse de sub también. El de sub no tiene el gorro de navidad, eso sí. Hijo de puta, resiste a los delgazos. Bueno, no tanto. Aquí es жjo de puta, se me olvidó. Uy, pero Semilla de melocotón, ok Voy a ver qué es el bicho que está aquí O que se supone que está acá No tengo ganzúas o sí Bicho Una video Ya quisiera usted Ya no huele a su Jaro Hermitaño Es una nueva persona, ¿no? La carta de la persona Forneos Perfecto Ah, la puta, pero no puedo llevar más Este es de nivel 6 No A ver por esto ¿Por qué faltan campos de emotes? No, playa, hay una cantidad de emotes que uno quita Y le aseguro que nadie se da cuenta Pero una cantidad absurda Ya ha llegado a este punto Si siempre utilizan los mismos 5 Hijueputas emotes, vean Y hay como 990 emotes Este es el más importante Este es el más importante No, no lo es La puerta está cerrada Ya ve Ah, ok Un clásico del humor El que se resolvía cada dos semanas Que estaba Que tampoco tiene tanta vida Entonces, cada rato se tiene la conversación del emotes Se le aseguro que, más, en un mes Bueno, en un mes no, muy poquito En dos, tres meses Se les va a olvidar la existencia de ese emotes Y luego va a llegar alguien Lo va a volver a poner Y a decir Mike, ¿qué es esta vara? Y les va a pegar fuerte el Alzheimer a todos Güeputa, me pegó la sombra Ese que se llama Hacomusica Es Una ¿Cómo lo puedo decir? Es una estupidez Que no se llame musicobo, güey O algo así Es una oportunidad perdida La competencia me metró bomba Perfecto Lil Jacob No, pero ese no es el de GTA IV, playa Lil J-Tobo Lil J-Tobin Para que pegue más Puta, tienen vida, güey Por ser Lil es cantante Por ende, la competencia es de Yerbom Yo no sirvo, es metrobomba Decídase, Yerbom es de metrobomba A los enemigos, ok Güeputa, lo desintegré, güey Se ve que ya tengo una de la arcana del loco, no hay ya esta No, sí, sí, por eso Me quedé pensando que tal vez la mitad de los Yerbom merecen morir Sí, bueno, más de la mitad diría yo Hay muchos hijos de mierda, güey Que no deberían de estar Pero es que también no ha habido la necesidad Y es que también qué pereza ponerse a Ponerse a quitar emotes, güey La verdad Es una pereza sentarme a revisar esa mierda Y como funciona también la hijueputa página de Seven TV Que funciona como le da la gana Como que enemigo ventaja, si yo le pegué, güey Ay, uno madre, me cago con tu madre Nada más me metió un pichazo y se fue Hijo de puta Ese cofre está cerrado para colmo Ah, no, sí, pensé que estaba cerrado Cuántas plantas tiene en este castillo, güey Es el que se tiene que ir sí o sí ¿Por qué, planet? Explíqueme por qué se tiene que ir Si formo parte del Nacoberzo, man De hecho, sí que lo es, man ¿Por qué empezaron atacando esos hibiputas? Esto de silencio a un enemigo Si yo sin saber qué es, man Fallo Ay, qué hijueputa más inútil Ay, qué hijueputa Mira, son débiles al fuego Yo no voy a matar otra vez este Y me los quiebro y ya Eso me ha bloqueado fuego Ahí está, perfecto Si es cierto que un remake le vendría bien a ese emos, güey Pero quitarlo, no Ay, séptima planta ya Cuántos putos pisos tenía esta cochinada No Uy, qué jeta Creo que no me alcanzan Uno se va corriendo En Raiden, please Qué putas emotes, man Que tuve que quitar Desde que me terminé Los natalía, man Mira, creo que no puede acoplar trampa este Y yo era los que usaron el Pog Y por este canal lo dejé Merecido, playa El Pac-Man es superior, man Todo listo Adelante, maestro Esta es la sombra Resistencia al fuego Ay, no me joda Que es de los que bloquea todo Parece aumentar la resistencia progresiva De daño a fuego Sí Pero ni verga O no sé si se curó ahí Por poder Ok, eso sí le hago algo Ole No sé con cuál le bajaba la vida, man Eh, le bajaba La vida, te bien No sé la palabra, man Le bajaba la defensa Y ahora con este Ah, vea Si reduce la defensa De un enemigo Jue puta Pero bajó Un vergaso de vida Tome Daño a la hace Eh, ¿cómo se llama? Esta bala la hace bastante El fuego lo curaba Jue puta El fuego lo cura Creo De una me baja Toda la vida Me aparece el mapa del Ragnarok Aparece en qué sentido Si me hace el ataque Que me sienta cómodo Que me den ganas de explorar Siento que el juego tampoco lo incita a uno a explorar O mal Muy honestamente Todo el rato al juego le pone uno como mucha urgencia No sé, no sé si me entiendo No sé si me entiendo a lo que me refiero Entonces siento que no va como por Siento que es normal Digamos Yo la primera vez que lo pasé Creo que casi no expliqué nada Igual La mayoría de zonas Están bloqueadas Pasa por inicio Si fuera el caso Si no recuerdo mal Yo sí le estoy intentando Nada, yo no A mí me era la pelada Yo fui por la historia Y ya está Luego ya cuando tenía todo desbloqueado Sí fui a Hacer el resto de horas Pero es que en Chile Yo siento que el juego No incita a explorar En general No Es que le hago más daño Con el eléctrico Lo hubiera probado antes Más con secundarias Eh, no Yo creo que ya no hice Al menos la primera vez que lo pasé No hice tanta secundaria Luego obviamente sí Pero creo que la primera La primera run casi mencionada Pero es que como le digo El juego siento que tampoco incite mucho A la exploración Este tipo de balas Estos de combate son mejores Pero también Perdón Ay Me hizo insta kill Qué putas Los momentos de combate son mejores Pero también son las buenas Que no hay nada Que son putas Que me dan más pereza Que en el 2018 También es que usted Los está jugando de seguido Playo Tome en cuenta eso Tome muy en cuenta Sabara Usted tiene muy fresco El de 2018 Yo siento que eso le está afectando Más de lo que usted cree Y el combate está muy bien Ese juego Es muy pichudo Bueno el de 2018 También Pero ya me entiende Buena puta Siempre locura Esa estupidez Es cierto Aún no lo tengo Igual de fluido Que en el 2018 Pero ya De playas Tiene que Tiene que aprenderlo Otra vez Bueno Aprenderlo Ya no entiende Todavía está en el inicio No sé silenciar Sigo sin saber Qué significa Pero seguro lo bloquea Todos los bichos Lo han bloqueado No entiendo Yo me reconcilié Con Preya Y yo igual Prefiero no decir nada Porque no me acuerdo Qué pasaba En qué orden Y en qué momento De buena parte El juego Así que prefiero Prefiero guardar silencio Antes de Antes de mandarle Un mega spoiler Por ahí Lo tengo súper Spoileado Ya pero igual Ole Sí mejor no Prefiero Prefiero no decir Mucho de la historia Antes de De cagarme en todo Y eso se moría Kratos Bien gore Al final No la rendía Al hijo de puta Qué le iba a decir Debería curar A la A la maestra Tengo el máximo De vida Que no me mate Porque creo que va a ser Ese ataque Ahora sí Ah no Ok Se moría Y decía Ni modo Me vi como De Man Dan rumores Fuertes De que se va a anunciar Algo de Go Para en los Game Awards Man A saber Qué tan cierto Sea Capaz Esa vara De la saga Griega Completa Si era verdad Al final Hay que tener fea Man Esa es la defensa También Ok Ok Puedo jugar Ascension Remake A ver Si nos conocen temas Del Remake Ese juego Lo tendría bien Uno En el que lo hagan bueno Que hagan otro juego Completamente Digamos Sería lo mejor El Ascension ¿Cuál era? El Ascension Era el de Ni me acuerdo Del lore del juego Bueno La verdad Era uno En el que hay un laberinto Al puro final Que el laberinto Son como 40 minutos Y si ustedes lo matan En cualquier Bueno Laberinto Un ascensor ¿El de Daimus ¿Cuál era? El Ghost of Sparta Es eso El Ascension Es otro Que honestamente No me acuerdo Del lore Tiene gente Cuando no No te dije Al Chains of Olympus Man Cómo me pichacearon A mí En la pelea final Del Chains of Olympus Más aún me acuerdo Me pegaron Una semejante Pichacea Tal madre Pero si Como es Perfecto 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 Aguante 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 Tranquilidad Pienso al de Prohibir Así me mata Madre Si me mata A mí Se va a la mierda La vara Tipo Entiendo Que se reinicia La pelea ¿No? A ver Me curo Sí Ok Quiero la asegura Madre Ay Jue puta Madre Esto es increíble Para hablar Ser indeciso Jue puta Jacobo Madre Fue una oferta Decente Madre De algo decente Que al chile Si valía la pena Comprar Y no lo compra Madre Muérase Uy Que tenía Toda la vida Hijo de puta Madre Tenía Toda la vida Madre Me cago En la puta No lo voy a poder Matar No lo voy a poder Matar Este De puta Lo tendré Empolvado Hasta la salida Del GTA Comprando algo Para Play 5 Antes que la PC Ya le dije Es que depende Hay varias que en el Play A veces están más baratas Por decirle algo O ports Que en PC Simplemente son una mierda Y en Play Son aceptables Aunque también pasa al revés En la mayor parte del tiempo Todo en PC Es más barato También Pues sin más El port de PC Es mejor Voy a hacer un último intento Me vuelvo a matar Y es que me salgo De esta mierda Y me voy a Me voy a ver Que puta Farmeo Bueno Hay Halo Infinite No, no De la mazmorra Estúpido No, que me salgo Del juego Discritea No 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 Con esta mazmorra No puedo hacer mucho En verdad Con esta mazmorra Salió el juego Y usted lo juega Y uno dice Madre Como putas Esto se llevó El goti En 2016 Y luego Este año Que un puta DLC Se lo puede llevar Para colmo Es que fue puta Los game of artes Están en decadencia Me cago en la mazmorra Me cago en la puta De la defensa De la defensa De la defensa Ah no No, ya Preciso la defensa Me toco un equipo Si lloro No, no Espera Esa que le toque Un equipo completo De Reinhards O de Roadhogs Tipo Va a ver Como va a llorar En desdijo Mejor curo Mejor que tengan Toda la vida La defensa De regreso Espera Esa que le toque El equipo completo Para No se mueve Para Tomar Todavía no hace falta Subirme La vara Esta Luego me subo La defensa A ver Si acaso ¿Por qué Lo hizo tan antes? May ¿Por qué A veces Baja 140 Y otras Hijo de puta A veces Baja Como 300 De vida Se pudiera Comer Mierda Este bicho May No tengo No tengo Vida suficiente Que Puta Literal Pura suerte Lo que ocupo Y la vara Está en No sé Supongo que luego Puedo volver a este castillo ¿No? Eh ¿Cómo me devuelvo? Tiene ganas de vivir Más Sabe Exactamente Cómo le pueden dar ganas de vivir Sabe que le puede dar ese impulso ¿O no? ¿O no? Porque le tengo una recomendación Y Hielo Hielo Quizá Fíjate que no se desplazó Un baneo a Hancock Durante todo un año Por una gráfica No sé qué opinas Eso es de fijo Que le da Las ganas de vivir De la vida Se lo aseguro Pues puta Tiene más vida De la que crea Está acumulando poder Ha pegado man Le ha bajado más vida así creo Tiene un permanente Permanente Entonces Permanente me parece Es que este No sé si se sabe Pero el trato era 2.24 Ojo En las 2.12 horas Y el baneo de Hancock Pero es que es mucha plata Entonces por mucho que le agregues Que es estúpido Es demasiada plata Para lo que cueste Hijo de puta Vea usted Y estos se quedan débiles Puedo ver Yo no he probado Oscuridad Y la otra vara Pero si hacen Vaquita Yo le entro Vaquita Entre quién Vea El hijo de puta Hazard Que me dijo Que jugar a Loli Él me la compraba Pero luego le dije Que sí Se cagó Playazo Ese No Vaya No me joda Aquí Conmigo somos Ya ahorita Ya ahorita Sale todo el mundo A hacer banca A ver Yo pongo 10 dólares Y a Adrián El resto Que se caga Le dijeron A Adrián Que no sea Pura mierda Es más Yo pongo Otros 10 ¿Qué le parece? ¿Qué opina? Yo otros 10 Ve a la vara Ojo Ojo Playo Le toca pagar 970 dólares ¿Qué opina? Ya van 30 Y otros 10 40 Ojo Oiga la vara Playo Ah no No bajes Tanto 10 Más que Qué caras Que están Al gráfico Aún con Aún con Un descuento ¿A cuánto será A cuánto será A 4070 Normal No las venden Usadas Las 4070 Tienen de comprar Una gráfica Usada Y que salga Mala No me dirá Mal No hay Curiosamente Mira pues Ah De aquí Puedo bajar No son débiles Esta mano Ah no Vea Débiles Al viento Ok Al viento Al hierro Tengo que devolverme Todos los pisos Espera la entrada Porque antes Yo me acuerdo Que salió la opción Pero ahorita No me salió No me salió Perdón Tengo una llave Tengo una llave Yo llego mi primer acetato Y me pedo con vino Y una vaina Aprovecho Un vino Que verga es un acetato Inibidor de viento Hablo con los demás Pasaste que ahora incluso Yukiko puede usar una persona Dino No he subido de nivel Ajá Sí Sí me acuerdo De esa vara Todavía no sé Que son débiles Es que eléctrico Yo sé que no lo son Bueno El otro No lo era De fío no son débiles A nada Y no tengo nada Para hacerles Es otro tipo De año Qué picho Puta no quería curar Más cara Más cara ¿Qué te da Segurто Me d bro Entiendo Me dices Creo que El otro Es Ichite Yo tenía un objeto para volver a la entrada. Voy a usar eso. Objeto. No me acuerdo cual era. Poder watch era lindo. No, mae. Tengo que ver el favor, mi amor. Ah, no sé cómo salir. No debería tener el ítem por aquí para volver al inicio, wey. Tengo los gráficos viejos. ¿Por qué, wey? Está pichudo. En Fortnite hacen lo mío, wey. Ah, permítame abandonar la mazmorra aquí. Presiona el TF4, pero estoy en el play, wey. Volver a la entrada. Vámonos. Tuve suficiente. ¿Qué? No. ¿Qué? All the cash inside was stolen. The vehicle, which was abandoned at the scene, had been reported stolen by a local contractor. Since the culprit was able to act quickly before the security guards arrived on the scene, the police have... That's late. I'm okay. Yeah. Okay. All right. He said to give you the phone. He can't take those days off. Hello. Sorry, but I'm gonna be late tonight. Make sure you lock up before you go to sleep. And about that time off on the 4th and the 5th, one of the younger guys got sick. And, well, that case he's handling, we can't just let it sit. Looks like I'm the only one who can take over for him. Civilian. Sorry to spring this on you all of a sudden. Um... How's Nanako holding up? Would you mind comforting her for me? Thanks. All right then. See ya. ... ... que se vio a su habitación. ¿Recuerdas que tienes un examen el lunes que viene? ¿Quieres estudiar? El madre tiene como una... el madre habla como en tercera persona, una hora rarísima, madre. Vení pa' guardar, madre. Sua sua. Cuando a ver con dios con el teclado... con el teclado de Play, en Xbox se no pone mayúsculas presionando las palancas, en Play es con los gatillos. Ahí me presioné y presioné las palancas hasta que ni que decía el L2. Un mamapicha, en como 20 minutos, solo porque no puedo poner una mayúscula. Voy a terminar el libro, ¿no? Bueno, sí, no voy a terminar el libro. ¿Qué? Ah, ok. No puedo hacer nada y estudiar tampoco. Me cago en... Yo este tiempo paso sin hacer nada hasta el día siguiente, duerme en el Futón. Futón no era lo que voy a detallar también. Lo es el 5. Es el día de la constitución, así que no tienes clase. Ok. Futón. Se sacó el mismísimo, mamá. El mismísimo putón. Oh. Buenas noches. Bueno, que se está viendo la tele, como de costumbre. Parece que hay alguien aquí. Veo usted y soy de puta, ¿cómo sabe que vivo aquí? Oh, cool. Estás a casa. Hey, si estás libre hoy en día, ¿quieres ir a algún lugar? Yukiko está también. ¿Cómo tú, Nanako-chan? ¿Quieres venir? Humm... Ah, es que es una ciudad, bueno, un pueblillo. ¿Huh? ¿Puedo venir? ¡De supuesto que puedes! Nanako-chan. ¿Has decidido llevarte a Nanako a la quedada con Chie y los demás? Yunes, zona de restaurantes. Se veis reunido con Josuke que está trabajando y con Yukiko, que ha terminado de trabajar en la posada. ¿Por qué traes a Nanako-chan a un lugar como este en Golden Week? ¿Dónde más hay que ir? ¡Me encanta Junes! ¡Nanako-chan! Se pone a cantar y... ahora... No, me voy a poner a mí. No, me voy a poner a mí. Bueno, parece que eres genial con tus manos. Uh... Uh... No importa. ¿Qué? Parece que te manejas bien con las manos, man. ¿Qué? Soy una cocina muy buena también, ¿sabes? Probablemente... Si te lo preguntarías, me haría un poco de lunches de boxeo. Es fácil como pie. ¡Sí! Uh... Déjame pensar... No. ¿Qué te hace pensar que no puedo cocinar? ¡Vamos a cocinar y ver por nosotros mismos! ¡Ay, ay! ¿La señora protestó demasiado? Y, hey, nunca dije que cocine. Pero tengo esta sensación rara... de que me ganaría. Puedo entender eso. Estoy feliz en este juego. ¡Mierda en el Overwatch! ¿Qué? ¡Yukiko! Aquí. Narako-chan puede ser nuestro juez. Yo supongo que vamos a hacer algo... que se basa ahí con tu mamá. Narako-chan. No tengo mamá. No tengo mamá. No tengo mamá. No tengo mamá. ¡Buenita en el trabajo! No, 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 no. No es bien. Incluso si no tengo una madre, tengo un papá conmigo. Y ahora también tengo un hermano. Y hoy estoy teniendo mucho divertido. Me encanta Junes. Sí, eso es bueno. Nosotros vamos a jugar con vosotros en cualquier momento, Nanako-chan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, ui, ui, ui puta la edad. Nanako-dojima del Arcá Justicia. Perfecto. Te has usado bien con Nanako y tus amigos. Lo hemos pasado bien hoy, ¿no? Puedo salir, ver a ver si hay alguien por ahí A la calle comercial Suele ser como la parte del río del norte, ¿sí? ¿Dónde está la madre? No, no está Voy a ir a terminar el... El libro, mejor O sea, ya está terminado, ¿no? No Entiendo que sí Método de estudio, voy a empezar este Para subir más rápido el conocimiento Hoy día es la naturaleza, así que no tienes clase, ¿te preguntas cuándo volver a llevar? Ok Si me gusta el modo, soy fan de Juega lo que se va el mes que viene, creo Puede que sea un poco raro preguntar porque ya salimos ayer, pero ¿quieres que volvamos a quedar ahí? Voy a ver si se quiere venir alguien con nosotros, ¿ok? ¿Por qué no le dices a Ananago? Que sí, bueno, así salimos todos juntos Perfecto Me han dado tantas posibilidades para hacer insta-killing gustos Como por ejemplo Ay mae, buen momento Eh, buen lugar al que fueron Sección de electrónica A Ananago le chifla este sitio Lo primero que suelto cuando le pregunté que a dónde le apetecía ir feje al Yunez Lo entiendo perfectamente, este sitio lo tiene todo, es el país de las maravillas en versión de almacenes Por eso le gusta tanto No es una moneda de ninja Yo también tengo una hermana pequeña, ojalá fuera tan mona como Nanako No soy una monada ¿No te ha gustado lo que he dicho? Tranquila, no eres una monada No te pases Eres tonto, güey Es un poco lerdo que se le va a hacer No tengo un pelo de tonto, si fuera tonto lo sabría Liderar este es argumento de Jacobo Hermano, esa hotel es enorme Esa pantalla es tan grande que si me pusiera a ver un partido en ella seguro que me traga ¿Qué dices? Eso es imposible Güeputa, con todo mundo subió Hanzo tenía una flecha que cuando impactaba se hacían muchas, pero... Si a cualquier TPS le daba justo abajo de él Justo abajo de él, junto a los pies era en Instagram Qué asco, man, cómo detesto a Hanzo yo, güey Y por allá en Chile Es de... madre Mierdón Mierdón de héroe, madre Uy, suave, es de este lado Mejor esto Bueno, termina, quedaría otro día más Mierdón de héroe, no sé qué tengo que hacer igual No hay nadie por aquí Y parece que el siguiente tren no viene hasta dentro de mucho Ir a otro sitio, supongo Y es que no va a haber nadie en ningún lado No hay nadie por la zona El santuario está lleno de polvo Parece que no hay nadie que se encargue del mantenimiento Decides irte a casa, ok Te sientes observado Vea usted ¿Por qué tiene una de estas mierdas como en el cuello, güey? Sí, Bastion, estaba rotísimo Antes, es que era estúpido esa vara, güey Tras de que... El madre era inmortal, siempre andaba una Mercy detrás del madre Entendía, parece un zorro misterioso Vivirá en el santuario El zorro te clava la mirada Te das cuenta que lleva un Ema La tablilla de los deseos en la boca El zorro misterioso te acerca el Ema a la mano Pone que al abuelo se le mejoren las piernas Keita En el Ema está escrito el deseo de una persona ¿Por qué te lo habrá dado el zorro? Al inspeccionar le voy a hacer cada vez una hoja con una forma peculiar pegada en la parte de atrás No parece que sea una hoja de ninguna planta local ¿Será también obra del zorro misterioso? ¿Qué? No se suelen ver jóvenes como tú por aquí Ya nadie vive por aquí Vengo de vez en cuando a limpiar Pero las piernas no duelen mucho y ya no puedo Ah, es él He intentado adesentar este sitio Pero no hay dinero suficiente Voy a presentar mi respeto Si no se me curan las piernas Pronto las piernas no podré mantener el santuario Y tampoco podré visitar a Keita Es mi nieto, por cierto Te pregunto si sería el mismo Keita que escribió el Ema En el Ema ponía que el abuelo se le mejoren las piernas Sí ¿Qué llevas en la mano? ¿No será la hoja? Eso es Mi abuela siempre me decía que el mejor remedio para el dolor se hacía con ese tipo de hojas ¿Qué recuerdas? ¿Pero cómo has conseguido esto? Cree que ayer era imposible encontrarlas en las montañas ¿No es la hoja, por favor? Supongo La hoja que estaba pegada en la parte de atrás del Ema La anciana se restriega la hoja por la pierna Ya lo noto, funciona Y luego un brinco y todo, qué putas Lleva mucho tiempo aguantando el dolor Y he desaparecido en un santiameno Hace años que no me sentía tan bien Me ha sacado del apuro, muchacho Te lo agradezco mucho Ahora puedo ir a ver a mi nieto Debería darle las gracias al santuario Por habernos congregado hoy Fue puta para caminar rápido de repente El resultado te asombra No solo si le ha curado el dolor Sino además Ha restaurado su vitalidad El suero te observa desde su escondite como una expresión risueña Parece entender que se ha cumplido el deseo del Ema Se asoma a la caja de ofrendas para ver qué hay dentro También parece que entiende que el santuario ha recibido una ofrenda Quizá por eso te dio el Ema con la hoja Tauteo Parece que se ha encariñado contigo Lleva en la boca un puñado de hojas como la que le ha dado al anciano Parece que tiene una reserva con hojas misteriosas con poderes curativos El suero alza la vista como alboroso ¿Querrá algo de ti? No dejas de pensar en lo extraño que es encontrarte con un zorro que muestra un montón Que te muestra un montón de hojas Sientes que entre tú y el zorro se empieza a forjar un vínculo ¿Qué? El zorro es un... Es un vínculo ¡Qué puta! De la hermitaño ¿Ok? ¡Ay Dios! ¿Dónde encontrarás esas hojas tan... tan increíbles? Reflexionas sobre lo útil que sería contar con su ayuda con la investigación del otro lado El más se pone a hablarle Entenderá lo que piensas El zorro señala la caja de ofrendas ¿Ofrecerá sus servicios a cambio de dinero? El zorro misterioso ha accedido a ayudarte en tu búsqueda Sin embargo, parece que solicita un pago a cambio de su cooperación Devuelves el lema del santuario y decides volver a casa Ok, tengo que donar para que el hijo de puta este me ayude ¿Sabes qué me da? ¿Seguro me da varas curativas? No, supongo Estoy haciendo tarde, has decidido irte a casa Ok ¿Qué pasa? El primer suspecto en el at&m robbery en Northern Inaba Was arrested earlier today El alerjado thief es Pomenna Sushan A 26-year-old former employee of the company Which reported the stolen vehicle According to the police investigation Pomenna Sushan was He se quedó He se quedó ¿Qué pasó? ¿Cuántos días se va a llamar a la enferma? Estos vecinos en este momento Estos vecinos son No, 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 no. No, 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 no. Uno tiene que leer entre líneas con este hijo de puta, güey. Sí lo va a hacer, güey. Solo, madre, la única forma que este hijo de puta le diga a uno a una gara que sí o no, es si uno, madre, le pregunta a qué es Halo. Ahí sí, el hijo de puta de una vez sí. Pero, madre, para todo lo demás este hijo de puta es una voladera de mierda, madre. No sabe decir sí o no, pero sí lo va a hacer. Es el día de los niños, así que te he comprado un real... Ah, perdón, estaba hablando. ¿Y a mí? Camisa más fea, güey. Lo único que he hecho es, ¿no? Sí, eso es que mañana lo va a hacer porque solo habla mierda, así que mañana se va a conectar y lo va a hacer. Si no lo fuera a hacer, usted ya se hubiera puesto y hubiera dicho que no, madre. Piensa que no lo tengo medido. Vea usted. Un bañador con un estampado raro. Gracias. ¿Qué me haría falta de eso? ¿Has pasado una noche agradable en la casa de Rotojima? Mi camiseta tiene un hornito rinco, ¿eh? Que es chulo. Mar está un poco lejos, pero hay un río al lado del pueblo. Seguro que en algún momento del año te pegas un chapuzón. Acuérdate de ponerte eso, ¿ok? Voy a guardar. Tengo una mejor idea. No, no la tiene. ¿Qué le parece? Sin más, ¿no? Voy a terminar el libro de este. Me debería dar más conocimiento a partir de ahora. Vea usted. Le va sonando toda esa empanada. ¡Dios mío! Solo he fijado esta cosa. Es haciendo sonidos de suena. No, 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 no. ¿Qué? Sí. Hey, por favor. I'm sorry about the other day. You know, about what I said to Nanako-chan. After hanging out with Nanako-chan, I feel even stronger that we have to solve this case. You know, Chie and Yukiko seem to be different lately. They're a lot closer. O sea, no. Oh, sí. Estaba... Just curious. ¿A mí me va normal? No me importa. Si nos estamos conversando, nos vamos a estar tarde. Bueno, sí, pero mierda, ¿en qué sentido? Tipo, ¿qué le pasa? Ha de estar bugueado porque nadie me habla. Ah. Sí, yo creo que yo también tengo las notificaciones bugueadas, usted sabe, man. Seguro es que están caídos los servidores, man. Los audios se buguean cuando intento cortar la imagen se buguea igual. No, a mí no me pasa nada de eso. No me llegan las notificaciones bien. A mí a veces me pasa que no me sale la notificación. Pero no solo me pasa con WhatsApp. O no, sí. Bueno, no, sí, es que de que otro lugar le llegan unos mensajes. ¿Sí, no? Tipo, a mí a veces me pasa eso de que no me aparece la notificación. A veces... ¿Por qué? Por algún motivo tenía Marketplace abierto en lo que me estaba saliendo, vea lo que... A cómo, playo, muy personal para usted, ¿no? Ya está. Qué putas, güey. Qué putas, güey. Quítalo. Bueno. Madre, ¿cómo quedó la pelea esa al final? Yo por ahí vi que estaba arreglada, supuestamente, para saber si era cierto. Ya terminó eso ahora, ¿no? Fijo, sí, ¿no? Parece que no ha terminado, ¿no? Porque siento que ya... Ya hubieran dicho algo. ¿Cómo va a estar arreglada? Jamás. Obvio que no va. Ah, no, que ni ha empezado. Un youtuber contra un cabrón que pelea desde antes de su nacimiento. Ah, no, no ha empezado, güey. Sí o no, no ha empezado. Pero, madre, para volver a lo que estábamos hablando, madre, no. El tipo de excepción de que a veces no me aparece la notificación de algo hasta que me meto la app. No, a mí no se me bogean los audios, ni nada de las fotos, ni nada así, güey. Hola, Joseph. Buenos días, güey. ¿Cómo está? ¿Cómo es YouTube? Ah, no, señor. A mí me cae bien... Me caen bien las palabras porque grabaron gente muerta en Japón. Madre, qué par de... Estúpidos, güey. Ni nada más que en la ciudad, así que sigo rápidamente. Creo que eso ha hecho. Ah, bueno. Hasta que obtenga mi licenciado de motocicleta, solo tengo que andar. ¿Qué tal? Nacional, como de 3.400 por 3 meses, una hora así. Y me suena que se vencía en noviembre, madre. ¿De dónde sale esta vara? O ya se me venció, Uber One. Hasta el 29, güey. Cancéleme la mierda. Sí. Sí. El llanto ya está cancelada. Sin meterme a este directo. Efectivamente. Años, ma. Años de años, playa. ¿Cómo ha estado, ma? Si no, no, una oferta Lloro, pero feo, ¿de qué? ¿De Steam? ¿De qué hablo? ¿Tienes algo que decir hoy? Si estás libre, ¿quieres venir conmigo hoy por la tarde? Quiero ir a un sitio, piénsatelo Ok Yo creo que usted no se pasa Desde que me estaba haciendo el easter egg De Leviathan, de Black Ops 3 Así haciéndole números No me acuerdo Pero creo que por ahí Enviejasincueradas.com Nada, en ropa Enviejasincueradas.com ¿A qué se refiere? ¿Qué te cuentas? ¿Hacemos algo juntos hoy después de clase y está libre? Ok ¿Suelo pasar el rato en la azotea? Ok, ya esperan la azotea, perfecto Ok Pero ya no está la huepipa, no, ya no lo veas ¿Por qué los franceses tienen que terminar tan rápido? ¿Por qué? ¡No! ¡No! No sé, pero no deberíamos de relaxar así que el culprito permanecerá en grande. I wonder, ¿quién va a aparecer en televisión de nuevo si es lleno? Solo sabía un poco más sobre quién es el killer. No es bueno fretta sobre esto ahora. Si alguien va a aparecer en el canal de Midnight Channel, entonces vamos a lidiar con ello. Es supuestamente estará lleno de nuevo, pero espero que este calor se mantenga en la semana siguiente. You know, midterms. Uh, tienes que ir y traerlo. No quiero pensar en ello. Quiero que tuviera un beso de Yukiko para estudiar. Hey, Yosuke. ¿Por qué no te has a Yukiko ir a ver algunos de los materiales con ti? Alguna máquina virtual sacó biblioprueba para que no le prueben todo. Oh, eso es cierto. Yukiko está en la cima en cada examen. Tal vez debería preguntarle algunas lecciones privadas. Pero, ¿qué es lo que me ha hecho? 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 Solo me puse a que te ayudarte a estudiar. Oh, perdón, te hablabas de estudiar. Pero, ¿qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué? ¿Entonces es más o menos mi culpa? Oh, debería empezar a ir a casa. Hace rato no sonaba esta. A ver, la maestra va a la azotea. Esta va... Que pinta de foto. Este maestro debe estar a rango 2. ¿Sale con esta maestro entonces? Que está a rango 1. ¡Vaya, tiene un gato! Parece que Chide no está ocupada. Ok, perfecto. Y justo tengo la persona esa. Esa, perdón. Pero también queda bueno que cambia. Jue puta Overwatch viejo. Yo me cago en esa cochinada de juego. ¿Usted se da cuenta que hay una... Que hay una posibilidad real? No creo que ocurra. Pero el simple hecho de que sea la posibilidad de que... Overwatch OG sea nominado a juego del año y que se lo gane es preocupante. Con estos cambios que hicieron en la gala esta... Es que imagínenselo por un momento. Que nominan la temporada esta de Overwatch y se lleva el juego del año. En esa vara. ¡Imagínese! Este sitio está bien. Para entrenar, claro. ¿Cómo que para entrenar? Tengo que mejorar las patadas. Porque si no... ¿Cómo voy a... No voy a poder usarlas en combate? Antes entrenaba en casa. Pero mis padres me echaron la bronca por hacerle un poquete a una puerta corredera. Nominamos solo 3. ¿Qué es? Persona 3. Metáfor y Overwatch OG. Gana Overwatch. Desgraciadamente, seguramente el GOTY se lo lleve un DLC este año, man. Porque cambiaron las reglas y... Y porque son retrasados, básicamente. ¿También lo crees? Si parece... Parece muy contento, perdón. Me entreguemos juntos. Ok. ¿No? ¿No qué? Me parece bien. ¡Hurray! Esa cosa, la de la otra vez. ¿Te acuerdas? Me refiero a la sombra que salió de mí. Me siento patética ahora... Ahora que sé que hay otro yo. Aunque me dan más ganas de entrenar. Venga, vámonos a la obra. Entre tú y yo seremos imparables. Ok. Todavía lo hicieron en el DLC. ¡Vaya, ven! ¡Vaya, ven! ¡Hurray! ¡Nos ootré! ¡Vaya! ¡Vaya, ven! ¡Nos ooté! Uy, qué cosa más estúpida, ¿el Chile por qué no hacen una categoría mejor DLC y ya está, wey? Como ya deberías haberte acostumbrado a vivir aquí, a ver cuando llegue. ¿Te auguras? Ven, siéntate. No, si no hay tiempo para hablar, así desde que llegaste, perdón, ¿verdad? Dojima busca desesperadamente un tema del que hablar. ¿Cómo va el instituto? No lo paso bien ni ahora. La etapa escolar se terminará antes de que te des cuenta, diviértete ahora que puedes. Dojima siente para sí mismo. ¿Qué tal con tus amigos? Parece que ya tienes un montón. Dojima fue un cerceño. No te voy a decir con quién puedes juntarte y con quién no, pero... Ya sabes por dónde voy, ¿verdad? Sí. Oye, me asiente. Por algún motivo, cuando se produce algún incidente, ahí estás tú. Ojalá no tuviera que plantearme esto, pero los asesinatos empezaron justo cuando llegaste al pueblo. ¿Y yo qué tengo que ver, hijo de puta? Mi trabajo consiste en descartar los elementos circunstanciales, yo solo me fijo en los hechos. ¿Cómo sigas entrometiéndote en mi... ¿Entrometiéndote en mi...? ¿Qué, weón? ¿Yo qué hice? Fue puta este, mi hermanito no ha hecho nada malo. Lo sé, no quería decir eso. Pero lo estás intimidando. No lo estoy intimidando, solo estamos hablando. Se está haciendo tarde, ve a dormir. Pues sí que la tienes fascinada. No te metas en asuntos peligrosos. Mientras estés a salvo no pasa nada, tus padres no me han pedido que te obligue a sacar mejores notas. Dojima está muy preocupado por ti. ¿Sientes que entre Dojima y tú? Perfecto, weón. ¡Hue de puta! Mejor disonancia ludo narrativa. My, cállese, cállese. Cállese. Establecido el vínculo social, Ryotaro... Ah, se llamaba Ryotaro, weón. Hace rato que no sabía el nombre del hijo de puta, el hierofante. El hierofante siempre es el viejo, ah. Me da la impresión, ese era el mismo que tenía Sojiro. Quizá no estés acostumbrado a cómo funcionan aquí las cosas, pero es un buen pueblo, perdón. Aunque en estos momentos es un poco peligroso. Ya va siendo hora de que te vayas al sobre. Duerme un poco. Buenas noches. Ok. ¿Oyes hablar unos estudiantes? Como llueve, odio la lluvia. Se supone que va a seguir lloviendo hasta esta noche. Hablando de desgracias, los parciales empiezan el lunes. Encima cuelgan las notas para que todo el mundo las vea. No te preocupes por eso. ¿Cómo va a arruinarte la vida de un papelito? ¿Cómo puedes creer eso? Sacar buenas notas resulta beneficioso para interactuar con la gente. La sociedad aprecia más a la gente con talento, ¿no? Overwatch del año. Gana Paladins. Puta Paladins, algo más muerto, madre. Profesor Josué, ¿ya ha comprado el último libro de la saga Profesor Acosado? Pues claro que sí, pero hoy llueve. Espero que no se me moje de camino a casa. ¿Alguien tiene un forro para los libros de sobra? Tengo que empezar con la clase. Deja de intentar distraerme hablándome de literatura. Hoy vamos a hablar del... de Kokoro. Ese no era el juego... El juego este... Ah, no era Kokoro, era la vara. Escrito por Soseki Natsume. Abre los libros. ¿Esa canción la pusieron en un mod de Isaac? ¿Esta? ¿Cuál mod o qué? Antes de pasar la obra, hacer una pregunta sobre el autor. Por ejemplo, Yerbón, el chico de ciudad. ¿Sabes cómo trabajó Soseki Natsune la frase, te quiero al japonés? La luna está muy bonita. Jacobo, si yo le digo... Hay muchas estrellas en Nuevo México o algo así, ahora a usted le sale... Le salta una imagen en la cabeza. O usted no había visto esa serie, ya no me acuerdo. Ya me suena que usted se había visto esa serie. Pero qué culto eres. Sí, la tradujo como la luna está muy bonita, ¿no? Aunque hubo alguien que la tradujo como podría morir. Shimei Futaba Tail. Otro autor prominente de la era Meiji. Sí, 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 justo, justo. Este tema como referencia al ruso, no al inglés. Es curioso que ninguno empleara traducciones literales. Pero en esa época en japonés no existía una expresión directa de amor que tenemos ahora. Y hubo que tirar de creatividad. Es una traducción sutil y entrañable. Muy al estilo del propio idioma japonés. Vamos a Kokoro, ok. Cuando no encuentro un adjeto ahí se pone a... ¡Ah, no, no, no! La playa, yo lo he visto, lo he visto, lo he visto. Puta, pero no me acuerdo... La próxima vez que me salga... Ah, bueno, vea, justo. Yo lo he visto, ma, me han salido un montón de memes de esta mierda. Sí, 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 es cierto, es cierto, es cierto. Qué picho del Isaac bailando, ma. Es pichudísimo. Es pichudísimo cómo se pone a bailar el idiota. Me suena que el ma este, no sé si usted dice, pero el... Bueno, sí, yo le había mandado un video del ma... El Edmund, que es el que hizo el Isaac, está en... El ma subió videos a TikTok de horas del juego, así. Me suena que una vez reposicionó estos, ma. No me acuerdo si era específicamente ese, pero me suena que una vez reposicionó estos memes que sale el Isaac bailando así. Así no mucho. Hoy es el... Ya, con razón, ya decía yo. Hoy es el retumbar de los truenos. Hey, Chie. Te compré una nueva copia de ese truco del dragón. Fue una versión de la versión de Punches para 980 yen. Si lo sabía, lo había cambiado en vez de comprarme un steak grito. Esto está claramente más cerca. ¿Eh? ¿Qué? ¿Tienes miedo de un pequeño lightning? Quiet, tú! Sería una persona si incluso una de esas cosas me golpeara. ¡Ah! Ha, 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 ha. Estás preocupado demasiado demasiado. Vamos, ¿no debería tener un truco como este ayudarte con tu entrenamiento de Kung Fu? Un bot de lightning se golpearía y te daría la inspiración para un nuevo movimiento. Hay una escena... Un nuevo movimiento de... Pensé que ya había terminado de hablar. Si el lightning tiene que destruir a alguien, ¡síguelo a este tipo! ¡Hue puta! ¿Hue? ¿Esto una escena? ¿El Ripper se curaba por Akil? ¡Que puta! ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Es que al puro inicio yo no lo jugué, man? Yo lo vi un poquito después. Parece que me parece que me pude ir a trabajar. En pesar de la manera de vender hoy, puedo conseguir un poco de bonitos en mi país en la semana. Este siente puede que la cliente se abrera, pero tengo que hacer mi mejor si he perdido para un motor. Es mi manager. ¿Holó? Ah, ¿yosuke? Hmm, ah, 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 de los poderes en la historia después de ese golpe de fuego. could you come in early today all the refrigerated shelves have stopped running it's looking like we'll have to close up the produce section early today wait what but my pay anyway i need you here to help deal with this mess i'm counting on you goodbye wait what are you looking at me for why did this have to happen hey yukiko can we just go home jay do you know this story come out 2017 yo no me acuerdo yo creo que ya estaba sombra para cuando yo empecé a jugar pero no me acuerdo será será que si busco la factura de play la tengo y le digo exactamente cuando fue se ve que todavía está esa vara overwatch a ver quiero que sea más vieja de un año tiene que ser bastante bastante vieja mal dios me verá la cantidad de mierda que hay aquí tiene que ser después de 2017 creo que tiene que estar por acá man no pero esto ya es de 2018 no creo que no tengo la factura mamá vea si es cierto play antes mandaba actualizaciones semanales suave un momento no es que esta actualización semanal ya es de 2018 ah bueno no overwatch se ve en 2016 no originalmente aquí lo tengo la primera vez que yo jugué overwatch fue el 9 de septiembre de 2016 dice aquí que 2021 fue puta más viejo que yo fue puta fue la primera primera vez que yo jugué overwatch no te guste si lo dropeaste si ese fue el fin de semana un fin de semana de prueba y luego dice que el juego se compró el 15 de diciembre de ese mismo año de 2016 aquí tengo la factura de cuando compré overwatch nunca lo tuve que haber hecho la verdad overwatch origins edition se llamaba play voy a poner esta vara voy a hacer resumen vean la vara 15 de diciembre de 2016 40 dólares una skin de tres era una de reaper también a saber yo lo compré porque porque lo jugaba con otro me acuerdo ese fue el hijo de puta que me metió presión para comprar esa cochinada una chica se olvidó su trabajo así que se sacó a la escuela en el medio de la noche pero de repente necesitaba usar el baño se aventuró a la habitación donde todas las luces se desplazaron nadie debería haber estado pero en el mirro ¡Para ahí! ¿Qué estás hablando? ¿Qué? es una historia de ghost pensé que les gustó ah porque le compartían cuentas y no yo no eso fue que lo compré a medias que me se llamaba creo y de hecho bueno espera no me cuadran salirme del juego pero vea por aquí tiene que estar pero claro se va a ver el Overwatch 2 o no ah Over ¿por qué no sale? si literal lo tengo comprado seguro como está gratis ah es que era el 1 yo no tengo el 2 ah la puta no lo había pensado claro como lo relanzaron el 1 lo quitaron y pusieron el 2 nada más ah la mierda si no con razón madre qué asco oiga qué asco oiga me cago en que uno pague licencias y no por el juego madre qué putas chie está a punto de llorar qué deberías hacer tocarle la espalda qué dramática qué putas dramática bueno ¿tienes el ticket de un juego que no existe Tengo la prueba de que compré un juego que ya no existe, Mike Qué duro, güey Te compré una semana antes de que lo anunciaran gratuito El Overwatch O sea, usted es súper nuevo Para Overwatch Ah, bueno, no, para cuando lo compró Mentira, mentira Porque usted se me olvidó que dijo que le compartían la vara Nada, nada No dije nada Güey, puta En 2016 yo compré esa cochinada Madre de Dios santo ¿Cuándo habré comprado Rocket League? Más, ya me dio curiosidad Un momento Rocket League Porque Rocket League yo sí que lo compré Hace un pichazo, madre, también Eh Puse lo de la fecha ahorita Madre, ¿cómo había puesto lo de la fecha? Ah, date aquí A ver, ¿cuál es el primero? No, este no es Lo tengo Dice que yo compré Rocket League El 12 de enero De 2016 20 dólares Me costó, madre Qué putas, madre Qué putas, madre Qué Qué duro, madre Hace 8 años Yo compré Rocket League, madre Bueno, hace casi 9 años ya Yo creo que yo en 2017 Pero si me hubiera pagado un centavo Eso, eso, eso Sí, o vi esa parte, madre Pero usted no entiende Qué putas Qué duro, madre Qué putas Uno puede poner From PlayStation PlayStation e-mailes No, pero PlayStation e-mailes Para notificaciones ¿Cuál es el de PlayStation Network? Bueno Qué putado Pero habrá sido el juego Más viejo que compré Es que uno Madre Creo que uno en Play No puede ver esas varas ¿Cuál dice que es este correo? Sony Arroba Hijo de puta Que es esa picha A copiar A ver Quiero ver los correos más viejos De esta gente A ver De Dios mío Mike Qué cantidad Más Hijo de puta De mierda Ha comprado Vean esto Esta mierda Y esto es en Play Nada más Me cago en la puta Ah, pero también están los juegos gratis Del Plus Con razón Con razón Con razón Curiosamente no salen Los que acabo de ver Que son más viejos Digo Y creo que el Madre no está O ir arriba A ver si está La La otra Madre Que no creo Si no No hay nadie Cuando llueve Nunca suele haber Nadie Me da la impresión ¿No? Tipo en el edificio De prácticas Quizás está ¿Dónde era que estaba? Era esta ¿No? Si no Está cerrado Ah, pero Puedo ir a la biblioteca Estudiar Perdió mi viejo O sea Que si estaba Arreglada Vaya Que casualidad O sea No, no Quédese aquí ¿Por dónde estaba? La biblioteca estaba aquí Por la pura entrada Creo, ¿no? Perdió Tyson Esa vara Estaba arregladísima Esa vara de profesores No Totalmente Perdida de tiempo Si no ¿Qué puta le va a estar ganando? Tipo en una pelea Justa O bueno En una pelea Sin estar arreglada ¿Qué puta le va a estar ganando Ese madre A Tyson Jodas Perdí todo mi tiempo Quien lo manda Es picha, sí Mínimo estuvo Hicieron el drama De que estuviera igualado O algo así O toda la Toda la hora fue A favor de De Tyson Eh, de Tyson Del otro maje Pero es una pelea De coles De Timijas Madre, que estupido Madre Perfecto Aumentó uno más Parece el séptimos peleando ¿Qué? No sé, man Qué sin gracia, man Ya no llueve Ok A ver Puedo pasar el tiempo con ella Cuando pase el tiempo con ella En la noche Este vínculo se sube David Barcer De séptimo El año pasado ¿Qué habla? No, no, Playo Es el que más experiencia tiene Porque es el que más reciente Ha visto a séptimos pelear ¿Me entiendes? Es el que más criterio tiene Qué emoción de Qué emoción de pela Me encanto En los movimientos de Tyson Se notaba como tieso Eso de que la edad de Tyson Era como De cinco años ¿Qué? Igual Tyson ¿Cuánto tiempo Llevaba retirado? Pero igual Es que pa' secreto de nadie Esa mierda Estaba arregladísima Tipo De lejos, madre Ah, mira Tengo ángel Perfecto Discoordinado me refiero Es un ma' de casi 60 años Retirado Es a saber cuánto Joder, se va a notar Es raro Igual Si ese ma' hubiera cerrado Bien a pichazo O sea El otro ma' No la cuenta Sí Desde que lo hace Netflix Exacto Desde que Netflix se metió Ya estaba clarísimo Por dónde iba el asunto Nanako está nerviosa ¿Qué ocurre? Nanako parece avergonzada ¿Eres hijo único? A ver Para seguir la corriente Digámosle que no ¿Tienes una hermanita? Sí Ok Parece muy contento Papá me dijo Hace un tiempo Que nuestra familia No iba a aumentar Pero ahora tengo un hermano Nanako te observo Con una sonrisa De oreja a oreja Gracias a esa sonrisa Sientes que Vuestra relación Se ha estrechado ¡Qué puta! Dios mío ¿Pero por qué? ¿Por qué? Tienen que hacer eso De cero necesidad Hay de poner Un mero flashazo De repente Pero es que No hay motivo Te he suplicado Que hables con ella Decides hablar con ella Sobre varios temas Casi me quedo ciego Es domingo Así que no tienes clase Parciales del primer trimestre Empiezan mañana ¿Qué deberías hacer hoy? Veremos 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 qué se hace Calendario de persona 3 Es correcto Creo que es de la versión Bueno a ver Tiene que ser De la versión original Del juego Pero ya me entiendo O de la versión Fez Probablemente Claro Claro De la versión Y esa mega agua Y a ver que hace la chamaca Aquí ¿Qué hacéis? Pues entrenar ¿Entrenar? ¿Contra quién vas a luchar? Che Contra mí misma Supongo Es broma Que guay En serio Un saltamontes No tiene tensión dispersa Ni nada No fastidio ¿Dónde? Se te acaba de posar En la espalda Quítamelo Quítamelo Nanaco Le quita el saltamontes De la espalda El saltamontes No te gustan ¿No te gustan los saltamontes? No muevan los bichos Con patas largas Y articuladas Y tampoco los que son Asquerosos Y reptan Ahora no me lo quito De la cabeza No puedo con los insectos Pero si son muy cookies Cookies Güem Eres como Yukiko A Yukiko También le gustan los bichos Pero yo no los soporto Tienen gracia Madre Vamos Vamos Room full Yerbong No tiene suficiente coraje Ok No Se cancela Me parto Supongo No me pega mucho ¿Verdad? Chide se ríe En mi clase Hay muchos niños A los que no les gustan Los bichos No eres la única A la que le pasa Tranquila No sabes lo feliz Que me haces saber eso Gracias ¿También quieres entrenar? Vamos a empezar Con la postura Te voy a enseñar Un kata ¿Un qué? Che y Nanako Comienza a entrenar Le pides a Nanako Que se vaya a casa Antes de que sea de noche Pienso superar Mi miedo a los bichos No quiero parecer Una miedica Delante de Nanako Solo tengo que imaginarme Que son sombras Y podré tocarlos Sin problema Se me ha puesto La piel de gallina Quizá tarde un tiempo En acostumbrarme A los bichos Pero no perderé Contra las sombras Ok Cuando debrives un rival Toledo encadenará Un ataque En algunas ocasiones Perfecto Anako parece pensativa Pregúntale que le pasa Anako está inquieta ¿No? Mà? ¡Pregúntale que si me ha hecho En la escuela literatura Dio que la noche Es la noche La noche Mi profesora me dijo Que se ve Un día Cuando tú Aandas Las sombras Las sombras Las sombras Las sombras Entonces No sé Lo que hacer con estas Las sombras ¿Han? Pero es el día de la mamá. ¿Es bien de darlos a papá? Y no pasa nada, ¿no? De nada mal se lo van a matar. Ok, entonces les daré a él. Um, hice un trabajo muy bueno. Mi profesora dijo que eran hermosos. Me wonder si el papá estará feliz de los obtener. Deberías hacer una flor también, gran hermano. Entonces podemos celebrar la Día de la Mata juntos. No me queda. Nanako te he enseñado cómo hacer una flor de origen. ¡Has colocado la flor que has hecho en la mesa junto a una carta para Dojima! Esta tarde has acostado Nanako y te has ido a tu habitación. Mi puta de ese ni vino, güey. Tengo para leer pesca para novatos. Bueno, no tengo nada para subir el coraje aquí dentro. Es que qué puta saco para subir el coraje yo en este juego. Supongo que... Es que no es el libro que tengo. Ya lo leí. Eh... No sé qué más puedo hacer. ¿Puedo ir? ¿Puedo salir? Ah... No sé de qué estaba, güey. Bueno, pues el lote con este mal. No le he comido la carta y la flore. Se me había olvidado que era el Día de la Madre. Gracias. Yo de madre tengo poco, pero esto me hace feliz. No hay copa para... ¿Qué tal? Igual debería haber dicho otra cosa. Dojima no sabe muy bien qué decir. No me considero un viejares, pero cuando estoy con adolescentes, perdón, no sé qué hablar. Dojima parece desconcertado. Sin embargo, con tu nivel actual de carisma puedes hablar con él. Perfecto. En fin, ¿a qué te he dedicado después de clase? A pajearme. A quedar con mis amigos. A trabajar, digámosle. Eres bastante responsable para tu edad. Dojima está impresionado. Eso se está convirtiendo en un interrogatorio, ¿verdad? Pero no es que tengamos mucho en común, a excepción de los asesinatos. ¿Qué? ¿Incomún de qué? ¿A qué se refiere? Háblame de ti, supongo. Me interesan unas cosas muy raras. Dojima se encoge de hombros. Lo que ves es lo que hay. Soy un simple policía de pueblo que vive con su hija. No creo que sea algo que le resulte interesante a un adolescente. ¿Sabes qué? Es estupendo tenerte en casa. O sea, no pensaba que Nanako estaría tan feliz. Caray, ya estoy cansado de oírle hablar tanto de su hermanito. Yo te considero más un hermano muy joven que un hijo. ¿Debería llamarte hermano mayor? Para allá, me está asustando. Dojima se ría alegremente. Creo que sea mucho que no me tendría tantísimo. Tampoco es para tanto. ¿Sientes que...? Bueno, está muy bien. El vínculo social, Ryotaro, Dojima, ha alcanzado el nivel 2. No te vayas muy tarde del sobre, ¿vale? Ok, nice. Está bueno. Voy a ir a fusionar personas, güey. A ver si me dan algo bueno. No creo. Se han oído y durarán hasta el jueves. Debería... Ah, o no. O no voy a hacer ni picha básica. O no me van a hacer ni picha. Buenas. Hoy empezamos los exámenes. ¿Qué duras la vida? ¿Has estudiado? ¿Tú qué crees? ¿Te parece a ti que he estudiado? ¿Y qué sé yo? Aún así, cuando terminemos tus exámenes, habrá que ponerse con el caso. No van a dejarte pasar cosas deprimentas. Primer día de los parciales. ¿Cómo se llama cuando los músculos crecen tras el ejercicio? Ah, este era sobre un proceso. Ahorita dice que es acertado con el respeto. El año anterior al 1 de ese... 1 AC. Números casados. No sé quién es suyo. ¿Me siguen? Dijo, la cara de la profesora. ¿Qué putas? ¿Qué putas? Pitágoras y monte olimpo. Perfecto. Perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¿The one about what that referred to in the sentence? Um, I put her sorrowful expression. Oh, crap. Then I got it wrong. I put the rice cakes on top of the table. It's any good. Wait, was that what the story was about? All right. I'm giving up on composition. I'm going to bet it all on geography. What did you choose for the tallest mountain in the solar system? Antolympo. Ah, seriously? I chose the wrong one. That was stupid. Oh, I put that one too. Whoa, you too. And it's probably the right answer. Boy, I can't wait for our grades to be posted out in the hall where everyone can see them. Hey, did you hear? A TV station's filming here in town. They're probably just doing more stuff about that hanging corpse case. No, it's not that. You know the highway nearby? They're going to cover those biker gangs that hang around there. A friend of mine goes to the biker meeting sometimes. I heard it from him. Dude, what are you doing hanging out with a guy in a biker gang? Well, anyways, what do you think about tomorrow's group blind date? We were going to meet outside, but... It's going to rain soon, right? Won't it be better to play it safe tomorrow too? Biker gang? Oh, yeah. They raise a ruckus from time to time. I guess your place is too far away to hear them. We live right by the road. The noise can drive you insane. I hear some guys at this school are part of it too. Yeah. I know there are some rumors about a first-year student here who's a total hellraiser. One of the guys working at Jeunesse said that the dude's been a legend ever since middle school. Although, was he in a biker gang? Did... Did you say he was a legend? Uh, it's not what you think, Yukiko. The fuck is so anxious, baby. It's the last day of the partial. No, there's no more remedy than waiting for me another night. Okay. Okay. Let me follow you, dude. Every dream, remember. Tell me, for your time. Ugh, my brother. Ese si quiere vendría bien una pala a la playa. Ya hacía hablando al chile. ¿Y era yumi? Ah, okay. La maestra. Okay. Voy al santuario A ver si está el globo Ah, bueno, no sé Porque me pedía la plata, creo Pero Si no vuelvo al colegio y ya está ¿Cómo va el club de furbo? Ahí va, ahí va, ahí va bien Ahorita salió furbo El santuario Ahorita hubo entrenamiento de furbo Corte principal del santuario ¿Qué vas a hacer? Aceptar la solicito de Emma Y bueno, no debe ser que haya llamado al zorro Te he traído un Emma con un deseo escrito Es escrito con caracteres muy redondos Seguro que es de un niño pequeño Quiero que me vaya bien con la persona que me gusta Parece que el zorro quiere que cumples el deseo escrito en el Emma ¿Será que piensa que cuantos más deseos se cumplan Más dinero echarán a la caja de ofrendas? Si cumples el deseo de Emma Puede que tu relación con el zorro se fortalezca ¿Aceptas la solicitud? Supongo Anhelo amor Es la número 7 ¿Qué chica quiere que le vaya bien con el chico que le gusta? Supongo que eran los que estaban acá, ¿no? La terapia de insectos me abre el apetito ¿Cómo me apetece una brocheta de carne? Pero ya me he gastado la paga Pues nada, a ver, ok, tengo que traerle eso, ¿no? El pedido es que me dejes de casarme con el chico que quiero ¿Tú quieres a alguien? Eh, a mucha gente porque es un perro Los adultos son muy injustos Ok, pero no, entonces no puedo No, no se cumple Entonces, ¿cómo es que funciona esto, man? ¿Dónde era que vendían barras de carne? Era más abajo, ¿no? Creo Era acá No licorería, sino aquí, ¿no? Era la calle más abajo La receta de carne Sí A ver ¿Qué quieres hacer? Un momento, ¿se lo puedo dar a la chamaca esta y que se lo dé? No, que sí, se lo voy a dar al chamaco ya Pero dice que siempre hay que dar las gracias cuando tengan algo Toma como muestra de agradecimiento Mariquita Tatsush Tatsuhime Ok Por eso es el joven que me dio las hojas aquella vez Gracias a ti puedo jugar con mis nietos, me has ayudado mucho Desde gracias a los dioses por haber cruzado nuestros caminos He vuelto a ocuparme del santuario, pero no va muy bien Quería mejorar un poco, pero no tengo dinero Por eso decidí poner una caja de la fortuna sobre relaciones para recaudar Normalmente solo se saca en ocasiones especiales como año nuevo Pero lo hago por los dioses Las predicciones sobre las relaciones vienen de un santuario famoso Así que seguro que aciertan Deberías coger una Seguro que te acerca la persona que te interesa Ah, ok Pero cuando llueve lo guardamos, tenlo en cuenta Ahora tengo que irme a jugar con mi nieto otra vez A ver Ok Puedes conocer tu fortuna en las relaciones Quizás trajes tu relación con alguien con quien tengas un vínculo social Conocer tu fortuna no fortalecerá tanto la relación como pasar el tiempo con la persona Le doy una fortuna cuando esto no sea posible Ok O sea que ahorita no lo voy a hacer Voy a ir al colegio de nuevo Creo que hay varios ahorita Esa es esta madre Pero esta madre es la que tengo de nivel más alto Cualquiera de los otros dos no aparece Ahora voy a pasar un rato con el Con este madre Con Yosuke ¿Sabes que se puede pescar en el Samegawa? ¿Qué tipo de peces vivirán en un lugar como ese? Da un poco de yuyo la verdad Suelo pensarlo si me pone la piel de gallina Si pescas algo no me lo No me pidas que lo pruebe ¿No puedo pasar rato como sea? Ah bueno ¿Quieres que veamos algo así? Dale Vente que lo está haciendo aquí Nada Es un Yosuke te atrae hasta aquí Antes que no hace tiempo Desde la última vez Que respiro un aire así O sea Solo soy un chaval de ciudad Al que le atrae esta fragancia urbana Bueno Entonces estoy empezando a hablar como Teddy Él también habla como tú No, no es eso Para nada Yo sé que he entrado en pánico Dejando eso a un lado ¿Qué deberíamos? Sí, no sé Más publicidad Recibo un montón Supongo que alguien tiene mi dirección de correo ¿Por qué no lo bloqueas? Aunque haga eso Cambien de dominio Así que no sirve de nada Y no quiero cambiar mi dirección Y eso que suspira No he cambiado de dirección de Teddy Antes de armarnos ahí No Quiero decir Puede que reciba un mensaje de alguien Y no quiero llamar a nadie ¿Sabes? Si llamo para avisar De que cambio de dirección Le resultará una molestia Y hay quienes no piensan Escribirme nunca De todas formas No me mires como si no tuviera amigos Si te digo la verdad No recuerdo de qué solíamos hablar Supongo que no puedo llamar los amigos Y no, me gusta Además hay algo que necesito hacer aquí Cuento contigo, colega Yosuke Hanamura Nivel 3 ya Con eso en mente volvemos ya Sería una jodienda Si pasa algo Mientras nosotros estamos aquí Volvemos a casa Espero compremos un recuerdo Para todos primero Espera Compramos un recuerdo Perdón Hoy salí voy a comprar He dejado la nevera llena de comida ¿Podemos hablar? ¿Vas mucho por el Yunes? Tampoco Muchos El idiota de H Desaparece cada 2 por 3 Me da que es para ir al Yunes ¿Qué verga ando haciendo la H ahí? Si lo voy a hacer una vez por allí Seguro que se está escaqueando Me acuerdo del trabajo Así que echaré una buena bronca De mi parte ¿Recuerdas haber visto la H en la zona del restaurante? Si, si me acuerdo Deberías buscarlo ¿Qué verga ando haciendo ese hijo de puta por el Yunes? Esa cara de drogadicto No sería raro que sea el de los asesinatos ¿Qué pasa? ¿Te aburres? Ah Puta, yo tenía que ir a donde digo, hermano Yo traigo en la estación que Bueno, que Que vais al Yunes bastante a menudo La mirada inquisita de hoy me duele No tiene nada de malo, desde luego Pero la pregunta es ¿Por qué vais tanto a la sección de electrónica? Papá Papá No es lo que crees, no estoy interrogándolo No es justo, siempre estás hablando con mi hermano ¿Qué? Ahora, hoy estás en casa, pero Siempre hablo contigo Siempre y cuando Yo quiero hablar Ana que se frotan los ojos de sueño mientras habla Ya es hora de que te vayas a la cama a dormir Yo jugaré contigo la próxima vez Me lo habías prometido Ana que vuelva a su habitación a regañadientes Siempre y cuando Dice ¿Por qué no juegas con ella? Estoy ocupado Dojima se una mueca La verdad es que dejé Que la criara mi mujer Su madre Así que no sé muy bien Cómo tratarla Además No soy apto para ser su familia Que se llama Marie para el Golden La de la Velvet Room Es esa, ¿no? Bueno, Velvet Room La limusina Limusina esa La otra vez que estaba con la madre La madre no me quiso dar ninguna vara La otra vez que lo jugué A ver si estaba encima Pero me suena que era esa Capaz es otra que no he conocido ¿Por qué? Ahorita voy a saber A ver si era eso Dojima tiene cara de cansado Es que solo por tener parentesco Desconsanguinidad Ya seas familia Para nada Ese es el persona que menos me acuerdo Jue puta Fue el primero que jugó Sientes que se empezó a comprender Las preocupaciones de Dojima Mae Y eso que no tengo el monitor Ni siquiera con todo el brillo Yo llego a tener con más brillo Y me quedo ciego Perdona, no tenías por qué oír eso Debo dormir, anda Buenas noches ¿Se averiguieron alta? El de los backyards Digamos ¿Cómo estábamos? Buenos días El 5 si lo rejugué Y el 3 lo jugué este año Este como hace dos Y no lo vuelto a tocar Hue puta Sí Tyron ¿Cuál era? Tyron es el que dice puta ¿Verdad? El gabo puta Jale al pueblo Jale a la calle comercial Primero ¿Ese persona no tiene remake? Este no Bueno a ver Este sería el remake Si fuera el caso Pero no, no Tipo un remake Como el del 3 no tiene Por ahí andan rumores De que ya estaba terminado De que lleva un tiempo En desarrollo Pero este año Recién sale el remake del 3 Así que yo no creo que sea Hasta el año que viene Que salga el remake de este Hasta el año que viene Mínimo Me refiero Pero a saber Porque aparentemente Ya había terminado el desarrollo El Persona 4 remake Pero Ni idea En el peor de los casos Me lo rejuego Y ya está ¿Qué opina? ¿Qué le parece? Me rejuego Bueno Me juego el remake Digamos también Luego de haberme pasado este Ah El bicho naranja Con cuernos Ah Es esta Ok Ok Está bien Esta es Mary Sí Has venido Te pasas mucho por aquí ¿No? ¿Qué quieres esta vez? ¿Una persona? ¿Una carta de habilidad? A mí tanto me da Discúlpenos Mary tiene que aprender A controlar Este ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué es eso? Boaliger Estúpido Y estirado ¿Qué? Hola Jordan ¿Cómo estás? Mis más sinceras Disculpas Esta chica es incorregible Ya te digo Tienes mucha razón Sin embargo, todo esto es para llevarte en tu viaje ¿A qué te refieres? Esta habitación está atada a tu destino Todo lo que pasa por aquí sirve a un propósito Parece que Marí y tú ya los conocíais antes de entrar en esta habitación Encontrarse a quien no pertenece a los... Quien no pertenece a los hombres y comunicarse con ella Tu destino te ha traído a esta reunión ¿Qué? ¿Marí y yo estamos conectados? Por desgracia, tampoco tengo respuesta para eso Aquí se cruzan vuestros destinos Tú, el cliente y la que no es de los hombres Ha irrumpido en esta habitación ¿A dónde llevará esta reunión? Perdona que pregunte Pero nosotras también estamos interesadas en el resultado Ok Aunque estuve en esta tierra antes que tú Marí no pertenece a los hombres En otras palabras Su comprensión del mundo en el que vives es incompleta Por lo tanto, te pido que la saques de esta habitación si así lo deseas Vale, Marí Lo que tú digas Me da igual Parece que a Marí le interesa salir de este lugar Deberías hablar con ella cuando tengas tiempo Si me dejaran A ver, vamos a opcionar personas antes de... ¿Cuánto que se me olvida hablar con ella? Eh... Una fusión normal Ah, la gran mierda ¿Esto cómo funciona, Mar? Soy de nivel 3 Ah, ok Ya veo Ya puedo ser de nivel 11 Pero pierdo la... Ah, bueno, ermitaño no tengo ¿Carro quién era? Carro era No me acuerdo el nombre La maestra La que lleva sueta verde No me acuerdo el nombre de la maestra Eh... Pero también el arcano de fuerza por allá me sirve Chie, esa Esa, 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 esa Emperatriz Puerta del cángel Pero no puedo ver cómo le estaba el resultado A ver Golpe de luz Daño físico Por dos Neutraliza pánico y miedo Anula luz Y detávila la oscuridad Voy a hacer esto Daño de hielo Daño físico Reduce la defensa Total, ni siquiera estoy usando estas ¿Cómo es la fusión aquí? La animación de fusión Más pichudo por allá es la del 5 Que uno las ejecuta directamente Que uno pone a las personas en una guillotina Soy Valkiria, ok Vínculo social fuerza Le infunde poder a la Valkiria Mañana voy a un restaurante a Finoris Con una mal portada Más, ese el luego anda diciendo que no Que no es serio Que no es su huila Que no sé qué No, oye No, oye, playo Hágame el favor, o madre Güeputaázaro Donde que juega usted Eh Eh al final yo creo que no se puede creo que no puedo agarrar a una persona que sea de nivel altísimo tipo de que no me salen aquí lo igual es raro porque me salía en el tutorial de esta vara salía que si se podía no decir algo cuando quieras registrar una persona que no tengas puedes ver que ir al compendio y buscar al compendio perdón pero no me no me sale bien lo compendio y la persona registrada se puede invocar una y otra vez con las mismas habilidades si no, ya no lo menciono explicar rápidamente cómo funciona la clonación de cartas de habilidad si me das las cartas que tengas puedo clonarlas invertiré las cartas que me des pero después podrás comprar tantas como quieras el precio dependerá del efecto de la carta de habilidad así que tenlo en cuenta si quieres fortalecer a tus personas deberás clonar un montón de cartas cuáles puedo comprar ninguna perfecto cual tengo esto que hace daño físico leve qué sorpresa pensaba que no te interesaba seguro que ya lo sabes pero quiero que me lleves a un sitio no crees que aceptas con demasiada facilidad si sigues así enseguida te tendré comiendo de mi mano bueno y lo malo que donde mi mano se dice si verdad he estado estudiando vamos, vamos, ok calle comercial por fin puedo respirar, el ambiente está cargado en el coche ese tal vez me siento raro como nostálgica del olor y todo lo demás un choripan zin pan no sé si es el mero chorizo ay papá compre güey mañana temprano qué olor no sé por qué pero tengo esa sensación hay muchas cosas en las que nunca me había fijado una brocheta de carne señora quiero una de esas brochetas o como se diga son 320 yenes 320 es demasiado sin dinero no se come, ok quieres que pague yo tienes dinero es increíble eres increíble mary parece sorprendida qué bedo ya has comido ay me agarro con me agarro caído es mona madre pero hijo de puta qué está pasando aquí quién es esta es una amiga amiga supongo no sé yo bicha la cague así que una amiga no es que qué mal le iba a decir güey soy yo eso que se enamora soy su amigo y colega ya sabes el más guiñando el ojo colega en plan amigo cercano es el resumen y tú cómo te llamas mary así que mary quieres una brocheta de carne venga invito yo ay hijo de puta ay hijo de puta ay quieres decir que le vas a pagar tú me parece bien es fantástico no te preocupes mi último sueldo fue un poco más alto tres brochetas de carne uno para cada uno el negocio está creciendo un momento por favor pfff sí que voy a reventar aquí siempre ponen unas raciones generosas bueno mary qué te parece la especialidad del pueblo muy rara está dura es difícil de morder y se enfrió antes de que pudiera terminarla estaba deliciosa al principio parecía que no te había gustado pero bien estaba lo que bien acaba de puta como que de carne pero carne de qué de ternera supongo con que de ternera pero si no me lo dice cómo se yo ve que está hecha debería ser pecheta de carne de ternera y no habría duda eso no lo mejora mary es un poco rara verdad mary es un poco rara verdad mary lo pregunta con la madre a la par supongo que por eso es tan mona y cómo es esto todos los días no vale debería haber venido antes parece que mary le ha cogido susto a las brichetas de carne charlas de forma distendida con yosuke y mary mira te me he dejado las llaves en la taquilla del trabajo tengo que volver al yunes hasta luego que veo hasta luego mary tu colega es divertido no me la contes si lo es digámosle mary pero me compro carne eso lo convierte en buena persona es un hecho que cagado mary vamos a otro sitio uno con buenas vistas ok la colina sobre el pueblo tras perder varias veces de vista a mary cuando le quitabas los ojos de encima has conseguido traerla aquí aquí todo es muy verde verde y más verde un poco de marrón y otro verde hojas verdes levantadas del suelo hasta más ver nubes de terciopelo me voy de aquí no me guardéis suelo pues yo también me alzo del suelo pero que verga está hablando murmura algo no sabes lo que es pero parece que rima no no era un poema solo son palabras que se me acaban de ocurrir nada más eso que cállate te odio maldito imbécil te odio no me espíes que puta le pasa mary se ha puesto roja vaya es muy grande no sé por qué pero me siento bien aquí me trae recuerdos hay algún otro sitio que podamos ir y quiero ver más cosas enseñar el lugar si por favor me doy cuenta de un montón de cosas cuando estoy contigo es muy divertido no sé no sé dorada la carta del arcano eon número 20 puede que nos siga su experiencia ok siguiente donde vamos ahora si solo 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 esta madre necesaria para el golpe no nuestro reporte especial tomó un turno para el violento cuando uno de los líderes aparente atacó a la camera lo ponen como censurado lo ponen como censurado se oscuro paro como tu asalto lo sa bueno yo lo conociendo en la reporting su nombre es kanji tatsumi tiene bastante él ha estado lo que es pero oscuro crecieron una escuela y i ¿Qué? Oh, el reporte de calor está mostrando en la parte inferior, va a caer mañana, aseguraré de guardar la comida dentro de la casa. Wow, empezó a caer, supongo que el reporte de calor era correcto. Eso significa que el reporte probablemente estará en esta noche. Espero que no veamos a nadie. Sí, eso sería lo mejor, pero si lo hacemos, quizás veremos algún tipo de clima que nos va a llevar a la cifra. Bueno, todos, no olvides de revisar tu teléfono esta noche. ¿Entendiste? Ni picha me va a hacer. Nueve moteros, qué guay suena, de puta. Que si no, no puedo hacer nada. Voy a guardar. Esta noche yo voy a aparecer algo en la tele. Veremos. Se ve como un mae. Se vislumbra una silbeta. Tiene pinta de ser un hombre. Parece un estudiante de instituto. Pero si es aquel mae. El Tatsumi, no sé qué. La imagen está desenfocada y cuesta mucho distinguir de quién se trata. ¿Quiere llamar a Yosuke? Sí. No vi quién era o qué. Man, no salía bien la silueta. No sé si está roleando o qué putas. ¿Por qué lo pone así? Pero nada más salía la silueta. Igual que las otras veces, digamos. No vi quién era o qué. Man, no salía bien la silueta. No sé bien quién era, pero de fijo es el mae del club de motos que acaban de enseñar. Bueno, el que despichó al club de motos. Ahora veremos la reunión en nuestra investigación del caso de la serialización o de la murder en Inaba. No, el chile no bien. Sí, no, no. Nada más salía la silueta. Nada más. Mano, toma una respiración. Justo se pierde un mae cuando nos enseñan un mae nuevo que no hemos visto, tipo. Está claro cuál es. ¡Oh! ¿Eso hace que este lugar sea nuestra asociación especial? Sí, exactamente. Muy bien. La Mari es la única obligatoria para el Golden. Como para tenerlo en cuenta. Las asociaciones especiales. Mmm. Eso tiene un buen regalo. En todos modos, sobre lo que estaba en la noche la última noche. En era. Yo también lo vi. No pude obtener una buena vista de la persona, pero era un hombre, ¿no? ¿No? Lo que dice ChaGPT, sí. Ok. Nos vamos a fiar de ChaGPT. Como llegue a, qué sé yo, noviembre y diciembre, que es cuando suelen terminar, y brinque directo, como hasta mayo. Ahí nos damos cuenta que es el final MegaBene Ecoplanche. Le dices a todo el mundo que viste a alguien que parecía estudiante de instituto. Así es como miré en televisión. Hmm. Espera un momento. ¿No todas las víctimas tuvieron una cosa en común? Que eran mujeres con conexión al primer incidente? Eso es lo que pensamos. Pero aún no sabemos quién exactamente lo que vimos. En mi caso, la imagen en el canal de Midnight cambió después de que fui suicidado, ¿no? Sí. La pantalla se acercó a todo el momento y el programa parecía como un show de televisión bajo bajo. Pensadlo, tal vez Teddy era correcto. Tal vez volíamos ver los otros Yukikos de ese mundo. Pero la última noche no podíamos claramente ver quién era. Pero no lo han sequestrado. ¿Lo sequestran hoy? ¿No está todavía dentro de la televisión? Si es así, entonces... ¿No estáis? ¿No estáis? Es una cosa peligrosa. Sí, creo que es seguro para asegurarse. Si podemos descubrir quién es el, ¿podemos evitarlo de ser tomados? Sí. Y si todo se va bien, podríamos ver el matrimonio y el barco. Pero para hacer eso, necesitamos saber quién es el nuevo canal de Midnight. Me gusta decirlo, pero... Creo que tenemos que esperar una noche y ver qué pasa. Ahem. Bueno, eso significa que si mis deducciones son correctas... Aunque el imagen fue difícil de ver, y no podemos decir por sure quién era, fue definitivamente un joven joven. Pero si eso es lo que pasa, es completamente contra nuestros propios propios propios. No podemos identificar a la persona en este momento, no podemos identificar a la persona en este momento, no tenemos la opción de esperar y ver qué pasa. Eso es exactamente lo que habíamos dicho. ¡Suscríbete! 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 Dice que lo han visto antes. De fijo si eres el maestro de las motos o algo así. Que tiene que ver con las motos quiero decir. ¿Dónde vas a parar eso, tu locura hyena? Esa es una buena, Chie. Bienvenido. ¿Dónde vas? Este es el miedo. Se vislumbra una silueta, la imagen está desenfocada, pero tienen la impresión de haberlo visto antes. El maestro como que está poniendo resistencia, no entiendo que es eso, porque la imagen no se puso más mítida. Sí, justamente es posible que sea Kanji Tatsumi. Sí, creo que también. Sabía que lo vio en algún lugar. Estaba en la televisión. Estaba en ese reporte de noticias especial. Es un hombre asombroso. Estaba incluso gritando a la cámara para romperlo. Bien, entonces finalmente tenemos un lead. Todos nos vamos juntos mañana, ¿ok? Oh, casi me olvidé. Pero, es un poco de tema. Pero, mientras que estés en la línea, ¿puedes preguntar algo? Es algo que he estado deseando preguntar durante un tiempo. Entonces, ¿qué piensas de Yukiko y Chie? No tengo palabras. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No te preocupes, esto es solo entre tú y yo. ¿Ok? Nos vemos mañana. El que estaba en la última noche. Es ese hombre, ¿verdad? Kanji Tatsumi, ¿eh? Definitivamente no parecía el tipo social. Ahora hay una discapacidad. ¿No es realmente asombroso? ¿Veis el nuevo especial el otro día? Sí, lo vi. ¿Quieres decir el especial en gangas de bicicletas? También lo he visto. No fue así cuando era más joven. ¿Lo conoces, Yukiko? Sí, pero no hemos hablado con nosotros en un largo tiempo. Su familia juega un negocio, y hemos estado clientes por muchos años. Así que yo hablo con su madre con su madre. Oh, ¿por qué no vamos allá ahora? Podemos poder hablar con él en persona. Suena bien. Al menos, podemos preguntar si algo extraño ha ocurrido últimamente. No me gustaría correr a él en una sala oscura, pero estoy seguro que no te vuelves de la mano a su casa. Ok, entonces vamos a ir. ¿Qué tal? Si las cosas se raro, estamos contando a ustedes. Claro. Decidís ir a la casa de Kanji y Tatsume para hablar con él. Tatsumi, perdón no Tatsume. Buen delgado, delgado. Perdón. 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 Me has dado mucho a pensar. Gracias. Perdón. 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 ¿Qué pasa con él, tonto? Perdón. No he visto nunca antes. Yuki-chan. Yuki-chan. Estás tan hermosa como siempre. Estas características me empiezan a recordar a tu madre cuando era joven. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? ¿Estás saliendo a comer con tus amigos? Oh, bueno, en realidad. En realidad. Este es el que dijo que había venido a la piedra. Pero... La descarga. Lo he visto siempre antes. De repente la estoy tapando, esa vara roja. Bueno, justo salió. ¿Huh? Ah, estás bien. ¿Dónde era eso? ¿Era lo que estaba? No, no. Un momento. Lo que estaba en la habitación aquella, colgado... Como para ahorcarse, no era la hora que lleva a la maestra en el pelo, la Yukiko. O si era la bufanda. Es cierto, ese lugar con esos posteriores sin cara. Entonces, es esos anuncios. ¿Tienes asuntos de la señora Yamano? Bueno, un poco. ¿Había que Ms. Yamano tenía una escena como esta? Sí, era una orden especial que ella colocó. Ella realmente pedía un par, pero en el final dijo que solo quería una escena de mujeres. Nos dejó que no hay que venderse esta separada. Oh man, hay una conexión al primer caso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo debería saber? Hola, una entrega para los Tatsumis. Oh, estaré justo ahí. Lo siento. Tienes que excusarme. Oh, está bien. Debemos ir. Veniré de nuevo, señora. ¿Es así? Bueno, por favor, diga hola a tu madre para mí. Tienes que escuchar. No, 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 no. No estás diciendo a ninguno, ¿sabes? ¡Shh! No puedo escuchar lo que están diciendo. Hoy se escondió la conversación de Kanji con el chaval. No son nada obvios. Más del otro lado de la calle, viendo fijamente. El mañana está bien conmigo. ¿Eh? ¿La escuela? Claro que voy a la escuela. Se supone que este man está en el colegio. Un tipo lo han dicho, pero Dios mío. ¿Dónde dijiste que estaba interesado? Es un hombre. Y yo soy un hombre, pero... ¿Es interesado en mí? ¿Eh? ¿Qué diablos están mirando? ¡No! 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 ¡Si! ¡No! 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 ¡Sanji-kun! Sí, y apenas me acuerdo algo. ¿Recuerdas los puntos comunes que estábamos hablando? Su mamá corta el patrón. Ella es una mujer y conocía a Ms. Yamano. Pero fue su hijo que apareció en la televisión. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Sí, eso es lo que pareció basado en la imagen de la televisión. Pero su mamá funciona el patrón más que lo hace. Oh, quizás es similar a mi caso. Si piensas, mi mamá funciona el profile de la víctima más que yo. Ella era la persona que trató directamente con Ms. Yamano. Pero yo era la persona que estaba targetada. ¿Eso significa que será el niño de nuevo, en vez de la madre? Pero si eso es verdad, entonces el motivo del matrimonio no tiene sentido. No tiene nada que ver con silenciar a los señores, o la recompensa, o cualquier cosa. ¿Crees que estamos en el camino equivocado? Quizás incluso el primer caso no tiene nada que ver con la recompensa o la recompensa. ¿O es algún tipo de secreto en el barco de textiles? Estoy totalmente perdido. Pero no podemos ignorar esto. ¿Por qué no nos vamos a preguntar a Kanji por él mismo? Podemos al menos ver si hay algo que ocurre en el pasado. Él me da la mentira, pero... ¿Crees que Kanji hizo planes con ese chico extraño? Hay algo que ocurre en la escuela? He oído que él ha estado perdiendo la escuela desde que el año nuevo empezó. ¿Crees que eso parece un poco sorprendente? Sí. Algo que pareció extraño. Es sorprendente, bien. Hay algo divertido que ocurre aquí. Puedo sentirlo. ¿Tienes? Suena como Teddy. Aún, podríamos encontrar algunas claves. Bien. Vamos a probar a separar ambos a Kanji y a su familia. ¡Pecado Teddy! Hace un rato lo utilizan para hacerle bullying a alguien más. Definitivamente no queremos que el killer esté frente a él mismo. Diciendo lo que se parece. Yukiko, ¿puedo tener tu número de teléfono? ¡Hey! ¿Esto era tu plan todo el tiempo? No. Tengo el número de teléfono a todos, excepto la de su. Y la sección de mi adresa necesita algo de lleno. ¿Por qué estás en el tema? ¿Puedes parar de llamarme a la noche solo para decir malas? ¿Y si? ¿Vas a escuchar riscos? ¿Tienes realmente un perverso? ¡Hey! Estoy tratando de tener una conversación con Yukiko... ¡Oh, eso me recuerda. Precisa comprar tofu en mi camino a casa. Oh, ella no escuchó una palabra que le dije. Ok, entonces. La estación está preparada para el mañana. ¿Estás preparada? Seguimos vigilar a Kanji y a la tienda de textiles mañana. Si, un momento, ya vuelvo. Bueno, pero voy a aguardar antes para aquello de que explote mi casa mientras. Mientras no estoy, ya vengo. Sí, dos, ya vengo. ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. 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 Yes, ma'am. Visual ID confirmed. Gracias por ver el video. No, no. 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 No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. 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 ¿Qué es lo que se dice? Um, I don't know how to put it. Maybe it's just my imagination. Hey, ¿cómo piensas los otros? Me da. Me da. Por todo lo que sabemos, él está encargado con Yukiko mientras hablamos. Yeah, no. Él no es como tú. Yukiko no parece que se interesa en esa cosa, de igual. Oh, wait. ¿Estás diciendo que está interesado en ella? Huh? Uh, uh, I wouldn't know. We don't really talk about that kind of stuff. Malparido. Now I'm even more suspicious. You know something, ¿no? I seriously don't know. It's not like we've been hanging out that long. What the hell are you two doing? Oh, well, you see, we're... We're just two crazy lovebirds. What do you mean, bird? Play along, birdbrain. Didn't I see you guys yesterday? Ah, ha, ha, ha. Come on. It just so happened that we were walking behind you guys. Pure coincidence. Hey, our houses are just over that way, so we'll be going now. Um, look, we weren't planning on getting in you guys' way, and there's nothing strange about it either. Strange. Why can't you keep your big mouth shut? Whoa, 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 wait. Damn it. This ain't what you think. You got it all wrong. The man thinks that he's seeing me like a playa, right? Hey, are you listening, damn it? What was I was wondering right now? The man said he was interested in me. It's seriously not like that. Ha, ha, ha. Stupid. We regret to inform that our mission failed. There was nowhere to hide. Well, let's wait here a little longer. Maybe Kanji-kun will come home. Yeah. Huh? What are you guys doing here? You're those stupid lovebirds I just saw. We're not a couple. Why are you assholes following me around? Damn it, what the hell's going on? I ain't saying this is you guys fault. But, damn it. Hey, uh, might we ask something? Has anything strange happened to you lately? Huh? Strange? What's this strange stuff, huh? Are you saying that I'm strange? Huh? No, 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 I, I didn't mean... You shitheads better get the hell out of my face. I'm taking you down. What? Wait, why? I look like I'm joking. I'm joking. What the fuck? It's the other one is the most brilliant. Oh, too much running. Well, nothing happened today, so I guess everything's okay. But it's already been a few days since he appeared on the midnight channel. If this is anything like Yukiko's case, it'll happen soon. Then we can't let our guard down. I think we should come back tomorrow to check up on him. Looks like we got no choice. Let's go home. I'm wiped. Oh, welcome home, big brother. Se ha puesto a llover. Espero que no te hayan mojado. Cómprame el calendario de adviento de Ibai. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? El calendario de adviento, un año de trabajo para que por fin esté totalmente finalizado. La verdad que me parece increíble cómo ha quedado. E incluso me da algo de vértigo y de vergüenza porque nunca he sacado un producto para el supermercado. Nunca he sacado algo tan importante. Este es un calendario de adviento especial porque no solo tiene unas figuras de buen tamaño, en 3D, muy personalizadas, sino que además, diría que es el único calendario de adviento del mundo que tiene más de 50.000 euros en premios. Todos los que compréis el calendario de adviento vais a participar en regalos cada día. Abrís el día número uno. Qué cosa, esto es increíble, ¿eh? Y aquí veis que tiene un código QR. Solamente os tenéis que registrar una vez y a partir de ese registro... ¿Qué putas es esto, man? Cada día esto os llevará como mucho 20 o 30 segundos. Eso es una cosa muy sencilla, pero creo que merece la pena. No solo es que haya ordenadores... Madre, que eso sea lo primero que le viene a la mente al playa. Para dos personas con entradas para el parque de Nintendo. El día 24 tiene el premio legendario. 30.000 euros como un extra de este calendario de adviento. ¿Qué vergas calendario de adviento? ¿Adviento es la marca? ¿O a qué se refiere? ¿O a qué se supone que es, man? Tiene que decir la marca, ¿no? ¿Cómo que no sabe qué es un calendario de adviento? ¿En la vía los he visto, man? A los chicos de clase les gusta jugar a que están en una banda. Que durante el día... Cada día del mes se abre un regalo secreto. Ah, ok. Es nada más eso. Entonces, ok, ok. Pero nunca... Nunca los había visto. Paraná, no solamente lo mismo. Oh. ¿Hola? Es Yukiko. Me dasculpad tener tan tarde. De puta colazo se pegó yerbia. Ah, no, mentira. Tengo algunas llamadas para hacer para el final, así que también llamé a la madera de textiles. Cuando hablé con la madre de Kanji, me dijo que había dejado la casa y no ha vuelto desde luego. Ella dijo que esto sucede todo el tiempo, pero... ¿qué piensas? Eh, mal asunto creo ya. Pinta mal. Ya se lo quebraron. Sobre que todo perdido. Si sería algo que diría yo que... Que picha. Mamando completamente, wey. Saber que no pierde el hilo de toda la conversación. Si le pasó a mi prima, apareció como un chamaco, oiga usted. La madre desaparece por tres meses y vuelve como un chamaco, oiga. Le salgo en la pantalla, la imagen es limpia y clara. Hola, queridos espectadores. Es hora de un mal, mal, mal baño. El madre no quiere salir del clóset. Hoy en día voy a introducir un sitio supremo para aquellos que buscan amor sublime, que supera la separación de los sexos. Soy tu hosta, Kanji Tatsumi, te sirviendo este escandaloso, especial reportaje especial. ¡Para! Literalmente, podrías ser Jerby también. Que me compren paños menores para su gozo. Y por qué no es estufa. Ese era Kanji, sin duda. Que me compren paños menores para su gozo. ¿Y por qué no es estufa? Yo sé que está demasiado confuso como para hablar con claridad. Cálmate. Quiere decir una playa que hasta la borre. Saber que puta se iba a soltar pa' que la borrara. Como si no hubiera soltado semejantes playadas aquí, ya. Sacando a reducir la sabiduría de... ¿De qué era? De su jefe, Azar. Decí decirte a dormir, ok. Fue puta amenaza, güey. Fue puta amenaza, güey. Sigh... Debido a los patrón de hoy, Kanji ya está dentro de la televisión. Me cuento de qué es el canal de la medalla de la medalla de la medalla. De los conocimientos adquiridos por mi estimado colega Roy. De los conocimientos adquiridos por mi estimado colega Roy. No quieren que uno sea feliz playa o sabe que lo puede hacer feliz. Ya mucho. Ya estuvo bueno. Jajaja. 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 Adrien estaba diciendo que hacía banca. Pa' que el trato, man. Pa' que sepa nada más por si está interesado, man. ¿No piensas? A pesar de que alguien les pidió. Pero si realmente intentes, no funciona. Y no solo una vez. Si este rumor se muere y todo el mundo empieza a ver el canal de la medalla. Puede causar una gran panique. Si Teddy está correcta, las personas que ellos mismos crean lo que vemos. Así que no es random. Es específicamente relacionado a quien se muere. Hmm. Yukiko también tenía un programa. Pero ella no recuerda hacer algo así. Um. Esto puede ser un poco sobre el tema, pero... El culprito probablemente está viendo los programas que vienen, ¿verdad? No hay certeza. Probablemente está sentado y disfrutando... Oh, espera un segundo. Me lo juro. Probablemente está riendo su cabeza en el canal, viendo el show que viene después de que le pide a la gente en la televisión. Oh, entiendo. Sí, definitivamente es posible. Ech. Ahora cuando me pienso de la matrimonía, obtengo esta imagen de un total enfermo. Si muero, vendan mis consolas y el toca discos. Y comprese su gráfica. Perfecto. Me parece. Quiero ver todo sobre ti, Yuki-chan. Espera. Entonces, si la gente vio el show de Yukiko, ¿crees que la gente estuviera viendo lo que me ocurrió también? ¡Oh! ¡Esa es eso! ¡Eso asesinado es carne morta! ¡Solo en su cara! ¿Qué opinas? Estoy muerto desde que ella se fue. No me la conté de lo más. ¿A poco estuvo a tener tocadiscos? Todos habéis redoblado vuestra resolución para salvar a Kanji. Pero es que ¿por qué, huevo? Nivel 3. Ok. ¡Hue puta sal! Vamos a quedar ciego de este juego, ¿qué? ¡Chie! ¡Esos dos últimos eran la misma cosa! ¡Uh, lo sé! ¿No? Mi baraja incompleta sin deseas. ¡Qué duro, Calle! Un poeta. Un poeta. Hey, Teddy. ¿Quién está aquí, ¿verdad? No. 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 Compartiendo conocimiento, como siempre. Compartiendo conocimiento. No. 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 No lo he visto tan bien. Solo necesito algún tipo de acento. Algo que me dice lo que realmente es. ¿Por qué preguntar por alrededor y encontrar gente que conoce a Kanji Kun personalmente? Ah, son como postes de luz. Eh, como postes. Las antenas esas raras. No, por aquí no. Me imagino que yo quiero preguntarle a la mamá, por ejemplo, ¿no? ¿Puedo decir algo? Pero voy a guardar. Aprovechando. Bueno, si me deja. Ya, sí, aquí está la mamá. También venas a preguntar por Kanji. Me pregunto dónde se habrá metido. Siempre hace lo mío. O sea, a veces sonó mucho. Un chico... Un chico menudo vino preguntando por él. Ya se lo dije a él también. Pero hace un tiempo que no lo veo. Un chico me preguntó por Kanji. ¿Será el niño bajito de la otra vez? Si fue él, podría saber algo sobre Kanji. Decirles buscar al chico. A la puta, yo sé más dónde lo busco. A ver, la otra vez estaba por el colegio. Ustedes dicen algo. Una gorra. No creo que ande por aquí. He visto a alguien así en algún sitio. A lo mejor lo vi cuando estaba de compras. Estaba de compras. Con la otra vez. Es... Puta, chamaco. Este es eso. Lo pedir y pedir mierda. El Yunez supongo. Ve al otro ligando. Ve usted. El Guisú con él, ya se. Sepáremonos y echemos un vistazo. Vamos a ver si le puedo dar la vara a esta. La bebida esta que esta pidiendo el chamaco. Como que no has ganado nada. Que se refiere como no has ganado nada, me lo dio o no me lo dio. Yo voy a asumir, perdón, que me lo dio. A ver, si, si me dio los dos. Manikita Tatsu Satsuyime. No, no voy a decir nada más, ok. En este juego esta hora pasa el tiempo, ma, eh. Depositar aquí antes de ir a seguir buscando el ma este. Si, si, tiene pinta. Leer la fortuna, si. Tiene pinta de que pasa el tiempo. La verdad es que en el Yunez yo no puedo explorar mucho realmente. Pero tampoco hay ningún otro lugar. Si, un divertor es como un niño bueno, si. Si, no, es que no puedo entrar. Tomate espiritual, díganme esa bomba. Pero, ¿me dice dónde está el otro ma, eh? No. ¿Y usted? Un chico con gorra. Lo hizo. Últimamente viene a pasar el rato. Hasta me preguntó cosa sobre ese incidente. Está bien hace un rato, pero puede que vuelva mañana, ¿no? Decide regresar aquí mañana. Ok. Me viene que ahorita no hay nadie para pasar el tiempo. Voy a ir al colegio, a ver si aquí hay alguien. Pero no creo que haya nadie. Capaz dos clubes, porque los otros dos más me imagino que están ocupados. Me imagino que alguno de los clubes es el de furbo. El de furbo, sí. Perfecto. Va a 30 ese juego. Yo creo que va a 60, pero sí tiene algo raro, ma, eh. Sobre todo cuando uno está como interiores y como madera. Como que la... Como que se ve muy raro. Tipo, no son bajones de FPS, pero algo raro eso. No sabría decir qué. Como que la textura se despicha. Tipo, ahorita que... Ahorita que vuelva le... Le digo. Pero sí, sí. Creo que eso es lo único, ma, eh. Sí, sí, sí. Entonces sí. Sí, desde el primer día ya me quedé madre. ¿Por qué a esta hora le pasa esto? Pero no... No le he puesto más atención. Tu diligencia ha aumentado. Perfecto. Me subió la diligencia de nivel, decía. Atenas. Ahorita, a mí también te toca limpiar. A su madre, hijo de putas. Otra vez, antes de limpiar, practiquemos los regateos. Furbo, ojo. No habéis empezado siquiera, en fin. O lanzo varones o algo. Eso no es todo. Eso no... Eso no es tenis. Quédate por ahí y juega de defensa. Ok. De defensa, perfecto. Tienes que verme en cancha de baloncesto. Perfecto. Nivel 3, ya. Nivel 3, ya. Oye, Daisuke. Ya habéis terminado de entrenar, ¿no? Quieres, eh... Eseisegata. Todavía estamos entrenando. Ya nos vemos luego. O este man. Te importa que te espere. Molesto. Necesitamos concentrarnos. Qué vedolio. Nada, este man sabe lo que quiere. Definitivamente. No se lo tengas en cuenta, anda. No sabe más que pensar en furbo. Qué máscara picada. Bueno, ¿cuándo empezamos? Ok. Lo que pasa es sobre todo de interiores. Esta maravilla. Donde se mueve la cámara. Ve al piso. Como que se... Madre, no sé. Sobre todo donde estoy ahorita. Que es como de madera. Se ve rarísimo, madre. Y en la escuela, que todo es de madera. Pasa un pichazo más. Madre, no está haciendo nada. ¿Sientes que te relacioné con nada? ¿Cómo no está lista para avanzar? Eh... No aguanto para ver si hay alguien más. Porque si no voy a avanzar, puedo rezar otro día y... A la calle comercial a ver si hay alguien. Creo que el coraje no lo ha subido, ¿verdad? ¿Dónde era que se veía? Eh... Estado. Aquí. Ah, no. El coraje sí lo subí, ¿ya? La comprensión, madre. ¿Cómo subo comprensión? No puedo ir al hospital. Baja, en un ratito no me fijo. Voy a ver. No, madre. Tengo que hacer estrés. A ver, no me dejan. Ahora me sube la diligencia, tengo que ver si hay más libros de mañana, cuando se veía, cuando se veía veo si hay más libros. Ah bueno, pero tengo el coraje, ¿con qué coraje era el que ocupaba para entrar aquí de noche? Muerte blanco, vino a ofrecer un amuleto para celebrar el séptimo cumpleaños de mi criatura. Pero tengo tanta hambre que no puedo ni caminar, menudo vergüenza. ¿Tienes pez dorado rojo de sobra? ¿Tengo qué? ¿Dónde puta saco eso? Ok, supongo. Pez dorado rojo. Solo se me ocurre aquí, pero no creo que esta madre lo venda. Se desbloquea el 25 y se ocupa la diligencia del 3. Ok, tengo la diligencia del 2 ahorita. Tengo un pequeño... Pequeño se llama Aki... Akihiko. Akihiko no era el de... El de boxeo del Persona 3. Veo a Carmen de Madirena, ahí playa. Le llamó la atención. Últimamente da igual la comida que le ofrezca, se niega a comer. ¿Es porque trabajo por la noche o por...? Podría ser que se haya dado cuenta que no soy su verdadera madre. Se estén preocupada que no puedo ni dormir. De pronto el pez comienza a nadar alegremente en su pecera. ¡Akihiko es el pez! Ah, que quiere comerse tu mariquita Tatsuhime. O sea, que cosa nada era, sí. Por favor, no vas a ver que mi pequeño se coma ese bicho. No quiere comerse las migas de pan que le he dado. Este paso, por favor. Mi pequeño es el único apoyo emocional que tengo, te lo suplico. Sí, tome. No me importaría que ahora intentases ligar conmigo. No, gracias. Era broma, no te lo tomes todo tan en serio. Aquí tienes tu cena. Ha salido de la boca del pez. Es un anzuelo. ¿Akihiko de dónde ha sacado esto? Resulta que mi chico tenía un anzuelo clavado en la garganta. Por eso estaba tan triste. Qué alivio. Seguro que ahora se pondrá bien. Ok, tengo un anzuelo. Bueno, ahora sí puedo ir a pescar. En algún momento. Saber dónde, putas. Me alegro que ya estés mejor aquí, hiko. Tomate migas de pan. Recuerda contar hasta 20 antes de tragar. Ok. El pez de la pecera ignora tus migas de pan por completo. Ahí se conseguía la anzuela. Buenísimo, Asaver. Ahora que ya está recuperado. Ahora que ya está recuperado. Se está dejando llevar y hace peticiones extravagantes. Conocí a un hombre que era igual. Y es que te dé migas de pan. Si quieres te doy. No tenía migas de pan. Ok. Te daré más migas de pan si me traes. Mariquita Tatsubini para mi pequeñín. Tengo otra, de hecho. ¿Cómo? ¿Cómo es el intercambio? Supongo que ahorita no puedo. Tengo que volver otro día, quizá. Ok, hay que descubrir cómo se pesca. Y sacar la vara esa. Y parece que no hay nadie. Bueno, la rillera, ¿dónde es? Era como el... Ah, está ahora. ¿Dónde está el perro? Quede vivo hay algo más adelante. De nuevo, voy a pasar el tiempo con Nanako, supongo. Aunque había algo. Yo tenía un libro que no había terminado de leer, ¿no? No me acuerdo cuál era. Creo que solo era uno el que me quedaba de los que tengo. Pesca para novatos. Léela para poder pescar más. La voy a sacar de nuevo eso. Bypass. Qué vedo, dígame. Según la previsión del tiempo, no habrá niebla durante una temporada. Mantecamos la calma, como siempre. Podemos hacer lo correcto y perfeccionar nuestras habilidades. Ok. Si perdemos los nervios, no le damos ningún favor a nadie. Aprovechemos el tiempo antes de que vuelva la niebla para sacar ventaja y tener posibilidades de salvarlo. Ok. En Tancun, ha colgado los resultados de los exámenes. La maldita obra de la verdad. Quiere decir echar un vistazo y que queda él. Decir echar un vistazo y ver los resultados de los exámenes. Ok. Estás entre los 10 mejores. Y, we puta, felicidades, que vedo. Qué listo eres. Tus amigos del vínculo social te están felicitando. Has estrechado lazos con tus amigos. We puta. Ya se acaba el descanso para comer. Hace que volver a la clase. Volver a la clase. ¿Cómo que vedo? Se llama Yerbón Quevedo. Ese es el nombre. Opiniones. No he visto a la Mari otra vez, pero ahorita se me olvidó. Perdona, solo estoy cansada. Vas a ir al ensayo, ¿verdad? Nivel 3. Ok, pero ¿va a subir o no va a subir el vínculo? ¿Qué br*** me está enseñando? Dale, dale picho. Total, voy a tener que farmear a la mayoría. Me sorprende lo mucho que se parece una oleada. Playa, es que como le digo, están las varas estas del... De los Quantum Dots que le estaba diciendo ahora. Y esa vara tiene otra vara que se llama Full Array Local Dimming. Esa vara es... Que divide la pantalla en zonas. Es lo más cercano a un OLED sin ser OLED, por decirle algo. Manteniendo el brillo tan alto que tiene la OLED en comparación a las OLED. Esa vara es la iluminación por zonas. En lugar de una sola luz por la parte de atrás, su pantalla, póngale que tiene 6. Por decir un número, ¿entiendes? Entonces en las esquinas, cuando no ocupa mucha luz, nada más se apaga. O baja el brillo más bien, no se apaga. Porque no funciona así los LEDs. Pero sí, es lo más cercano a un OLED sin ser OLED, digamos. Es muy pichurote toda esa mierda, man. Yo he escuchado esta vara de los Quantum Dots, pero nunca me había puesto a ver cómo era que funcionaba, man. Es una puta fumada. Yo no sé cómo mi mierda hacen que eso tenga... Tenga sentido, güey. Que sin más. Funcione. Son las de Samsung. Es tecnología de Samsung, correcto, man. Sí que aún es pronto, pero es momento para parar. Ok. No, ¿cómo que no? ¿Qué le pasa? Todavía no sonó del timbre. Quería deciros temprano, vaya panda de vagos. Tenías que tomarlos en serio. No se queman como el OLED. Ya, pero igual esa vara de quemar del OLED no siempre ocurre. No es como que sí o sí pasa, que se quema. Pero sí es cierto que está la posibilidad, que esa es la cagada. Puede que tenga mala suerte con un mal panel, va. A lo mejor te estás desfrazando más de la cuenta. Parece que soy la única a la que le importa a este club. Basta de frenaros. La razón por la que nunca eres la protagonista es porque actúas así. Ish. Yumi. Sí, tienen para... Bueno, la mayoría de OLED hoy en día tiene varas para que no se queme. Tipo que se ponen protectores de pantalla, que se le baja el brillo, que se apaga. O que... Hacen como una limpieza de los píxeles. No sé cómo es que funciona. Bueno, sí, eso. Justo. Eso es lo que usted puso. Ahora al ver al instituto, no olvido estas pertenencias. Es hora de irnos. Ok. Yumi se queda quieta y en silencio. ¿He hecho mal en decir eso? Han sido las formas. Quizá tenga razón. Enseño para contraer mis emociones en el club, pero en la vida real no lo aplico. Yo me sonríe con ironía. Seguiré ensayando en la ribera del río o donde sea. En cualquier sitio menos en casa. Ish. Hay un monitor de Samsung OLED. Que también... ¿Cómo se llama? Que ese monitor tiene la misma tecnología de Quantum Dots, pero aplicado OLED. Eso está fino también. Este cobre todo el domingo. ¿Por qué? Eso pasa más en los monitores que en PC. En los monitores para PC. Sí, ¿no? Porque el tipo pasaba mucho en los primeros modelos de los OLED. Que una imagen random se quedaba pegada en pantalla. Como que la foto de esa madre que está ahí. Que la foto de la Yumi se quedara ahí pegada. Y usted se ponía a ver Netflix o lo que sea. Y estaba la imagen de la madre ahí. Pero como le digo, pasaba mucho en los primeros modelos de OLED. Ya los OLED en pantallas están muy avanzados. Y en monitores el detalle está en que se llevan al fin y al cabo al límite. Entonces ahora... Ahora están en... Están al límite y apenas están empezando a implementar y toda la mierda. Entonces ahorita la segunda generación de OLED en PC es probablemente la buena de verdad. Es un swap, pero tengo lunes martes libre. En los S7 de Samson pasaba muchísimo. Se quemaba muy rápido esos vanes AMOLED. Qué estúpidas, güey. En teléfono, para colmo, güey. En teléfono sí tiene que ser un dolor, güey. ¿Ocurre algo? No, pero gracias. No hay nadie en mi casa. Mi madre va directamente al hospital en cuanto sale del trabajo para verlo a él. No tiene mucho sentido que me vaya ya a casa. Cuando estoy solo no paro de darle vueltas a todo. Pienso en el pasado, en cómo han acabado las cosas y demás. Creía que me olvidaría de todo. Perdona, no hago más que quejarme. Olvídate del tema, ¿vale? No puedo. No seas cruel. Podría ser un poco más amable con las chicas. Parece que Yumi se ha numado un poco. El teatro nunca me falla, perdón. Ese es él, saldré adelante. Pase lo que pase, no lo abandonaré. Eso es. Si hubiera estado sola me habría deprimido muchísimo. Me alegro que estés aquí. Espero que te quedes a mi lado un poco más de tiempo. Tiene una imagen en la hora de inicio. Sí, tipo, en PC uno tiene que tomar ciertas precauciones, si fuera el caso. Aunque yo he escuchado de mucha gente que tiene monitores o pantallas o LED pegadas al PC. Pues, por ejemplo, esta misma gente de Digital Foundry más de una vez han dicho, madre, tengo tres años ya con esta, no he tomado ninguna precaución y ahí sigue como si nada. Eso sí, son modelos LG. Son modelos LG y de los caros caros. Esos hijos de putas, yo no entiendo, güey. Son unos degenerados, güey. Me paré en algún sitio y caminé a casa para enseñar un poco más. Por fin soy la protagonista, tengo que abordarlo. Ok. 0-2016, ya Samsung venía abreteando AMOLED desde 2008. Di placho. Al menos lo corrigieron ya a día de hoy, ¿no? Hola. En cuanto a eso, aquí te había preguntado. ¿Has visto a H en el UNED desde entonces? No, man. Mucha gente me ha dicho que lo he visto a volando por el UNED con cara de aburrimiento. ¿Cómo se enteran de que es que aquí en el trabajo se va a cagar? Si ves a H en el UNED, díselo. Quiero el croma índigo para tener uno igual que el de Xbox, pero el de Play. Este madre, güey. Bueno, no he ido al UNED. Tipo, yo fui, pero no había Dachi. Literal ahorita acabo de ir, güey. Cuando fui a preguntar por el otro madre, pero no había Dachi. Son muy buenas pantallas de monitores. LG, sí. Y Samsung, bueno, yo el monitor que tengo a este lado es Samsung, güey. Obvio, el principal es un LG. Muy bueno, no todo, güey. Cero que nada, la verdad. Oye, el último examen no es bordado. Pero se ocupan guías para estas partes. Qué picha, güey. A ver qué es responsable. Ahorita, apenas de la día, otra vez voy donde la Dachi es el playo. Necesito ejercerte, tío. De vez en cuando yo arte la paga. Pero no te lo gastes todo en putas. Gástatelo en lo que quieras. 20.000 yenes. Perfecto. Si quieres, se la mando. Aguante, voy a ir a ver si lo encuentro. Y si no lo encuentro, llámame la mano. GIGABYT creo que usa panel Samsung. Ay, no tengo idea de ello, güey. No tengo idea de qué panel usa en el GIGABYT, la verdad. No sería raro, güey, que utilizara un panel de Samsung. Hace tiempo hablando de cuando lo llevo. Ok. Vea, vea qué raro cómo se ve. Es que aquí es donde se nota un pichazo en el piso. Que se ve de la mierda, güey. Es rarísimo, güey. ¿Por qué será que pasa esto, güey? Que se ve tan borrosa la imagen. Májate, pues el juego... Uy, ¿qué es esto? El juego no tiene opción de blur o algo así, ¿no? Ni merga, tiene. Y bajar el contraste no tiene sentido. Bajar o subir el contraste, digamos. No, 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 no. Y lo uso para todos, hijo de puta madre. Oh. Hola. ¿Qué ocurre? ¿Necesitas ayuda? ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando, no parece. Es fácil investigar aquí con tanta gente pululando. En verano se fresca y en invierno se está bien. Es buen sitio para... Creo que ya he dicho bastante. Ah, sí, salga saneando. Me quedaré un rato contigo. Eso suena rarísimo. Ok. ¿Qué se hace aquí? Matar el tiempo. Vivir en el quinto pino es un rollazo. No hay que... No hay nada que hacer por aquí. No se parece ni de lejos a la ciudad. No se está tan mal tampoco. Oh, sí. Tú también eres de ciudad, ¿no? Ya te darás cuenta. El pueblo este es un muermo. Ah. Con decirte que mi primera misión fue perseguir a un gato. Me puse el traje perdido y encima no me quisieron pagar la tintorería. Después hice de mediador en una disputa de una pareja de casados. Es increíble que me metan a la poli en estas cosas. Aichi no parece estar contento con la vida de campo. Últimamente la cosa se ha puesto más peligrosa, así que no puedo relajarme. Sabes que estamos con un caso, ¿no? Aún no se ha resuelto. Descanse, Invix. Los efasos no tienen ni idea de por dónde tirar. No paran de cambiar el procedimiento sobre la marcha. Espero que lo que te he dicho no te esté poniendo nervioso. No tenéis nada que temer. La policía se encarga. Es que Aichi se preocupa por ti. Ok. La carta número cero es la de Aichi. El arcano bufón. Yo siento que este tema tiene algo raro. No sé. ¿Será que vuelve a entrar? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se esconde de la señora? Por poco. Parece que Aichi no quiere cruzarse con ese anciano. Dorme, macho. Deberías hacer lo mismo. No le digas a Aichi Mac que he estado en el Yonez, ¿vale? Ish. No sé yo. Es como Aichi vuelve al trabajo y te marchas a casa. Voy a pasar el tiempo con la mae o leer sobre pesca. Creo que voy a pasar el tiempo con la mae. Aunque no va a avanzar, pero da igual. Total, hay que farmearme eventualmente. Güeputa, no fui a ver si estaba Mari. No, ve ahorita. Ve ahorita y creo que puedo ir al... Ah, no. Yo creo que... Hay que ir al otro mundo, mae. Sí, yo soy parte para pasar a la acción. Tienes que recuperar información para te... Ah, todavía tengo que recuperar información. A la puta. Yo pensé que ya tenía suficiente. Sí, me imagino que por aquí. Kanji, salió en la tele, ¿no? Hace mucho no... Hace mucho lo vi y tenía una cara de loco que nada, mira. ¿Qué tipo de vida puede llevar un delincuente como él? Un chico con una gorra y dices que es de mi edad, bueno. Pues no tengo ni idea. Seguro que lo has visto por aquí. Los nuevos libros de Yomenai-do son de conversación en inglés y origami. Si aprendo inglés, podré leer muchos más libros. A lo mejor debería empezar a estudiar. Hablando de origami, hice unas grullas para el Senbasuru para desearle buena suerte a mi abuela en el hospital. Próximo envío será el 11 de junio. Creo que va a llegar una secuela de la saga Hombre. Qué ganas. Yo ya los tengo todos, ¿no? Ah, no, mira, ya llegaron más. Ah, la puta. Para más diligencia al hacer sobres. Ok. Para más carisma. Profesor acosado volumen 1. Bueno, este me aumenta la comprensión, que es lo que ocupa. Perfecto. No, sí, ya lo vi. La banda de los moteros salieron en la tele, pero parecía que no tenían mucho que decir al respecto. Solo habló la gente de la calle comercial, tampoco dijeron gran cosa. Era esperar que así fuera, estando tan lejos de la civilización. ¿Crees que deberíamos buscar al chico que vivimos cerca de Texines 8.000? Entendido, ok. Las nubes son esponjosas, como el tofo. El tofo es cuadrado y blanco. Me pregunto si habrá otras cosas cuadradas y blancas. Libretas, terrenos de azúcar, dados. Fichas de... No sé qué puta es esto. No cuentan, tienen un lado verde. Se ve qué puta es eso. Esa chica sigue ahí, está mirando un punto fijo. Si no me doy prisa, mi hermana se va a enfadar. No sé si esa chica no puede volver a casa o algo así. Jugun Warra, el amigo de Kanji. Lo he visto por aquí alguna vez, pero ahora que lo he visto, es hace tiempo que no. Me pregunto si volverá pronto. ¿Texila? No. Jugun Warra, no creo que ande por aquí. Pero creo que he visto a alguien en un sitio, a lo mejor cuando estaba de compras, que eso fue lo que ya fui a ver. Ya se enteraba de lo que han dicho en la tele, los chicos de hoy en día, hay que ver. Seguro que Kanji, el chaval de Texila, Statsumi, ha sido el que ha armado este alboroto, es deplorable. Con lo bueno que era de pequeño. En una gorra. Lo que puedo decir es que no he visto a nadie así en las noticias. Hace poco vi una banda de moteros en plena autopista, corriendo con sus motos en plena noche. Ya que mi objetivo es ser el rey de las carreras de motos en Inaba, ver algo tan salvaje fue fascinante. ¿No crees que un hombre debe ser digno incluso cuando ve moto? Sí, sí. Lo que usted diga. La aboronía melodía de los tubos de escape me mola mucho. Kanji. Perdió la oportunidad para poner body. No sé cómo estaba diciendo a mí, güey. Aquí puedo entrar. Y a la puta, entonces. Lo único que tengo es cuando estaba de compras. Ah, véalo. Ahora sí apareció. Es que, madre. Sí, no. Va a haber un punto en el que me quede pegado con esta vara, júralo. ¿Necesitas algo? Aquí viene mucha gente del pueblo a reunirse. Es un lugar la mar de práctico. ¿Ese es el chico con el que estuvo Kanji hace un tiempo? Puede que sepa algo sobre Kanji. ¿Quieres saber si hubo algo raro cuando doble con Kanji? Está bien. Parece ser un asunto urgente, así que te lo diré sin más. Si me preguntas sobre eventos recientes, sí. Pasó algo fuera de lo normal. Sentí algo cuando estaba con él. Así que le dije sin tapuz que me parecía una persona rara. O final beneko. Sí, es que hay fecha límite y no la dicen. Tipo, fue que yo iba a empezar a llover y me iba a meter ya, pero no me dejó. Después de decirle eso, le cambié la cara de pronto. Me sorprendió bastante. Por eso creo que durante el tiempo que estuve con él, sus acciones fueron algo forzadas y poco naturales. Quizá tenga alguna clase de complejo, pero no tengo pruebas de ello. Kanji tiene un complejo o algo parecido. El 27 fue puta, sin nada. Me cago en la puta. Es que tampoco dan tiempo, güey. Es que el 5 no le decían más en un mes. Ve a ver qué hace. Fue puta, güey. Ni una semana. La respuesta es reacción de Kanji cuando lo llamaron persona rara. A lo mejor esta pista le vale a Teddy para empezar. Y ahora es informar a Teddy lo antes posible. Ok. De una vez. Oh, ¿qué hay que hacer sobre aquí? ¿Un fox? ¿Cuándo lo...? ¿Sobre lo misterioso que viste en el santorio está sentado a tu lado? ¿Te habrás seguido sin que te haya dado cuenta? ¿De dónde viene este tipo de gente? Llega, también parece asombroso. Oh, este abogado. Creo que lo he visto en el srino antes. ¿No ves el grupo de tu encuentro con el zorro? ¿Huh? ¿Eres curioso con las luces? ¿Huh? ¿Cooperate con nosotros? ¿No juegas con el zorro va a tener una persona? ¿Y tú eres serio? ¿Entonces queremos dinero en exchange para nos fijar? Ah, ok. ¿Qué es con este tipo? Se actúa como si entiende lo que estamos hablando. ¡Yup! ¡Para vez que realmente entiende lo que estamos diciendo! Pero cuando piensas en ello, eso significa que la policía en cargo y etc. no encontró este fox, ¿verdad? Si lo seguía después de nosotros, entonces realmente es algo. Cerro Aikon ha dañido con seguridad. ¿Huh? ¿Crees que realmente nos entiendes? Bueno, me sentía mal si lo hubiera caído. Pero no parece que nos haría ningún problema. ¿Qué piensas? Que nos ayude. Sí. Y pensando en lo que sucedió en el srino. ¿No crees que este curing sería una gran ayuda para nosotros? ¿Huh? ¿Estás sugerido que la llevara a ese otro mundo? Hmm. Creo que eso puede funcionar. Y definitivamente no quiero que sea todo... ...sulky y llegar a la misión en el barrio. Parece satisfecho. Decides dejar que el zorro haga lo que quiera. Deberías intentar llevarlo al otro mundo. ¿Cómo? ¿Qué? A ver en la tele. Sí, vamos. Vámonos. ¿Ha servido alguna pista? ¿Has encontrado algo? Oh, ¡Has encontrado más sobre Kanji! Ajá, Un complejo. Emmm... ¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que tengo que seguir? Me trabajas para la mezcla ¡Oh bueno! Entonces abriré mi nariz muy amplio y puliré muy duro Hmmmm Oh, creo que encontré algo Se siente como nuestro objetivo ¿Esto es? ¡Suscríbete! Ya sí, está la entrada a lo que sea que es esta bar El ambiente está cargado de humedad Es un sauna, ¿no? O algo así O algo así O algo así O algo así Oh, es muy bueno encontrar pecs Ahí está No hay necesidad de miedo No hay necesidad 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 ¿Es Kanji-kun realmente aquí, Teddy? ¡La nariz, nariz! ¿Estamos realmente aquí? ¡Ah! Ya puedo sentir el dolor que se cae en mi espalda Eso es porque es tan caliente Y es un pendejo Y lo malo Ahí se encontraba a Kanji Ahora solo queda rescatarlo Debes prepararte para la misión de rescate Ok Ok Ok, ¿quién hay para guardar? No va a desaparecer un tiempo de pruebas Ya te he dicho que no tengo ni idea de que eso se come Ok Eso me devuelve al inicio Sí ¿Pero por qué él hate a Teddy? De repente, güey Ya como sea más Yo me retiro por ahí Otra de guardar así Y otra más, ¿por qué no? Así que se lo odio con Teddy Sí, de repente, güey Yo me retiro por el día de hoy más Pero también en estos juegos Me da cosa salirme así, güey Prefiero salir a la pantalla del título Y luego ya ahí cierro el juego Y ahora sí Por aquello Y yo me retiro por el día de hoy más Nos vemos... Mañana, sí, mañana Porque hoy es viernes, ¿no? Bueno, sábado Hoy mismo en la noche Seguramente a la misma hora, más o menos Tipo seis, seis y medio Que sumas buenas noches Descansen Se me cuiden y nos estamos viendo Hasta mañana Descansen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!